Y compañero de Jan de Remastered TV, ¿cómo estás Jan? ¿Qué tal estás? El grupo ayer estaba en la noche haciendo los cálculos, pensando quién pasa, si gana tal, pasa esto, si gana tal, pasa esto. Y la verdad que, yo creo que después de los primeros match, recién vamos a poder saber qué cosa pasa. Está dificilísimo, ¿no? Juan Larva vi su effort y Snow, o sea, no para complicarlo más. Y nada, nada, eso es. Nada, gracias, Edfei, por la bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar, entonces, dentro de muy poquito con esto. Sí, vamos a darle calor al tema. Y tenemos el grupo de la muerte, el denominado grupo de la muerte, en el que, bueno, va a caer dos grandes camps, hijo, porque es que no hay ningún jugador aquí que digas este más flojo, es que los cuatro son unos jugadorazos Larva. Bueno, pues, archiconocido, quedó muy, pero que muy, muy bien la SL pasada. Tenemos a Snow, quizás de los mejores protos, junto con Bisu, que están los dos en el mismo grupo. Y luego a EFOR, ¿no?, que viene del servicio militar y que va a querer dar bastante, bastante guerra. Así que, bueno, épico, épico esto. Voy a compartir también, chicos, si no habéis compartido el, este, aprovechad de ahora, antes de que empiece la acción, compartir el enlace. Y bueno, muy emocionado, muy emocionado. Creo que mucha gente está esperando este grupo este día de hoy, ya. Creo que todos estamos esperando este día. En cuanto vimos un poco cómo se forman los grupos, ¿quién piensa qué va a pasar, ya? Porque yo creo que aquí es difícil mojarse, ¿no? Sí, dificilísimo. Ayer, como te digo, estaba haciendo un poco los cálculos. Tenemos, tenemos a Larva y a Bisu, ¿no? Me parece que son los que juegan primero. Sí, juegan primero Larva y Bisu y EFOR y Snow. Y yo estaba viendo un poco de estadísticas. Recuerdo, recuerdo, la band, por ejemplo, la ganó, o sea, la primera de ellas, la ganó EFOR contra Bisu, 3 a 1. Y Larva le gana en Cercer a EFOR, por ejemplo. Entonces, haciendo, digamos que haciendo los números, diciendo, si gana Bisu o gana Larva, cualquiera de los dos puede perder contra EFOR. Bueno, no, no, tanto no. Porque Larva pierde, Larva le va a ganar a EFOR. O sea, en el papel está mucho mejor su Cercer. Y, bueno, tenemos a Snow, ¿no? Así que, no, no, no me atrevo, no me atrevo a, o sea, tendría que hacer un cálculo muy, muy exacto para predecir quiénes son los dos que van a pasar. Lo veo súper difícil, ¿eh? Va a depender muchísimo, pero si me dices como que ya, ¿cuál es tu corazonada? Mi corazonada es que Bisu le puede ganar a Larva y luego que EFOR le puede ganar a Snow. Yo creo que EFOR y Bisu pueden pasar al final match. Y en el final match, yo creo que Bisu pasa primero. Pero, la verdad que no, no hay nada seguro, ¿no? Además, tenemos dos mirrors, sí o sí van a haber dos mirrors, como mínimo un mirror, así que que dependas de un mirror va a ser, pues, dificilísimo. La verdad que lo veo bastante difícil poder determinar algo para este grupo y creo que es lo bonito, ¿no? Del grupo de la muerte que habíamos estado comentando. Efectivamente, hay muchos mirrors, muy buenos jugadores y, bueno, ya tenemos a la preciosísima H.K.A.I. ahí en pantalla. Para vosotros, mucha gente salando por aquí. Eduardo, 44, Ricky 08, Justo Kana, Rodrigo Cos, Julio 2610, The Thickness también, Seidin, Alan Medina. Muchas gracias, chicos, por animaros aquí, por estar aquí con nosotros esta mañana y por despertarnos tempranito, ¿no? Tenemos ahí en pantalla, como veis, a Larva a la izquierda y a Bisu a la derecha. Y, bueno, esto va a estar que arde, esto va a estar que arde. Aquí creo que mucha gente va a estar con Bisu, ya. Creo que la mayor parte de la gente le tiene mucho cariño a Bisu y quieren que pase ya, ¿no? A cuartos de final de una vez por todas. Pero, bueno, habrá que ver si lo consigo, ¿no? Sí, sí, de hecho que directamente es lo que muchos esperan. Dale, ¿deseas que traduzca? Sí, sí, puedes traducir mejor que mejor. Sí, sí, sí. Oca, oca, dale. Sí, sí, por favor. Le dice, Larva se encuentra muy confiado al pasar a la siguiente ronda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dice Bisu que estuvo practicando tres horas antes de llegar al estudio, así que hasta ahora dice que su condición es muy buena. Él jugará bien. ¿Qué piensas, Larva? Sí, es verdad, es verdad. Yo jugaba muy bien la temporada anterior. He llegado a los cuartos de final. Y esta vez voy a volver a clasificar lo que hice y lo hago. O sea, voy a volver a clasificar. Dice que es un tema también de mentalidad, esta mentalidad trae una mentalidad como limpia, fuerte, para poder pasar. Y Bisu dice, Larva ha descrito su gameplay, su tipo de juego, como, o su forma de jugar, como, bastante cerca a la perfección. Pero estoy preparado, estoy preparado para eso. Tengo experiencia de haber jugado contra Larva previamente. Ahora le preguntado a Larva, una pregunta del público. ¿Te da la perfección de detener este grupo? ¿De haber armado un grupo así? No, pensándolo bien, no después de todo. ¿Eres consciente de que tienes que vencer al menos a dos de estos jugadores, o grandes jugadores? Larva, ¿sabes? Básicamente no importa quién es, lo que sé es que voy a vencerlos. O sea, no sabe cuáles son a los que, bueno, lo que dice él, ¿no? No importa quién es, pero lo que sé es que voy a vencerlos. Para estar en la ronda de cuándo. Bueno, en la ronda de ocho. Yo sé que has enfrentado muchas veces a Larva, le dice el público, pero ¿cómo te sientes esta vez, en esta 10 o la 11? Bueno, Bissu dice que antes cualquiera le ganaba a Larva, pero ahora se ha vuelto un gran jugador. Bueno, dice que todos son grandes jugadores los de este grupo y no va a ser fácil. Larva, ¿qué piensas de effort? Y bueno, y Larva agrega que Bissu es uno de los mejores jugadores contra Zerg. Así que... Claro, dice, bueno, HK Lee dice, bueno, también tenemos que tener en cuenta que Bissu no ha pasado primero a la siguiente ronda, ¿no? Vamos con effort y... Y es no. Sí, el... Bueno, vuelves, vuelves a los torneos, vuelves a la ESO. Hola, ¿cuáles son tus... tus palabras? La chica le dice que las reglas de la ESO las han cambiado un poquito. Y effort dijo que está contento con las nuevas reglas. No sé exactamente a qué se refiere. O sea, ligeramente han cambiado. Yo me imagino que es por cuando él retorna y hay estos best of three, ¿no? Bueno, también le pregunta a Snow sobre el grupo C, ¿no? ¿Qué te parece a este grupo, no? Y le dice, tú mencionaste en un video en YouTube que ibas a estar en la ronda de 8. Tú mencionaste eso, Snow. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Snow dice que es parte de sus metas y además sueños, ¿no? Y tiene eso como algo muy fuerte, una idea muy fuerte. Así que lo dice por eso. No lo dice por los jugadores. Dice que va a ser el primero de este grupo en pasar. En ese video, ¿no? Y le dice a effort, va a ser fácil, ¿te crees que será fácil ganarle a effort, a Snow? No, no va a ser fácil ni ninguno de este grupo. En esta se mueve un montón en traducido y se le fue la pregunta. Pero vamos a ver si. No sé qué le preguntó, pero Snow dice, no, no voy a jugar mal, tendría que jugar mal para perder. Pero no voy a jugar mal, por eso sabrín. Creo que también le dijo algo del problema de la muñeca de Flash, ¿no? Como es tu oportunidad o algo así. Claro, Flash. Lo que me parece también entender es que también hablan de Flash y effort, ¿no? Entonces hablan sobre la condición de su muñeca y que tal vez ha simulado eso como para no estar y no enfrentarse a effort, ¿no? Bueno, ya habla de effort. Ya está que se pone el día. Ah, también, también effort ha tenido la operación, ¿no? ¿Se acuerdan? También está que le pregunta por eso. Ya, ya está. Le dice, le dice que effort como se ha operado y le dice, effort, tú te has operado recientemente la muñeca, ¿cómo te sientes? Dice, sí, yo creo que estoy en una buena condición, puedo jugar bien. No va a ser una limitante, ¿no? Así que nada, eso es lo que pude entender, ¿no? Perdón, Ayan, que te había abandonado para rellenar el agua, pero te está escuchando. Y bueno, lo de decir que Flash tiene miedo a effort creo que es... Creo que es absurdo, ¿no? Es broma, es broma, me parece que se veían ahí, se veían, me parece que es una broma, obviamente. Todos saben, todos saben que no es así, ¿no? Le ha ganado la final de la DSL 6, pero de ahí a que le tenga miedo o algo así. Obviamente es interpretación. Está bastante, bastante distante eso. Por aquí quería agradecer a Nivaz que ha enviado un globito, un... Muchas gracias y también a todos que ya somos 127 personas, ¿cómo se da que es el grupo de la muerte? ¿Cómo se da que esta larva viva eforia, no? Porque no empezamos ni la primera partida, ya somos más de 100 personas. Y bueno, hay ya los gladiadores en pantalla, ¿eh? El grupo de tampoco no es un grupo malo, ni mucho menos, ¿eh, Jan? El grupo de va a ser también un infernal, ¿eh? Sí, no, los grupos de esta y el Cell en realidad son demasiado buenos, demasiado buenos. Sin temor a equivocarnos, ¿no? O sea, y el grupo, sí, claro, como que la coronaba y ahora el grupo de también, también, claro que sí, se vienen, creo que unos dos grupos, pues, geniales, pero hoy es el llamado de la muerte, ¿no? Tal cual. ¿Aló? Perdona, que es que estaba justo yendo agua, que es que tengo la garganta como movimiento, macho. Ahí, ahí, ahí. Yo llevo castellando, el viernes la bombasti, que estoy allí, hoy luego tengo tal y me estoy cuidando un poco ahí de estar hidratado. Y bueno, tenemos ahí a Visu, Larva, F4Slow en pantalla. Aquí casi todo el mundo, gracias, Pasoca, también por el globito. Casi todo el mundo está dando sus cuyes por Visu, ¿eh? Visu veo que aquí en el chat está siendo el gladiador del pueblo. Y bueno, mucha gente se ha hablado por aquí. Muchas gracias, chicos, por conectaros pronto. Y vamos a empezar ya casi con la primera partida, va a ser Larva contra Visu. Partidón, partidón, partidón. Miramos ahí, 51,3% de buen ratio para Larva. El CER contra Protos. 47,7% en general. Y bueno, vamos a ver porque Visu es el amo, el dueño y el señor del Protos CERG. O sea que aquí, en principio, creo que, a pesar de que el top seed de la SL es Larva, creo que Visu es el favorito. Ya, no sé cuándo lo ves tú, pero vamos, Visu siempre que juega contra CER. A no ser que sea contra Queen o algo así, yo le veo siempre, o contra Souma, ¿no? Que es una máquina, siempre le vería como el favorito. Sí, ya vimos que, es más, había por ahí leído algún artículo y decían que Souma era la revelación, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya se fue, pero rapidito. Que ya, la verdad que hay que ver, ¿no? Cuán preparados están los jugadores y qué tal le va bien, qué tal le va en los mapas nuevos, ¿no? En estos mapas nuevos, porque sí o sí lo van a tener que sortear, así que no tienen de otra a enfrentarlo nomás. 62,9% de win ratito, creo que era un 22-14, 22 wins, 14 derrotas, así que Larva no lo va a tener nada fácil, ¿eh? Y además creo que es el top 8 en elo de la SL, de las 8 personas, o sea, el octavo en elo en la SL ratín. Y bueno, tenemos ahí ya el primer mapa que va a ser en Polipoiz, Jan, Polipoiz es el primer mapa, Visu contra Larva, Larva contra Visu. Esto está apuntito empezar, chicos, es un momento de compartir, si lo habéis hecho ya, de gritarlo por la ventana, de despertar a la abuela, de lo que haga falta para que seamos aquí el máximo posible y que no se pierdan estas partidazas. Y ya empezamos, Jan, a darle todo. Vamos, ya ahí me ayudas con el chat, porque sí estoy, creo que estoy con el internet, pero de la Nacha, no de la NASA. Así que... Con el chat, ¿qué le pasa al chat? Está toda la gente bien. ¿Me veis, no? Me está viendo el stream, ¿no? Tenemos ahí abajo a la izquierda, de color rojito tenemos a Larva, y arriba a la derecha, de color azulón, tenemos a Visu. Y a ti te veo perfectamente, Jan, o sea que vamos a darle ahí al tema. Mapa, Polipoiz, posiciones cruzadas, Im-Hyung-Goo contra Kim-Tek-Yong, Larva contra Visu, Cerco contra Protoss, y bueno, Larva que ya está enviando el Overlord, lo envía hacia la base superior. Y bueno, Visu que sacará ya también el Pro para hacer el Visu Bill que él mismo inventó. Y bueno, vemos que Larva ha estado top 16 en la SL8, top 8 en la SL9 y top 4 en la SL10. O sea que cada vez está yendo mejor, mientras que Visu no participó en la 8 por tema de servicios militar, en la 9 quedó en el top 8 y en la 10 solo en el top 24. Cayó en la primera fase de grupos y creo que hay defraudado bastante gente cayendo en esa primera fase. Y aquí tiene que redimirse, tiene que buscar la redención para volver otra vez a ser el favorito de todos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nos metemos, nos metemos en la partida. Está a posiciones cruzadas, vamos a ver. Esto inicialmente, si lo sabes jugar bien, le va a favorecer a Larva. Vamos a ver también, está mucho más lejos del acoso a Protoss y vamos a ver por qué está haciendo ahí Visu. Bueno, todavía, todavía me desespero, me desespero, estoy viendo y no hay mineral, entonces no puedo hacer mucho. Pero huele, huele raro eso, está juntando demasiado y se va a arriesgar creo. Va a ir a Nexo primero, ¿no? Sí, al parecer sí. Ya casi con el trabajador para plantar la Forge. Y bueno, han puesto ahí los rankings de Protoss contra C. Y Visu es el top 1, macho, por encima de Reign, incluso. Reign tiene un 60% de win ratio contra Sergi, Visu tiene un 62%. Así que ahí está el nexo primero por parte de Visu, le sale fenomenal. Ya que vemos como el rival tiene el ajaxi, el primero no del arma. Así que nada, ningún problema. Y bueno, a ver, a ver, porque esto le va a costar, le va a costar caro a Larva. El darle aviso hay una ventajita inicialmente, esto significa que luego ya te va a venir a molestar con el silo y con lo demás. Ahí está plantando la Forge. Y bueno, todo bien, sale con dos pruebas a esperar, cosa que también me gusta mucho. Este build lo estudié en el canal y la verdad que funciona muy muy bien. Vamos a decir es el que hace al 7.30 el push. Pero es un build en el que él es capaz de sacar 46 trabajadores o más de esta manera. Y al 7.10 el 5 cosarios, 8 silos con más una velocidad y los cosarios también con más una de ataque. Y bueno, es mortal ese push. Mortal lo que hace Visu, es de los mejores haciéndolo. Y bueno, Larva que obviamente va a jugar estándar con ese triple hatchery. Y Visu que ya parece que la va a encontrar. Larva que también ha encontrado a su rival. Y mira que tiene el gateway antes que el canon y todo. Y bueno, muy greedy Visu, pero le va a funcionar bien. Le ha salido bien la jugada. Una consulta, estás grabando, ¿no? No, gracias. Dale, 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 muy bien. Son dos minutos. Quiero. Dale, dale. Uff, uff. Se salvó toda la gente de la otra plataforma. Sí, sí, sí. Sí, sí, además es que ahora ya no se graba. Ahora ya no se graba. Como no estoy retransmitiendo por Restring, no se me graba solo. Porque en Restring se me graba en todos los directos que hago. Pero ahora para intentar evitar el lag no lo he puesto. Así que gracias ya, madre mía. Tengo la cabeza. Tengo la cabeza. Bueno, hemos empezado. No nos han perdido nada. No nos han perdido nada. Casi es como si hubiesen adelantado. Iban a adelantar el vídeo hasta esta parte. Ya ni lo sabemos. Para que se la haya perdido. Ha sido Nexus primero por parte de Visu. Hatcher primero por parte de Larva. Y bueno, Visu ha puesto incluso la gateway antes que el canon. Y bueno, Larva aquí va a lo normal que vaya a hacer la Ler. Vamos a ver por qué llega a 100 de gas. Y Ler al toque. Efectivamente por parte de Larva. Tenemos ahí a Visu poniendo la Cybernet Score. Gracias también, Juan Valentín, por el globito. Y bueno, por ahora Visu mantiendo su propio convida. Es característico el micro que tiene. Es una auténtica máquina con la sonda. Dándole vueltas por la base al rival. Para que no le quite ni un solo punto de vida. Vemos que todavía no ha perdido nada de la parte verde. Solo los escudos. Y sale ya el primer silot de Visu para empezar a apretar un poquito a Larva. Y cuidado porque Larva no tiene el overlord en la parte delantera. La base del Protoss. Por lo tanto, bueno. Puede intuir que va a venir el silot porque es el también estándar. Pero no va a ser lo mismo que verlo salir. Incluso Visu parece que lo va a esconder en la parte superior izquierda. Sí, está haciendo el viaje largo básicamente. Y está mostrando el otro silot. Para poder seguramente alejar. O sea, bueno. Mantener a los servlings en la natural. Y vamos a ver si se compra el... No, no se compra el... No se compra el engaño. Lo va a encontrar exactamente ahí. Vamos a ver. No. No, se lanza el ataque justamente para querer aprovechar. Ese... Ese silot que había salido. Ahí está. Regresa. Y se mantiene todavía escondido. Quiere esperar que los servlings se muestren en la natural del mismo Visu. Ahí está. Para poder hacer el ataque de esta. Ahora sí. Bueno, básicamente esperó el timing. No esperó otra cosa. Y los servlings... Pero no le va a dar tiempo. Tiene que esconderse ahí en la parte tercera. Bueno, salen los drones. Así que hay que aprovechar. Si se puede hacer el daño. Vamos ahí como está súper droneando el arma. Sale ya con el siloto. Se va a colar. Y ha visto la doble gate. Va a ver la cita de Visu. Que venía con mucho silo tempranero. Con la velocidad. Pero le acaban de ver toda la estrategia. Larva sabe perfectamente lo que está viendo. No hay corsario. No hay corsario. Y esto significa que Larva va a tener que plantar una shankeng. Probablemente para defender en cada base. Pero vemos ahí como va a tirar el primer trabajador. Consigue matar dos trabajadores por dos. Zayling. Buen micro también de Visu. No nada fácil. Y ahí está la primera shankeng por parte Larva. Que ya ha visto lo que se cuece. Mata otro trabajador más. Cuidado porque va a caer otro ahí casi en el gas. Y lo va a matar también. Y Larva que está destrozando a Visu. Buen rambai por parte del C. Simplemente con Zayling está haciendo mucho daño. Y en la natural de la tercera base. Vemos como esa shankeng ha conseguido perfectamente defender. Ha perdido un drone creo que Larva. Pero realmente ha perdido muchísimo a Visu. Y esos tres hilos no van a poder contra esa shankeng por ahora. Pero cuidado porque Visu va a sacar mucho más. Ya tenemos una citadel muy muy rápida. Tenemos una forge muy rápida también. Y Larva va a tener que andarse con ojo. Porque a ver muchos. Es que viene a cazarse. Si lo tiene mitad del mapa. Y va a bloquear a Visu ahí para que no se puedan colar. Ahí vemos como tapona perfectamente la entrada. Y bueno Larva no puede pasar. Y cuidado porque Visu parece ser que se va a dirigir ya. Hacia la base natural del jugador Zer. Ahí no hay shankeng todavía ya. Y el más uno tiene que estar. Yo creo que dentro de nada casi terminado. Como al 6.30, al 6.45 se va a terminar. Y vamos a ver si es capaz. Ahí ya tiene la velocidad de hacer el protos. Larva que le quiere defender. Y bueno parece que Visu no consigue hacer daño. Larva con ventaja a la partida. Si tranquilamente. Ha comenzado a droniar. Tiene todos esos Zer. Para defender. El digamos en la posición. Te ha visto a ver el mapa. Y ahora pues vemos que caen los Zer. Los Zer rapidísimo. Aunque ya está con la velocidad. Todavía no hay uno de ataque. Y Larva lo hemos visto ya con 5 hatcheries. Vuelve a la base. Sabe que no puede descuidarse. Ahí está. Llega exactamente antes de tiempo. Vamos a ver si se puede cazar ese dron. Para poder cazarlo. Pero ataca al medio también. Ahí van a darse un poco las fuerzas. De ambos jugadores. Por igual. ¿No? Está saca el Sanken también para protegerse. Y los Mutalix. Listos también. Porque le ha visto todo. ¿No? Ese Rambai que importante ha sido. Vamos ahí a Visu también. Que está juntando Corsarios. Retrasando al Guito. Ahí a los Zerlings. Vamos que se quedó esa base. ¿No? Con dos sobrehéroes básicamente. Y bueno. Va por arriba a cazar también. Porque Visu tiene velocidad. Ya tiene uno más de ataque. Y va a querer tener limpio el mapa. Para poder luego hacer las molestias con esos Corsarios. Muy buena estrategia a Visu. Forzando los Mutas. Al ir a Cizar el primero. Y luego me ha gustado mucho el doble Stargate que ha hecho. Larva aquí va a tener que separar los Mutas. Ahí va a perder uno. Pero ha conseguido forzar un poco la mano de Larva. ¿No? Larva ha hecho la contra que normalmente suele ser hacer Mutas. Y ya Visu está esperando que no se doble Stargate. Y aquí Visu va a tener un timing bastante potente. ¿No? En el que antes de que puedan salir las Hidras. Debería poder atacar con unos seis Corsarios varios Siloti. Y sobre todo me preocupa mucho el aire de Larva. Por tierra los Silots simplemente van a estar para molestar. Si hay alguna Hidra que todavía no está ni terminada. La Hidra va a poder entretenerla un poco. Y el tema es que por aire ya hay un montón de Corsarios. Tenemos seis en total. Y van a empezar a dar bastante amor a esos Mutas. Al ir con los Scorch que se va a lanzar. Visu que ataca perfectamente antes de que le consigan impactar. Y aquí este push de Visu parece muy potente. Larva sacando mucho Scorch. Pero el Protoss tiene muchísimo Corsario. Ya tiene seis en total. Y creo que están viniendo incluso a uno más. Vamos a ver porque ahí va a intentar subir la rampa. Además hay los Scorch que se lanzará por los Corsarios. Y Visu que se tiene que marchar. Visu que se tiene que marchar. En cuanto consiga tener un Corsario más ahí. Ahí yo creo que ya puede pelear. Con ese séptimo Corsario puedes matar los Scorch prácticamente todos antes de que impacten. Y Larva que se está viendo forzar sacar muchísimas unidades para poder parar esto. Parece que también está el más uno de ataque haciéndose. Y es posible que esté esperando Visu, ¿no? A tenerlo terminado para quizás dar el pistoletazo de salida y meterse la base de Zerg. Sí, vemos que todavía no ingresa. Esto es, obviamente, obedece. No quiere que el enemigo tenga más, sino que también quiere tener las mejoras. Vemos el 1 de escudo también. También aéreo para los Mutalix. Right up C de Visu buscando todo lo que pueda haber por ahí. Y bueno, Larva ha sacado una cantidad, pero tremenda de Scorch. Una cantidad tremenda, tremenda. Y Visu ya tiene más uno, ¿eh? Sí, ahí está. Ya uno de ataque y se lanza Visu, ¿eh? Sí, Visu es de Gata. Tiene nueve cosas con más uno. Aquí Larva va a tener que separar muy a los Scorch si no quiere que fueran todos directamente estampándose ahí. Cuidado porque intenta que vuelen su round y vamos a ver cuántos mata. Ha dejado cuatro con vida. Ha matado cinco, no está mal, pero creo que cuatro Corsarios con más uno pueden hacer bastantes años sus Mutas. Lo que pasa es que ya empiezan a salir las primeras Hidras. Y Larva ha defendido fenomenal, pero fenomenal ese ataque tan complicado, ¿eh? Porque venía muchísimo, muchísimo Corsario. Él tenía el más uno al Capazón de Aire importantísimo, importantísimo ese más uno para poder frenar un poco el ataque de Visu. Visu yo creo que lo vio y por eso decidió esperar un poco. Yo creo que si no llegaba el más uno de ataque a Aire se hubiese lanzado con los nueve Corsarios sin dudarlo. Pero al verlo tuvo que esperar un poquito para poder sacar su propio más uno. Y ahora ya Larva tiene las Hidras, lo que en principio le saca un pelín de peligro del primer push aquí con Silote. El DT de Visu como siempre, molestando en mitad del mapa, ganando un poquito de control. Visu que se va a lanzar otra vez al ataque, pero solo tiene un único Templar. Y creo que aquí Visu va a tener que jugar más defensivo que ofensivo, ¿eh? Como salga mucho ahí de paseo, podría tener problemas. Ahí le van a cazar el prop, bien jugado por parte Larva. Y ese Templar va a su persona, no lo puede perder Visu y no te creas que tiene demasiado. Y lo van a matar, ¿eh? Lo ataca Larva y este es el problema de salir ahí a mitad del mapa. Igual porque Larva está a puntito de venir con bastantes Hidras también a atacar. Y Visu por ahora no tiene ni un solo Templar fuera, ¿eh? Mira la cantidad de Hidras que tiene ahí Larva. En cuanto tenga velocidad y rango, se va a lanzar y ahí está. Ahí está ya saliendo el Zerg y problemas para Visu, ¿eh? Problemas para Visu, mira la población Larva casi, casi igualando al Protoss. Sí, la ventaja económica del early game le ha sido súper favorable. Y eso que Visu ha tenido un buen opening también con ese Nexus rapidísimo. Pero bueno, Larva ha sabido sacarle provecho. Ha sabido, bueno, también contrarrestar porque ha podido meterse a la base. Qué importante ha sido eso. Vamos a ver también los Metalix metiéndose en la natural. Ahí hay dos canones nada más para proteger. Y toda la demás, la fuerza de Visu básicamente son de esos Zellots. Así que lo tiene un poquito complicado, ¿no? Regresan ahí y vemos como los Zellots... Uff, mira eso. Caza el otro High Templar complicado, ¿eh? Le está dando, pero bastante, bastante. Haciendo mucho daño a nuestro mío. Mira eso. Tiene que regresar algún Corsario para atacar ese Mutex. Es que se quedó ahí está. Apoya el canon también. Y ahora Lurker para Larva, que está muy, muy bien, ¿eh? Está Robotic Facility también para nuestro amigo Visu, que también sabe lo que viene. No vienen en Harderlings, vienen Lurkers. Así que hay que tener Observer, hay que sacar River de repente. Vamos a ver qué se le ocurre ahí. Y tiene que tener muchísimo cuidado en ese High Grant con los Harderlings. Ahí está, se deja un poquito los Corsarios. Gente, no se olviden de compartir, estamos en vivo, totalmente en vivo. Esta es la ASL 11 y estamos en el Grupo de la Muerte, Grupo C. Se cuela con los Corsarios, Visu, por la base principal de Larva. No hay nada que atacar ahí por lo que vemos porque siguen paseando. Ahí está, me parece que ahí se topan con los Overlord. Vamos a ver, ahí está. Supply Block para Larva 108-112, pero ya salió, 102, ya salió al ataque. Viene con todo, vamos a ver por qué ahí pierde otro Templar más. Ha perdido un montonazo de High Templars el jugador Protoss en todo lo largo de la partida de Larva. Consejo cortar por ahí. Va a tener que lanzarse contra los Lurkers, que quiera, ¿no? El jugador Protoss o si no intentar atacar por la parte superior. Le tiran todos los Cannons y Visu están problemas, ¿eh? Jan, Visu están problemas tirando una buena stone, pero no tiene Observador todavía. No tiene Observador. Los Cosarios creo que están intentando matar a un Overlord en la tercera y Visu queda el chichi directamente a Larva que se cuela. Y vaya partida que ha hecho Larva más sólida, tío. Y mira que Visu ha jugado muy bien. Ha esquivado el primer push ahí del... Ha esquivado el push del jugador Protoss, o sea, del Cer con el DT también. Cuando podían venir las Hidras, Visu tenía ese DT en mitad del mapa. Y Larva no ha podido salir cuando... Al principio, porque Visu ya tenía ese DT cortándole todo. Y aún así Larva luego ha hecho un timing attack brutalísimo. Con unos cuantos Lurkers, con muchas Hidras, con ya todos los Overlords también en el ataque. Que para no perderos la base principal contra los nueve Corsarios de Visu. Y nada, Visu ha jugado la verdad que muy bien, muy inteligente. Intentando maniobrar un poco con... O forzar las estrategias del Cer mientras que él hacía luego la contra. Pero Larva la verdad que creo que ha ido un paso por delante con ese más o menos caparazón de aire. Con esos Lurkers también bastante tempraneros. Y sobre todo, no perdiendo prácticamente nada en la defensa. Mientras que con esos seis clínicos iniciales que coló, creo que hizo muchísimo, muchísimo daño en la base del Proto. Así que nada, partido de Larva y Visu se va al loser. Sí, ese fue el punto de quiebre. El punto de quiebre que evidencia su estrategia. Hay que tomar nuevas decisiones en ese momento. Y pues desde ahí o a partir de ahí, también es cierto lo que comentas, ¿no? Visu tuvo buenas, buenas, digamos que iniciativas. Pero Larva tenía el poder económico. Y claro, tal cual Larva sabía que venía el Observer. Así que tenía que tener mucho cuidado. Venía Observer, obviamente, acompañado de algunos High Templar que supo cazar bastante bien. Así que mató todos los High Templar iniciales para no permitir. O básicamente para hacer que Visu se mantenga en su sitio, ¿no? Mantente ahí, cuida tu base. Porque yo voy a estar reventándote, ¿no? Así que eso es lo que hizo Larva. Dominó el mapa terrestre, de forma terrestre casi todo el tiempo. Hasta que salieron los Corsarios. Así que la ventaja estaba para él totalmente. Y la supo controlar bastante bien. No olvidemos que es Visu, ¿no? Es un jugador que también si le das un respiro, una pequeña ventaja. Pues te la va a cobrar bastante caro. Es lo que vimos, ¿no? Que pasó justamente con Larva. Visu salió súper gris del ataque con los Zellots. Hacia la tercera y Larva se metió con 6 Zerlings. Y mató un montón de obreros. Vio lo que estaba viendo. Vio lo que estaba haciendo Visu, ese doble gate. Y bueno, se llevó un montón de obreros, la verdad. Y Visu, pues, salió con esos 3-4 Zellots. Y no pudo hacer daño realmente, ¿no? El Sanken bien plantado. A tiempo también. Así que Larva, la verdad que jugando muy, muy, muy inteligentemente. Está ya en el Winner's Match. Y va a esperar a Effort o a Snow en esta partida, ¿no? Para definir quién es el que pasa en este grupo. Y parece que, como cualquiera, ¿eh? Cualquiera quiere ganar la primera partida como sea. Y pasar a ese Winner's. Porque es la opción más viable de pasar primero. O sea, es un grupo tan difícil que lo que más vas a querer es pasar primero, ¿no? Pasar segundo implica prepararte en más mapas y demás cosas que creo que nadie quiere, ¿no? Lo que quieren es básicamente zafarle y pasar primero. Así que algo se debe tener preparado también. Larva, la verdad, que debe estar frotándose las manos contento porque le queda Effort. Así que Sirk, Sirk. Y, bueno, está Snow que ya hemos visto también que Larva sí le gana. Así que Larva se perfila. Entonces, para llevarse esto primero. Pero vamos a ver, nada está dicho. Puede darse un Mirror también. Y ahí tenemos a Effort. Sí, lo que pasa es que Larva no tiene por qué estar 70% de Winner's Match contra Protoss. Pero qué barbaridad, tío. Pero qué barbaridad, Effort. Lo que te iba a comentar es que Larva no tendría por qué jugar contra Effort. Si Effort pierde aquí y luego pierde en el loser, no se enfrentaría a Larva contra él. Si Larva se enfrentaría contra otro Protoss asegurado. Entonces, no tendría por qué jugar contra Effort. Y, bueno, por aquí tenemos a Juan Valentín que ha enviado nueve balón. Muchas gracias por los nueve globitos, Juan Valentín. Gracias por el apoyo, chicos. Muchas gracias por apoyar aquí a la Africa TV. Y, bueno, tenemos ahí el contracer de Protoss. O sea, de Snow que es solo un 35,7% de Winner's Ratio, Jan. Las estadísticas son aplastantes a favor de Effort, pero aplastantes. 70 contra 35%. Y, bueno, Snow hemos visto que juega muy, muy, muy bien, pero es especialista en contra Terran y contra Protoss nuevamente. Y, bueno, habrá que ver si hoy da la talla contra hacer porque es una partida que ha tenido que prepararse. Sí o sí, sí quería pasar de grupo. Sabía que como mínimo iba a tener que ganar un Ferg para poder avanzar. Y, bueno, ahí le tenemos en pantalla a nuestro amigo Snow. Y esto está a puntito de empezar, Jan. Tenemos a tu... Sí, yo creo que el... Yo iba a decir que tenemos a tu cual favorito, ¿no? Que es Effort. Totalmente, totalmente. Bueno, uno de mis jugadores favoritos realmente. Pero yo esta partida creo que la ganaré Effort. Por eso te decía, va a haber un Winners entre Serge. O sea, es muy probable. Y igual, o sea, yo la verdad que no estoy seguro quién se puede llevar en las partidas. Vamos a ver qué tal se han preparado los jugadores. Ahí está. Ahí están ambos. Bueno, aquí gracias por los 50 globos también, Ascual. Gracias por 50 globazos. Muchísimas gracias por el apoyo. Mucha gente ha compartido. No sé si era Ascual, mi compatriota ahí de España que juega también ahí. Gente, estamos en el grupo de la muerte, ¿eh? Tenemos al mago. Compartida, ha compartido. Tenemos al mago ya, al mago Effort. Al mago Effort en pantalla. Ahí a Kim Jong-woo. Y tenemos ahí a Snow abajo a la izquierda a Jang Yoon-chol. Y bueno, emoción al máximo. Protos contra Zer. El Protos abajo a la izquierda en las 7 puntos es Snow. El Zer de abajo a la derecha en las 5 puntos. De Colos Magenta es el mago Effort. Bueno, como veis Effort, pues lleva ahí la 6 o en 8 no participó. La 9, la 10 no. Pero ganó, o sea, se fue con una victoria al servicio militar. Y se fue por tono alto, ¿no? Y ahora vuelve, vuelve. Y vamos a ver si sigue teniendo ahí algún as, algún truco bajo la manga. Porque, bueno, en su momento fue capaz de destronar a mi mismo flag, ¿no? En la final y todo. Fue súper épico. Y podría intentar repetir la gesta, ¿no? En esta XL número 11. Sí, ahí está. ¿Viste qué loco, no? Ahí están las estadísticas. Top 3 de los Surf vs. Protos en la ASL. Tienes a Queen, Soma y Effort con un 70%. Y también pusieron ahí las partidas que han tenido. Y ha habido un 2-0 de parte de Effort vs. Snow. Eso es lo que te digo. O sea, yo veo difícil que Snow le pueda ganar a Effort. O sea, ya por tradición, por estadística, por todo. Ya se conocen bastante bien. Así que me parece por ahí que Effort tiene o conoce los puntos débiles. Así que nada, bueno. Llegando rapidísimo, Snow hace a la base de nuestro amigo Effort. Que está ahí a las 5 en punto. Sale con el Prof. Sale con el Drone. Ingresa con el Prof. Ahí está nuestro amigo Snow. Y le hace ahí la guardia a molestarlo. Vamos a ver si lo puede complicar un poquito. Ahora sí sale. Este sí es el Sevio, el que va a poner el Hatchery. Y acá vamos a ver qué hace Snow, ¿no? Si le pone... Ahí está, casi, casi. Nuevamente intenta cada momento. Ahí está. Todo lo que está pasando, ¿eh? Sí, bien, bien, bien jugado, ¿eh? Ahí está, ya lo encontró. Ahí lo pone. Ahora sí lo va a dejar poner. ¡No! Nuevamente. Ahí está, ahora sí. Y ya se dejan de juegos. Y, bueno, Effort ha perdido algo de tiempo, ¿no? Vamos a ver si le saca ventaja a eso. Salen los Zerlings ya. Y ahora rapidísimo el primer Zerling. Posiciones cercanas. Así que mucho acoso del Protoss. Bueno, mucho asedio. Mucha molestia de parte del Protoss. Ahí está, manda un Zerling para justamente cuidar ese camino. Sabe que el Zerling va... Miren eso, ¿eh? El Zerling... Qué bueno es, tío. ¿Has visto la vista, eh? Con el Overlord. Sí, sí, tal cual. Porque ha estado justamente esperando eso, ¿no? Sabía lo que le va a hacer. Simplemente quiere cuidar el timing del segundo. Sabe que está ahí. Ahí está, mira eso. Es más, bloqueando ahí porque piensa que puede tener algo más. Y ya encontró la tercera Snow. Sale, uh, el Zerling, el Zerling se va, se va, se tiene que ir el Zerling. Ya sabemos que estos Zerlings son, pero... Casi, casi inmortales, de alguna forma, por decirlo así. Lo que decían, ¿no? Los Zerlings de los jugadores más top. Pues sí, son difíciles de cazar, ¿no? Está, miren el Zerling ahí, atacando el Nexus. Y claro, no se puede regalar. Porque vemos ahí, ya está 100 de mineral. Y rapidísimo, 100 de gas. Velocidad de Zerlings para Effort. Mientras que, bueno, esta salida le ha costado un poquito caro ahí a Snow. Tiene que protegerse. Ahí está. Ahora no va a poder minar tampoco. Pero le quieren bajar ese gateway. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque este... Son muchos Zerlings. Tienen... Van a intentar con la secuela. Le mata al Prox rapidísimo. Y secuela, secuela corto de Ford. Snow que no consigue defender. Aunque también Ford tiene problemas en la base. Porque tenemos un siluetay y un Prox. Pero en principio creo que es un pelín más peligroso el ataque del Zerg. Que el del Proto se la va a ser el rival. Y además la Speed, recordemos que está en camino. Y que en cualquier momento se podía terminar el Prox que cae. El silo que se va a colar detrás de los minerales. Y bueno, Effort que ha perdido un par de Zerlings también la va a ser el Proto. Ya que aquí el multitasking es importantísimo. Casi 500 APM jugando Effort. Sin el casi 505 APM para el jugador Zerg. Y me encanta que Snow en vez de ir a defender con todos los silos. Se da la vuelta y va al ataque con la mayor parte. Mientras que deja uno cuidando ahí la base. Y lo que quiere es devolverle el daño que le está haciendo el jugador Zerg. Bien, juega por parte del Proto. Sé que está sacando una buena situación de algo que podría haber sido muy peligroso. No, y Effort no está haciendo ningún tipo de daño. Está simplemente paseando en la base de Snow. Y está recibiendo mucho daño. Ahí tuvo que cancelar ese Harder Leaks. Y le van a bajar la natural. Y no ha hecho daño. No ha matado mucha cosa. Ahí está. Sale en los Zerg ya. Y además no está minando. No tiene tres bases. No está minando tampoco la segunda. La tercera. Un solo Drone. Ahí está. Se lanza también en esta parte. Quiere hacer las molestias. Y va a salir de Ford. Va a salir. Va a buscar ese timing para cancelar. No está matando ningún obrero. Ahí está. Va a intentar cancelar el canon. Se mete la main. Vamos a ver. Vienen los Zerglings. También se cuelan. Se lo va a colar. Vamos a ver por qué se ha quedado ahí aguantado. Ya que hay un montón de Zellots. No va a poder pasar. Sí, lo logra bloquear. Perdió todo lo que tenía adentro también. O me parece que tiene un Zellots ahí. Ah, sí. Era simplemente un Overlord. Que está en la parte superior. Y bueno. De momento va a atacar a los Zellots. Y sacarlo ya de una vez de esa posición. Que obviamente le va a costar. Vemos que sigue sacando Zerglings. Y hasta ahora sí se lanza el ataque contra el último Zellots. Y bueno. Ahora atrasamos un poquito. Pero creo que la diferencia está un poquito a favor de Snow. Y ahora tiene que tener cuidado de Everford. Vamos a ver por qué se lanza con los Zerglings que tiene ahí. Bueno. Y está bien bloqueado ahí. Vamos a ver. Pero uno nunca sabe. Se le puede colar algo. Ve el timing del Zerglings Square. Everford Stargate. Así que eso. Amigo Everford en este momento de estar así. Súper, súper darneando. Ahí está. Bueno, ni tanto. No le ha funcionado a Lely. O sea. Tenía que haber hecho más daño. El daño que hizo Snow está bien. Y Everford podía haber devuelto mucho daño. Pero como bien comentaste. Los Zerglings en la base del rival no hicieron nada. No mataron nada. Solo. Bueno. Pues molestaron un poco. Pero no llegaron a matar trabajadores. Y bueno. Vemos aquí que ya está Snow con el Stargate. Tiene la citada de todo en orden. No ha perdido prácticamente ni un solo trabajador. Casi 20 de bola por encima. Y bueno. Aquí vamos a ver por qué Ford tiene pinta de que quiere jugar al 5 Hatcher y 5 Hatcher y Hidra. Porque parecía que iba a ir como con muchas Hidras a presionar. Pero por ahora solo vemos dos. Vamos a ver si empieza a sacar Hidras y ataca. Lo que pasa es que ya este pull me parece bastante tardío. Vamos a ver si le funciona. Ya que recordemos que Ford sí que tiene mucho Sterling. Que podría volver a utilizar. Que viene ahí. Y bloquea tío que bueno es el micro. Con los Sterling difíciles de hacer eso. Los hilos se escurren muy muy fácilmente. Y ahí consigue prácticamente dejarlos casi casi a nada de vida. Y las Hidras van a llegar. Ya parece que Ford se va a lanzar con un ataque fuerte fuerte de Hidras. Ahí tiene. Vemos que está amasándolas. Y bueno. Va a ser un pusazo que va a tener que hacer mucho año. Porque está invirtiendo prácticamente. Está poniendo todos los huevos en la cesta de este ataque. Ahí sale con todas las Hidras. Y vamos a ver si no está preparado. Porque creo que vi triple canon por parte del jugador. Protoss. Ahí le ve la Hidra a Efford. Que no le da tiempo a esconderla. Y vamos a ver si consigue plantar un cuarto canon aquí Snow. Si parece que ahí estaba el Pro a puntito de plantarlo. Así que bueno. Snow ya no ha podido perder más. Lo ha visto. Y vamos a ver si le da tiempo a defender o no. Porque Efford ya viene con un montonazo de Hidras. Si me parece que si. Aquí Efford se ha complicado. Como decíamos. En vez de sacar alguna ventaja. Se complicó. Así que se va a Olin. Se va a Olin. Se va a Olin con todo. Vamos a ver si ya se baja los canon. Llegan los Hidras. Está bajando mucho. Llegan más. Vienen más. Y lo complica. Perfecto. Pero vamos a ver. Porque lo logra bloquear ahí también. Se tiene que retirarlo. Lo logra agotar. Lo logra agotar a punta de Obreros. Y Zelots. No está enviando más. Porque también está atacando con los Corsarios. Nuestro amigo Snow. Muy bien. Se baja los canon también. Haciendo bastante daño económico. Tiene que separar ahí las Hyderlings. Y también se puede quedar Supply Block. Así que cuestión importante. Vemos ahí también que retorna a poner de más canons. Y se complica. Porque le quieren bajar el Forge también. Me parece. No sé si ya tiene la mejora. O es que lo ha cancelado simplemente para sacar minerales. Podría ser. Para sacar canons. Digo. Vamos a ver por qué siguen armándose los Gateway. Y buen ataque de parte. Porque parecía que ese Olin no le iba a funcionar. Ahí está el Pylon. Ahora sí se activan los Canons también. Pero atrás no le sirve de nada. Vamos a ver por qué se va a lanzar el Forge. Pero ahí hay un Pylon. Así que tiene que retroceder. Como podemos ver. Caen los Obreros también. Sigue haciendo las molestias. Los Obreros también en la salida. Así que eso es complicado para Snow. No le serviría sacar ahí ningún. Ni un DT tampoco. Tiene que tener cuidado el Forge. Mi creando los Hyderlings como pueda. Y vemos que ya está. Sí, sí. Se suele el ataque. Pero le ha costado la Forge. La Gateway principal. Y detrás no estoy viendo. Yo no sé si hay un Archivo Tempral. No lo ha enfocado. Cuidado por qué se va a lanzar el Forge. Pero no hay suficientes Hydras ahí. El Forge va a tener que jugar. Ahora yo creo que intentar dronear. Ahí vemos la cuarta hatchery. Vamos a ver si empieza a sacar algún drone o no. Por ahora parece que sigue con las Hydras a muerte. Y eso. Tiene un total de 6 Canons. Ahí ya tiene la segunda Gateway. Dónde está ahí ese Archivo Tempral. Es lo que necesita ya para poder tirar una Storm. Porque hasta que no la tiene. Realmente los Canons te ayudan. Pero bueno. El Forge se va a volver a lanzar. El Forge casi seguro de que se va a volver a tirar. Y ahí está haciendo la Lair por fin ya. O sea que parece que está aflojando un poco el ataque. Pero 6 Canons no sé si van a ser suficientes o no. Ahí ya están. Otras 6 Gates por parte del Protoss. Para poder intentar controlarrestar un poquito el juego agresivo del Zerg. Y bueno. La partida creo que sigue a favor del No si sobrevive. Pero el tema es ese si sobrevive. Porque no va a ser nada fácil. Ahí está la quinta de Forge. Parece que otra vez vuelve ahí a la acción normal. Pero sinceramente creo que la economía tiene que estar muy a favor del No en esta partida. El Zerg prácticamente no tenía trabajadores en la base natural. La tercera tampoco tenía muchos. Y no ha sido el 9-7-3. Que haces con 22 trabajadores. Si no que ha sido un push. Yo juraría que con unos 16 trabajadores. 17 como mucho por parte de Forge. Y esto ha hecho que realmente la economía que tiene detrás no sea tan potente. Y bueno. Ahí está la primera Storm. Y cuidado con el push del Protoss. Que cuando tenga 4 Storm. Aproximadamente. Y unos cuantos hilos con velocidad. No es nada fácil para hacer pararlo. Y ahí prácticamente la única carta que va a tener Forge. Yo creo que va a ser tener aspecto de Lurker. Porque el Protoss con la Storm te revienta fácilmente. Y tampoco te puedes permitir hacer muchísima hidra. Porque entonces dejas de hacer trabajadores. Y entonces ahí ya sí que luego en el A-game el Protoss tiene mucho más que tú. Así que es un equilibrio muy complicado de conseguir por parte de Zerg. Pero este es el mago. Es Efford. Y si alguien es capaz de sacar aquí la partida todavía es él. Aunque Snow tiene pinta de que está haciendo la partida que le gustaba a él. Creo que no podía haber perdido una partida mucho mejor contra alguien tan bueno como Efford. Y es una ventaja considerable la que tiene. Ya que ya está sacando esos high-templas. Sí. Como podemos ver siempre en este juego de profesionales. Siempre vemos que las acciones iniciales determinan al final cómo acaba la partida. Y vimos ese detalle. Efford metido en la base con los Zerlings. Cuando ya decíamos que esto es un GG. Pero no hizo el daño que tenía que hacer. Y ahora lo vemos ahí. Ya sufriendo este super push de parte de Snow. Miren la tercera. Y además la tercera tiene la Lair. Así que complicado. Bueno, no se quiere complicar. Snow sigue ahí molestando. Mientras que Efford ha hecho esto, ¿no? Muy, muy inteligente también. Tener algunos high-reliques para estar en la casa de los high-templar, ¿no? Que sabe que es como lo más peligroso. No hemos visto, me parece, el lurker todavía tampoco. Así que más tiempo para ambos. Snow tiene que cuidar esos high-templar. Y ya los vemos también. Yendo solito ese high-templar. Tienes que tener bastante cuidado. Lo está viendo. Hay un overlord ahí. No sé por qué no se ha lanzado el ataque con los high-reliques. Que tiene la parte superior. Ahí está sacando los lurkers también. Vamos, conocen bastante bien el timing push. Ahí está. Se lanza contra los high-templar. Pero sacrifica para eso algunas cuantas. Ahí está. Ahora sí se lanza también. Pero vemos que no hace el daño. El daño contra. Ahí está. Ahora sí. Muy bien jugado. Se baja un segundo high-templar. Pero también caen esos lurkers, ¿no? Ahora sí, observer para el snow. Y complicando un poco la situación ahí de effort. Vamos a ver. Porque también le está cubriendo muy bien la tercera. Tiene ahí puesto... Me parece que tiene puesto un serling. Y se lanza a effort con los lurkers. Vaya mi carazo. Se acaba de cargar un lurker ahí simplemente con los hilos. Todo está espectacular en la parte de la derecha. Efore que cuando iban a matar la hydra la convierte lurker. También buenos detalles por parte de ambos. Aquí el Zerg está un poquito en ventaja. Ya que tiene los lurkers y todavía no tenemos el observador fuera. Pero el protoss debería estar sacando dragón más dragón range más el observador. Y bueno, vamos a ver por qué. Ahí se va a intentar lanzar aún así el jugador protoss. Cuidado porque los lurkers si los pones bien son difíciles de llegar. Pero vemos ahí que están un poco expuestos. Y aprovecha rápidamente no para darle caza. Aquí está el tan temido pus ahí con tanto siloti high-templar. Y tiene que sacar muchísimas, muchísimas hidras aquí el Zerg. Y sobre todo el lurker en la parte trasera. Ahí vemos que tiene un par de ellos. Pero tendría que tenerlos protegidos por las hidras. No puede permitir que mueran en la parte frontal. Y bueno, ahí llega un DT también que va a conseguir cazar fácilmente. El observador, o sea, el globerlor que cae contra los templars. Ahí otra buena stone de nuestro amigo. Pero le cuesta 2-Hitemplar. Bien jugado por parte de Fork. Creo que se ha llevado el mejor intercambio ahí. El lurker que lo caza también muy bien. Ahí el protoss. Y bueno, mientras Snow que parece que está aprovechando para intentar plantar una tercera base. La mineral only. Fork que también planteaba el poner una cuarta. Pero el problema es que tiene al protoss totalmente encima. Si vais a lanzar el jugar protoss, cuidado porque hay varios lurkers. Y aquí este ataque no me parece demasiado bueno por parte del protoss. Hay muchísimos lurkers. Y la mayor parte de los seros, sobre todo en la parte superior, vemos como están cayendo. Y ahí si consigue esconder las hidras donde los trabajadores tampoco debería ser demasiado fácil para el protoss el poder matarlas. Así que mucho cuidado porque ahí Snow ha invertido casi todo lo que tenía. Vemos ahí el drill con los trabajadores también para poder intentar matar. Pero parece que está haciendo bastante a Jono, perdiendo muchos drones a GeFor, que trata de llevárselos. Pero poco a poco, mira todo el charco de sangre que hay. Un buen ataque por parte, que deja casi a mitad de población al cerro. Sí, lo deja a mitad de población. Ahí está. Vemos Snow haciendo mucho, mucho daño. Así que es probable que tengamos ese protoss versus protoss. Hay viso Snow en el Winners. Ahí está. Vemos que se escapa con los Hyderlings. Y si se cuela muy bien, bien, buena decisión. Matando a los obreros del gas también, los que minan esta parte natural. Pero bueno, Effort ha puesto esa cuarta, aunque hay un Saloth ahí atacando. Y apenas vaya a defenderse, va a lanzar también con esos dergums que ya tiene. Sigue sacando más Gateway. Así que vamos a tener el ataque contra esos Lurkers, que además no hay, ¿no? Ahí hay un solo Lurker también para Effort. Y la población, ¿no? Terrible, la población 104 contra 64. Los pequeños Erroris se van haciendo así, tipo ese, ¿cómo se llama esta película? Efecto mariposa, ¿no? Se va haciendo más y más grande. Tal cual, así es Stargirl. Se lanza ya con este timing push. Y vamos a ver, creo que es un drop de Lurkers. Sí, parece que va a dropear. O Hyderlings, ¿no? Tiene que ser un poco de rodillo, creo que sea un misto entre Lurker y Hydra. Va a intentar dropear la base principal, mientras que dropea la base también. Pero la principal tapa es que haya mucho que matar, ¿eh? Vamos a ver, porque ahí parece que Amada... Se va a marchar y ahora en la Natural sí que es de verdad, pero le han visto con los dos Corsarios. Y vamos a ver, porque no se tiene que llevar ahí... No, pues no tenía nada, era todo fake, ¿eh? Ah, no, era el fake. Todo fake, el de la base principal y la Natural también todo fake. Consigue con eso matar a un observador. Y bueno, cuarta por parte de Effort, que con esto gana un pelín de tiempo para tratar de poner en orden su base, para redronear un poco lo que le habían matado. Cuidado, porque ahí le van a matar también varios overlocks a Effort. Que no se ve bien qué hace con ellos, la verdad. Pues se lleva hacia la base del rival en vez de hacia su base principal. Ahí intenta salvar uno, pero parece que uno va a caer casi seguro, ¿no? Pues lo salva. El Corsario que se tiene que marchar también, que todavía no ha puesto la cuarta, pero que parece que ya casi lo quiere hacer en la parte izquierda del mapa. Y bueno, por parte del CER tenemos un montonazo de hidras, pero no sé si va a ser capaz de parar este push que viene del protos, ya que también viene con mucho dragón, ¿eh? Va a ser muy complicado el atacar aquí por parte del protos. Y la defensa hace cuidado, porque se tira por la tercera muerte a degüello. No creo que la vaya a conseguir cancelar, ya vaya jugando a Effort, que parece que le va a tirar el ex. Uf, no, no. A golpe de Storm lo para todo el Snow, ¿eh? Vaya jugador. Sí, ha sacrificado sus Storms. Lo tiene bien medido, ¿eh? Qué partidón estamos viendo. 17 minutos de partida y cuando parecía que estaba muerto, ha hecho ese amague, ¿no? Pero igual vemos la población también súper lejos, ¿no? 60 de población. Pero le estás cazando los... Sí, muy superior. Los Exemplar con Serling, con Hyderlix. Ahí está. Ahí bien jugado por parte del Snow, que ya pone esa cuarta base importantísima para que comience la diferencia económica, porque tener igual bases, ¿no? Igual bases que el enemigo, cuando es Surge, pues es conveniente para el Terraní y para el Protoss, ¿no? Ahí está. Vemos esa cuarta sobreviviendo sin ninguna mejora, porque el foco de ataque está en la parte inferior central, ¿no? Básicamente. Sigue sacando High Templars y ahora sí lo ve, ¿no? En ese baile lo va a encontrar y aquí se puede terminar, ¿eh? 60 de población por encima. Sigue sacrificando los Overlords ahí para ver la población, para ver dónde están los High Templars, básicamente. Se lanza por la parte central. ¡Qué partida, ¿eh? Quiere matar a ese nexo, ¿eh? Quiere matar a ese nexo, ¿eh? Quiere matar a ese nexo, cueste lo que cueste. Lo va a matar ahora, yo creo. Se llama muy raro. Bueno, buena storm ahí, pero creo que esta vez puede bajarse. No, no se lo baja tampoco. ¡Ah, no, tío! No puedes. Si no bajas el nexo, ¿eh? Si no bajas el nexo, está muy, muy, muy mal ahora E4 porque ha sacrificado un montonazo de lurker, varias hidras y sí, ha forzado para Storm, pero la verdad es que tenía que matar esa tercera gran plan del parte de E4 para hablar a la partida, ¿no? Le ha salido bien y ahora no tiene lurker para defender porque los ha invertido en ese ataque y vamos a ver si consigue milagrosamente defender esto porque parece que tiene muchísimo más el protogente, ¿eh? Creo que aquí Snow va a intentar ya reventar la partida con el astor que tiene, la dragón, sí, muchísimo silo. Y al no ver lurker, vemos cómo puede avanzar con los silo. Tampasas y las hidras tienen que andar para atrás, para adelante, le estira el astor encima y E4 que está perdiéndolo todo. ¡Chichi! ¡Partidón! Sí, en doble población, qué partida, ¿eh? Qué partida bien jugada por parte de Snow y, bueno, tenemos entonces el PvP en el Winners. Vamos a tener a Bisu con Snow y algunos de ellos esperando en el... Digo, a Bisu, a Larva y a Snow, entonces vamos a tener en el final, así que ahí está, tal cual, Larva, con muchas probabilidades de pasar primero y vamos a ver, porque Snow ha jugado bastante bien esto contra E4, está E4 analizando, analizando la partida, ¿eh? Efectivamente, y bueno, el Protoss, la verdad que ha jugado muy, muy bien, ha aguantado ahí ese push de E4 que ha estado a punto de entrar, ¿eh? Pero a punto de entrar, pero bueno, al final se ha mantenido ahí con... firme, ¿no? Se ha mantenido firme con la Stonecraft, ya sabía, Sidín por los 10 globitos, también a Masoca, que creo que había otro también antes. Muchas gracias, chicos, por el apoyo en Africa TV y vamos a tener un Larva Snow en el Winner y un Effort Bisu en el Loser Macho en partidazas, así que esto va a ser espectacular, Ian. Es que este grupo, yo entiendo por qué estamos ya a 306 personas y acabamos, digamos, en menos de una hora ya más de 300 personas. Gracias, chicos, por el apoyo, porque es que son partidazas, partidazas, partidazas y ahora viene el Winners, ¿eh? Vesto sería de más, ¿no? Entre Snow contra Larva. Sí, sí, tal cual, gente. No se olviden de compartir, 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 por favor, porque se viene el Winners y el Loser que, bueno, va a estar lleno de buenos jugadores. Sí, nada. Va por ahí. Sí o sí vamos a tener entonces Mirror, de hecho, en el... bueno, ya en estas instancias avanzadas y en este caso, pues, van a disputar Winners Larva y Snow. Eso está, no sé, eso pinta muy bueno para Larva. Vamos a ver si es que Snow por ahí puede dar la sorpresa o si no, tendríamos igual, ¿no? Snow nuevamente enfrentándose a Effort o tal vez a Visu. Vamos a ver cómo les va también esa partida del Loser, va a estar buenísima, ¿eh? Ambas partidas buenísimas, de todas maneras. Es lo que nos deja, de todas maneras, este grupo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, ahora, espera, voy a poner aquí porque se van a meter ahora ya el Hot 6. Y ya viene el momento en el que los comentaristas se chutan ahí el Hot 6. Así que, a ver, a ver, ahí está mirando la gata en plan de, nos toca otra vez. Yo creo que el de la izquierda lo hace encantado, Jan. El de la izquierda tiene una sonrisilla de que le mola más. El de centro está diciendo, bueno, me pagan por esto. Y el de la derecha, ese que nunca se moja y nunca toma, ¿eh? Nunca toma. El de la derecha, el día de la final, va a tener que tomarse cinco latas. La última vez vimos que el de la izquierda se tomó con dos a la vez. No hizo ahí el doble, ¿no? Le hicieron ahí la de queremos saber si es amigo. Ve, 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 traga, traga, traga. Y dio la talla. Y bueno, por aquí todo el mundo ya un poco loco diciendo que si EFOR va a ganar, que se va a ganar Bishu, que si Larva pasa. Y bueno, Larva está a un nivelón, tío. Larva, yo no sé qué le han dado, pero estas dos últimas SSLs ha pasado de ser un jugador bueno, pero que le faltaba un toque a poder ser, claro, claro, campeón del torneo, ¿eh? Porque la partida que ha hecho contra Bishu ha sido muy sólida. Bishu es buenísimo, pero buenísimo. Le ha jugado muy, pero que muy bien. Y Larva ha estado ahí muy, muy, muy atento. Gracias a Zolta también por los cuatro globitos. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Y nada, ¿qué opinas, Jan? Tenemos Snow contra Larva. ¿Quién se la lleva? ¿Se la lleva al proto? ¿Se la lleva a hacer? Difícil, ¿no? Yo creo que Larva, ¿eh? Yo creo que Larva es un Best of Three y Larva va a pasar. Larva pasa primero. O sea, ese es mi... Y ahorita, viendo estas dos partidas, qué nivel, qué nivel en el que está Larva, ¿eh? Larva, la verdad que se ha preparado bastante. Y yo me imagino también tener tantas SSL como que llegando, porque me parece que nunca ha quedado tercero. Estoy casi seguro que nunca ha quedado tercero en la SSL. Siempre ha llegado a los cuatro y ahí lo han apanado y ha quedado siempre cuarto, 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 perdiendo bastante feo. Entonces, yo creo que Larva también mentalmente debe estar pensando en esta tiene que ser mi SSL cada última SSL. Y lo está haciendo bastante bien. Esta vez también quedó cuarto, la SSL 10. Y bueno, en esta edición pues ya lo tenemos también acá listo para poder alcanzar un poco más, ¿no? Y llegar a otro escalón en esto que es la SSL, que sería, imagínate, una final, viendo Larva, una final. Yo creo que ya está bastante maduro, se ha preparado bastante bien. Recordemos que Bisu, no solo Bisu lo decía, lo decían los demás jugadores también en la ronda anterior. Decían que Bisu estaba en un nivel muy alto. Ahí está. Ahí está. Nuevamente, yo creo que él está esperando que el director, ¿no? Le diga, ya. Está así, ya. No, todavía, espérate, espérate. Así para que se lance el Hot 6 ahí. Qué auspicia este tonel. Acaba de hacer un hidalgo prácticamente. Aquí en España se llama el hidalgo. Cuando te ves un trago todo lo que tienes, se llama, vamos. Y ha hecho ahí, ha empezado a pim, pim, pim. Y luego ya lo ha dejado caer en modo... Y ha faltado las típicas gotitas de sudor, ¿no? Como los anuncios y demás. Para venderte el refresco, un genio. Este de la izquierda es un genio totalmente. Yo creo que el Hot 6 está contentísimo con él. Porque, además, siempre que eso, le da toda la talla. Y lo de la derecha, vamos a ver por qué abre la alta, a ver qué hace. Va a tomar un trago tal cual y creo que un poco más. A ver, abre la alta, pero no ha bebido, ¿eh? No vale abrir la alta, es que bebe. Dale un trago, hombre, dale un trago. Vamos ahí. Lo que pasa es que allí en Corea debe ser tarde, ¿no? En Corea son las... Son las 8 de la noche, creo, en Corea. Y ahora mismo, entonces, también tomarte una bebida energética a las 8 de la noche es un poco... No, te va a costar dormir, ¿no? Te va a costar dormir más que a Jan. Sí. Sí, sí, tal cual. A mí me pasa mucho con el café, ¿eh? El café hace que... O sea, si tomo café a partir de las 5 o 6 de la tarde ya fui. Por eso que para mis streams los voy a vernes tomo café. O sea, tomo café casi siempre. A estos últimos no he estado tomando. Tomo café para estar despierto, porque si no, no la hago. Estoy así con el cansancio de la semana. Pero bueno, bueno, vamos por ahí. Ahí dicen... Jan, no me sale esa larva. Ahí va a apostar mi CTS. Dice... No, o sea, la larva va a ganar tranquilos. Es... O sea, viendo las partidas que hemos visto ahora último... La larva ha jugado tremendamente y contra el viso. Como les decía, estamos hablando de que... No solo porque lo decimos, ni porque el viso lo dice. Los demás jugadores en el grupo anterior están diciendo que han visto a Visu en un nivel muy alto. Entonces al ver a nuestro amigo, pues, Visu en ese nivel y la va a ganarle de esa manera... Estamos hablando de que ahora que se van a enfrentar a Snow... Tiene muy altas probabilidades de ganar, ¿no? Además, en mapas nuevos, yo considero que el larva... Es una de las cosas... Al menos yo... El larva se hace conocido en la ISL4, para mí al menos. Cuando hace estas estrategias en los mapas... En los mapas que teníamos... En la ISL4 se rescataban algunos mapas. Había algún mapa que otro nuevo. No nuevo, sino de los antiguos, pero como coleccionados o seleccionados. Y el larva tenía estrategias que vimos contra Rain y demás. Así que... Ahí está el larva pateando el Pikachu. Como siempre ahí. Y bueno, nada. Y en base a eso, ¿no? Básicamente en base a eso es lo que comento. Me parece que el larva tiene todas las chances para pasar la ronda. Pero bueno, nada. ¿Quién sabe? También hemos visto jugando Snow bastante bien. Pero en el balance, yo diría que el larva se lo puede llevar. Tiene para mí... Que se ha preparado bastante bien. Y tiene los mapas. Yo sé que siempre tiene cosas preparadas en los mapas larva. Es una de las cosas que lo caracteriza. Así que yo creo que esta no es la excepción. Así que eso es un motivo. Se prepara muy bien. Ya vimos en su momento cómo intentó ahí en... Ya no recuerdo cómo se llama el mapa este. Que intentó hacer un proxy Hatchiri en Cezerha. Creo que fue a Queen. Que casi pierde la partida. Y bueno, fue muy, muy, muy épico. Ya no recuerdo cómo se llama el mapa. Era un mapa en el que estaba cerrado el centro. Entonces consiguió pasar un drone rápido. Meter un proxy. Tratar de ganar la partida rápida. Y el rival casi, casi estuvo a punto de perder. Y bueno, aquí está la entrevista de HK League con varios de los jugadores. Que ya sabéis que lo hacen durante el descanso, ¿no? Que les va haciendo preguntas. Muchas son también que envía el propio público. Y bueno, tenemos ahí a EF de nuevo, de vuelta. Ya estoy emocionadísimo de que EF esté de vuelta aquí en la SL. Porque se le echaba menos. Se le echaba menos al mago de EF. Yo todavía recuerdo cuando hizo el burro ahí en la semifinal del SL. Seis fue, ¿no? Y nos puso a todos los pelos de punta. Y bueno, no solo eso, sino también tuvo jugadores en aquella SL. También como el slow drop que hizo contra Last. Creo que fue en el mapa Transistor. Jugadores uno tras otro. Y por eso se llama el mago, ¿no? Porque hace cosas que los otros no hacen. Y utiliza prácticamente cada unidad al máximo. Vamos a ver si hoy vemos a ese EF. Porque en la primera partida hemos visto una buena partida suya. Pero la verdad que creo que Snow ha estado un poquito mejor en el multitasking. Y ha salido con bastante ventaja en el Deadly. Y luego EF lo intentó ahí, bueno, pues arreglar con las híderas. Pero Snow consiguió para el ataque. Y bueno, hemos visto que Snow está también a un nivelazo. Snow, que por mucho que parecía que no tenía mucho porcentaje con Rattie. Acaba de ganar una partida a un Zer que tiene un 70%. O sea, que es que este grupo es totalmente mortal. Cualquiera se la puede llevar. Y no tengo muy claro, sinceramente, cuál va a ser el factor decisivo para la derrota-vitoria de los jugadores. Porque es que creo que si pones este grupo a jugar aleatoriamente, ¿no? En plan de lo repites en el tiempo y lo pones a jugar 20 veces, tendrías todo el resultado. Porque es que es loquísimo, loquísimo, loquísimo la poca diferencia que hay entre estos jugadores de nivel, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahí justo lo que comentabas, ¿no? EF es súper bueno y demás. Pero en ese multitasking que tuvo que hacer y buena decisión de Snow, ¿no? Porque Snow o vuelve a defender o sale al ataque y toma la decisión de salir al ataque y complicar muchísimo, ¿no? Y es lo que termina siendo la diferencia y esto, como te digo, se va bebiendo así como el efecto meriposa. Y va complicando cada vez más a EF. Tuvo buenas ideas, ese fake fue genial también. Ese fake drop que parecía que estaba haciendo, pero al final era mentirita. Nomás para ganar más tiempo le permitió tener esa cuarta. Y, bueno, no pudo bajarse la tercera. La idea es que se lo baje en la primera. Luego va y sacrifica todo para poder en la segunda tener algún respiro más. Pero ya Snow estaba en 157 poblaciones. Una población tremenda sobre la cual se lanzaba, pues, de hecho. Y tenías la natural y la tercera prácticamente a tiro para hacer mucho daño. Que solo llegué un sidestorm hacia una de las líneas de minerales. Que generalmente la tercera era cuestión de tiempo, ¿no? Así que bien jugado ahí por parte de Snow. Y, bueno, eso es también, ¿no? Como tú dices, podemos poner a sortear este grupo, no sé, 5 rondas. Y vamos a tener resultados distintos. Y eso es, ¿no? También hablar también de que seguramente esos resultados distintos tengamos un primer lugar repetido alguna que otra vez. Porque la idea es también se trata mucho de cómo estás en el momento, ¿no? De cómo llegas a estas partidas. Has practicado bien. Conocés bien los mapas. Muchos de ellos también cuando le preguntan si han pensado un poco en el enemigo. Todos dicen que no, ¿no? Todos dicen no. O los más, los de nivel un poco menor, sí, dicen, sí, me ha preparado contra tal. Pero los de nivel mayor, generalmente no, ¿no? O aceptan que el otro jugador está jugando bien, pero no, es que me he preparado, lo he estudiado. Y ese tipo de cosas, ¿no? No, no, no la suelen comentar. Pero, no sé, yo me acuerdo mucho a Jedon y Flash, ¿no? Y le dicen, oye, a Jedon, ¿qué tal has estudiado a Flash? Y le dicen, no, no he estudiado a Flash. No pienso en mi oponente, ¿no? Yo pienso en mi juego. Entonces, es un poco lo que a veces también ellos comentan, ¿no? Me he preparado bien yo, ¿no? Prefiero no hablar de los demás. Así que, se ve, se ve, se ve del lado de Larva. Larva no ha hablado, ha actuado. Y, bueno, Visu sí ha estado comentando que está en buen nivel. Y ahora lo tenemos, pues, en el Losers. Y, bueno, viene este Winners entre Larva y Snow. Ahí está, alistando los puños. Está más delgadito. Larva está en forma, ¿eh? Sí, 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 está ahí. 15 kilos, pero fácil, ¿eh? Está haciendo mucho ejercicio, Larva. Está haciendo mucho ejercicio, sí, sí. Yo sigo en Instagram y paga posteando sus fotos en el gimnasio todo el día. O sea, es como que es lo que más postea, creo, ¿eh? Se ha vuelto bastante con el tema de los ejercicios, ¿no? Así que eso le ha ayudado un montón. Eso también ayuda en el juego, ¿eh? El tener el físico sano te ayuda también a que la mente esté sana. Y no es ninguna tontería. Además, en muchos equipos profesionales de League of Legends también, que son un poco los que ahora mantienen un poco más el tema de las casas de equipos y demás, se obligan, entre comillas. Es decir, tienen sesiones de ejercicio para, justo esto, para no solo estar mentalmente sano, sino también físicamente, que te ayuda un montón. Y tenemos ahí, como veis, Ascension Ultimate, Street, Polar y Rhapsody. El mapa de Larva del Ban ha sido Eclipse y el Ban de Snow ha sido Hidden Track. Así que, bueno, dos mapas nuevos y Polar y Rhapsody, que tampoco es que sea un mapa muy, muy estándar. Y vamos ahí ya casi, casi con las partidas, ¿eh? Larva contra el Ban. A ver quién es el que lo hace. A compartir, gente. Este es el winner's match. Los dos mejores de este grupo van a enfrentarse ya en la siguiente partida. Mapa Ascension. Y es momento de compartir y dejar tu like, por favor, gente. Así que no se olviden de eso, por favor. Compartir, timbrarle a tus amigos, porque se viene el winner's match. Todavía hay para rato, así que vamos a disfrutarlo. Entonces, bueno, mapa Ascension. Dos en punto para Snow. Ocho en punto para nuestro amigo Larva. Y, bueno, vamos a ver entonces, porque Larva, al parecer, sale a hacer el scout en una muy buena posición, ¿eh? Sí, lo manda a hacer a la persona correcta. Ahora, recuerden que si tenéis algún amigo que no sea muy ducho ahí con el tema de encontrar la página que creéis que vaya a tener problemas, en el post de Facebook que pongo, en el que pongo el enlace, tenemos un vídeo en YouTube en el que os explica cómo meteros en África TV por el móvil, por el ordenador, y para que los encontréis muy, muy rápido. Así que visitarlos si veis que van a tener problemas o mandadles también el enlace, porque es muy, muy importante el que conseguamos ser la mayor cantidad de gente posible. Ya estamos 359 personas ahora, vamos a, sigamos a las 500. Soy en el grupo de la muerte y, nada, poniendo Snow ya el pylon ahí en la parte superior de Ascension. Y Larva, vamos a ver si va a el pull primero, al over pull, o si por el contrario se le canta por la hatching primero, contra Snow, o sea, pero contra Visio fue a hatching primero, ahí va a haber el prof del rival y, por lo tanto, creo que ya va a decidir sacar la spawing pull. Y, bueno, creo que ha hecho ese movimiento con el prof, porque creo que si no llega a haber el overlord ahí de Larva, quizás hubiese cambiado la trayectoria, ¿no? Y se hubiese manchado hacia la derecha. Entonces, un poco igual que se hace en algún mapa de 4, ¿no? Que vas hacia esa posición de... Y si ves que el overlord no pasa por ahí, entonces te marchas. Bueno, con eso incrementas tu posibilidad de encontrar antes a tu rival y nada, Snow que llega. Y Larva obviamente ha puesto la pull porque si no el proto le podía bloquear esa hatchery temprana. Así que todo bien, todo en orden, Jan. Y parece que Snow va a salir con Forge, ¿eh? Sí, está. Podemos poner ahí la Forge. Ahí está, pone la Forge, nuestro amigo Snow. Se retira ya también, ahí, porque vienen los dos drones. Vamos a ver si le funciona, porque a Effort, pues, le bloqueó bastante bien el... Le bloqueó ese hatchery también bastante tiempo. Y vamos a ver si es que... Ahora, bueno, Larva está preparado, ¿eh? Ahí está, se expande Larva rapidísimo. Muy bien jugado. Ya sabe lo que le han hecho a Effort, así que... Lo va a evitar, va a evitar ese... Esa diferencia. Y bueno, se guarda, se guarda la larvita para el Zerling. Ahí está, comienza a sacar ya una para este Zerling, como podemos ver. Y Snow por otro lado se expande, mientras llega ahí el Overlord a las 12 en punto, ¿no? Y va a meterse también a la Main, a ver qué está haciendo la parte interior. Salen, ahí está, los dos únicos Zerlings. Y bueno, ya vio que no hay Gate, así que no hay necesidad de sacar más Zerlings. También se lanza el ataque con el Drone, que es el Drone también, haciendo mucho daño. Y los Zerlings, bueno, van rapidísimo a apretar. Vamos a ver si es que ha sacado algo más. Ah, bueno, ahí viene también un solo Zerling, tratando de bloquear. Listo, Larva con los 300, se expande también. No es necesario nada más, va enviando otro Overlord también a la posición. Y bueno, todo contra el lado, ya vio la Main también, para evitarse sorpresas, básicamente, ¿no? Puede tener algo en la Main ahí, con lo que no cuenta. Y también, lo necesario, ¿no? Eso es algo que siempre vamos a ver, ¿no? No sacas Zerlings, porque sí, si no sacas a medida de lo que ves, lo que necesitas en este caso. Y hay un Cannon también para protegerse de partes, ¿no? Que no se fía. Esperando ya los 200, parece Sirenetix Core también. Mientras que sigue haciendo el Scout, ahí está, vemos ese Choke Point. A mí me huele, como te digo, que Larva se ha preparado bien en los mapas, de todas maneras. Sí, Larva está teniendo un buen early, la verdad. Tampoco es que sea malo para el Novo, es un early tranquilo, ¿no? En el que cuando sales a Forge, pues directamente decides que no vas a presionar, pero que tampoco te vas a invertir nada en ataque. Por lo tanto, al final lo que se hace es que se acelera un poco, ¿no? Todo el techo. Vamos a ver cómo la corba está determinada perfectamente para el minuto 4 o 15, que normalmente cuando se termine, se pone el Stargate, y nada, Larva que solo ha sacado dos Zerlings, sabiendo un poco esto, solo ha sacado esos dos Zerlings para tratar de cazar al Pro. Por ahora, Snow lo mantiene con vida y está siendo una partida estándar en la que Larva irá a leer, irá con nuevamente Spiral, cinco Hacheriz y el Protoss, lo nomás que planta irá a Stargate, como veis, 4-10, incluso lo ha conseguido plantar y, bueno, va a intentar jugar con el Cossario, ganar esa información extra, evitar que el Zero pueda ir a mutas. Así que partida muy, muy estándar, partida en la ascensión, en la que, bueno, ya tenemos ese primer siglo saliendo al 4-22 y, bueno, Larva que tendrá que hacer algún Zerlings más, vamos a ver si los tiene ya en 20 o si por el contrario sorprende con el Siloth, aunque creo que lo han visto por mitad del mapa. Sale también segundo Siloth y ahí están los refuerzos de Larva ya saliendo, así que todo en orden para jugar Z también. El Protoss que no ha perdido ni un punto de vida en el Pro, solo los Q2 mantiene los 20 y va a llegar con estos Siloth, mientras que molesta por el otro lado Larva, lo sabe y, como veis, intentaba darle la bienvenida con los Zerlings, pero, bueno, Snow con esto está ganando mucha información, molestando mucho y, bueno, creo que sabe perfectamente que no va a haber un all-in de Hydra ni de Zerling ni nada raro, sino que está siendo un juego muy estándar por parte del Zerg, incluso es casi casi posible que vea casi la quinta o la cuarta Hatchery de Larva plantándose ahí, ¿no?, en la tercera base, ya que estamos en un minuto casi 5 y 7 y el Pro se convida, aunque ya con la velocidad de Zerling parece que no podría perder la jugadora de una por todas. Sí, lo va a perder. Esta cae, pero más de cinco minutos viendo lo que hace el enemigo, sabiendo todo lo que está sacando, también, así que creo que, creo que hay bien jugado para el Snow, mientras más vayas a Tech, mientras más te acerques a Moodle, creo que también le ayuda bastante eso al Pro, o sea, sale rapidísimo el Corsario, o sea, la base del Surf, está protegido, tiene el Cannon, ha sido bastante dividido y yo creo que este va a ser un buen juego y un juego un poquito largo, ¿eh? Vamos a ver esta, buscando, viendo el timing también, así que le ha salido, le ha salido esta, esta forma de ser súper dividido, a ambos debía, ¿no? Sí, la va a plantar 6 hatcheries antes de poner la Hydra D, que yo sepa, todos están mirando el mini mapa, y 6 hatcheries antes de la Hydra D es algo bastante, bastante greedy, aunque ya está metiendo el segundo gas, entiendo que la Hydra D también, aunque no la ha visto, pero entiendo que la tiene por algún lado, y a ver si enfoca natural, ahí está, entiendo que eso es la Hydra D, no, pues no, no tiene, no tiene Hydra D todavía, estamos en el 6-15 y todavía no puedo hacerla, así que tiene pinta de que podría sacar algún Mutilla, pero, cuidado porque ya le han cazado sobre los aquí a Larva, con los Corsarios, salen los Silots y aquí os saca Mutas Larva, o si yo no sé muy bien cómo piensa para esto, porque no tiene tampoco Sanker en la tercera, no entiendo bien cómo piensa pararlo, no vemos todavía Mutas, y el gas no está bajando, porque estoy atento ahí al gas, a ver si por lo que sea de repente abajo han picado, ahí por fin que han picado, si va a ser Mutas por parte de Larva, entonces, para poder para los Silots, pero cuidado porque Nui ya está casi casi llamando a la puerta, estamos en el 6-45, todavía no tiene la velocidad de Silots ni el más uno, pero bueno, Larva ahí como veis, le intenta esperar un poco en la salida, el Protoss que consigue en la velocidad, pero ahí Larva, a pesar de que parezca un Choc Point, creo que le conviene pelear ahí, y ahí ahora se va a retrasar un poquito la Sanker, y los Mutas que tendrían que estar apuntados ahí, pero todavía no están, así que aquí Snow podría empezar a hacer un poquito de pupa al juego de Orcer, ya que parece que se va a lanzar a por la hatch directamente, y también a por los Drones, Snow molestando mucho, y Larva que quizás ha sacado a sus Mutas un poquito tarde, para poder parar este ataque. Sí, pudo recibir más daño ahí, pero vemos que, no sé o si, ahí está Divide Snow, está viendo también las Hatteries, Snow muy consciente, matando drones, también complicando un poquito más a largo, hemos visto justo que era un tema económico, ahí está, bueno, no va a poder matar ningún drone más, trata de colar un Zellot por ahí también, vemos en la tercera, haciendo algo de daño también, mató otro drone, le encuentran el Zellot de la principal, busca el drone herido, pero bueno, no hace más daño, pone los Gateway también, así que, sale con el DT para la tercera, como hemos podido ver, junta también los Corsarios, bien pensado, y ahí sigue, rarísimo lo que haga pasar con Larva, pero bueno, y ahí vemos también el claro ejemplo, lo que siempre comentamos, de cuando el gas está en la parte baja, tienes que usar 4 drones, o 4 obreros en todo caso, y es lo que vemos, en la base, la 6 en punto, cuando la enfoquen, van a ver que hay 4, 4 drones minando, para tener la misma cantidad de gas, que se necesita, y más, si vas a alguna tech, como la que está yendo Larva, y ahí estaría Larcon esperando, y esto, qué buena, qué buena jugada, de parte de Snow, previendo todo eso, tremendamente bien, efectivamente, y bueno, vamos a ver, porque aquí el micro Larva, tiene que ser importantísimo, pero es que ya tiene el push rapidísimo, con el, con el, con el Tarkon y Corsario, y Larva, no tiene Hidras, no tiene Hidras, 6 a la vuelta, consigue intentar, achuchar un poco, a los Corsarios, pero el problema es el Arconte, tienes que bailarle, como le toques un poquito, te va a dar bastante palpero, que bien mata ahí también, los Scorch y Larva, que necesita alguna Sanchez más, yo creo que estará plantando Sanchez, ahí tiene otra más, intentando defender, unas cuantas Hidras también, segunda Sanchez en todos los lados, más una cabalazón terminado, pero, van a cazar aquí, algunos de los que otros, y le van a dejar un poquito, su primer, cuidado porque ahí Larva, viene con todo Scorch, y puede perder todos los Corsarios, aquí el Protoss, bien jugada por parte de Larva, que ha matado la mayor parte de los Corsarios, y ahora con los Mutas también les persigue, y parece que con la Sanchez más, que defensa potente por parte de Larva, y es no, que todavía no tiene la tercera, le va a cazar otro más, que bonito, que bien jugado por parte de Larva, como está jugando con los Scorch este hombre, y no es nada fácil, parar tantísimo Corsario, con más un ataque, y, solo con Scorch Muta, porque con las Hidras solamente es fácil, pero, con los Mutas es muy complicado, que no te lo revienten todos los Scorch, y que de repente caigan, entonces está haciendo unos Hurran muy muy buenos, y bueno, eso obviamente también está jugando bien con estos DTs, intentando tomar el control del mapa, pero, ese primer ataque del Protoss, nuevamente busca, es que haga bastante más daño, sobre todo por aire, matando Overlords, y Larva de Sarai, que incluso se está metiendo en la base del Protoss, para ponerle un poquito en problemas, bien jugado por parte de Cer, pero, parece que con el segundo canon, no va a poder hacer mucho más daño, con esos Botaliscos. ¡Wow! Vemos eso, que pero con las justas, que ya sabe, que solamente tiene cuatro Corsarios, tiene que tener bastante cuidado con eso, hay Larcon, que no hace el ataque, ambos se arrepienten, salen ya los High Templars, pero están cubiertos ahí, Por ese Arcon, por esos Corsarios, tiene que tener muchísimo cuidado, ya ha visto también, lo que le puede pasar a esas unidades, ya se las han cazado, hasta con High Relics, así que yo creo que, nuestro amigo Larva va a poder hacer lo mismo, y salva, salva los High Templars, se lanzan aquí, vamos a ver, porque pudo hacer el ataque, ahí está, quiere distraerlo, para que pueda hacer el ataque, con los High Templars, como podemos ver, pero bueno, va retrasándose ahí, el DT sigue esperando en la cuarta, no hay tercera para Snow, Larva lo sabe, porque está cuidando ahí, justamente la de la izquierda, a las 10 o 11 en punto, y ahí está, un Lurker también, ya en camino, en la cara, de Snow, se lanza el ataque, así es, el único Templar, que había muerto, y este, pues bueno, tiene buena pinta, porque hay unos cuantos, y demás, pero sinceramente, bueno, la ha matado Lurker y Jai, lo ha cancelado, pero no va a poder pasar por ahí, si no ha solastor, contra dos Sankens, bien posicionada detrás, más un montón de Hydras, no va a poder pasar, no hay tercera todavía, como bien comentado, esos 5 o 6 Therese, están ahí, esperando pacientemente, su oportunidad de poder matar la base, Larva que ha hecho, algún muta extra, para poder seguir, tomando el control aéreo, y esto es un poco lo que está haciendo, cuidado porque casi le pega a Larconte, es lo que está haciendo, que Larva mantenga el control, son 11 mutas en total, son 11 mutas, que no son pocos, ni mucho menos, y esto está haciendo, que Snow, por ejemplo, no pueda salir de ataque, o tiene que hacer más Corsarios, o si no se tiene que ir por el Dark Arcon, creo que tendría que salir, con la ruta Corsario, ya que tiene 4 o 5, y cuidado porque ahí, justo a la que planta la tercera, los Zerg se la cancelan, perfecto juego de Larva, que está jugando, vamos, y está jugando a nivel estratosférico, este hombre, cuidado porque, si quiere expandir Larva, y lo mismo, chau Drone, ajá, y eso que lo ha visto, ahí hay un Overlord, sí, Larva jugando muy bien, y Snow sin expandir ese tío, ya estamos 12 minutos, tendría que hacerlo, y se está molestando, con los Zerlings, vamos a ver, está envía el Drone, envía el Prof, y ahora sí tiene que hacerlo, ahora sí, expandirse, si llegan también las unidades, se va el DT también, y se ha expandido Larva, así que, bastante bueno, bastante bueno el panorama, para Larva, efectivamente, efectivamente, y bueno, cuidado porque Snow ya consigue poner la tercera, pero justo a la que Lara pone la cuarta, y el tema son el número de Templars que hay, es que no hay casi Templars, de por otro, es que hay 2 o 3 Templars, porque se están matando todos, y recordemos que todavía hay 11 Mutas en el aire, y los pueden cazar fácil, no hay demasiado tampoco Corsario en el aire, y vamos a ver por qué, se va a intentar lanzar un Templar, que cae, vamos a ver si consigo un segundo, parece que no, los Hidrot ahí atacando contra los Lurkers, pasan muy por encima, intenta salvarlo Larva, pero parece que no se lo va a rodear, que bien lo ha enganchado ahí, y nada, buen ataque de Snow ahí, pero es verdad que ha perdido un par de Templars en el proceso, y Larva, que va a seguir manteniendo un poquito, este baile de las Hidras, izquierda, derecha, para bueno, mientras intentar, supongo que te echará Tier 3, estará haciendo, entiendo la segunda Grupo de Chamber, y también el Nio de Reinas, y por su parte Snow, tiene que estar pensando en tomar también la cuarta, la cuarta no puede tardar mucho más en tomarla, porque la tercera fue tardísimo, y en cuanto te quedas en Minerales, es la base principal de Natural, que en el Protoss le pasa muy muy rápido, sobre todo 15 más o menos, ya estás en Minerales, tienes que tener esas cuatro bases, para poder seguir teniendo gasolina, para poder seguir sacando unidades, aunque bueno, parece que por ahora, el centro del mapa se lo está adueñando un poco el Protoss, y vamos a ver, porque Larva tampoco vemos una gran cantidad de Lurkers, que creo que son necesarios para poder defender en este momento de la partida, ya que hay una gran cantidad de silos por parte, que parece que quieren ir a presionar un poquito la cuarta base de Larva. Sí, Larva tuvo por un momento también el dominio del mapa, pero ahora ya lo tiene Snow nuevamente, lo ha retomado, pero más me parece que Larva se lo está cediendo, es más un tema de, te lo, te permito, te permito pasar, miren eso, se mete también por ese Chalk Point, no se quiere regalar tampoco, buen Side Storm también, haciendo daño, matando los Overlords, ahí casi, casi, se baja ese Overlord, lo iba a dejar Supply Block, si se lo bajaba, y bueno, controlando esa parte del mapa, no, así que bien jugado por parte de Snow, eso le va a permitir también bastante, bastante vida para poder, para poder llevar sus High Templar sin mucho peligro, no, que es lo que, que es lo que más le está doliendo, porque Larva está complicándole un montón, y vemos ahí que se lanza el ataque, son poquitos también, que tiene muy poquitos High Templar, ya ha visto, ya ha visto lo que, de lo que Larva es capaz, tiene que tener cuidado, tampoco se expandes, no, vemos ahí que está acumulando mineral, podría expandirse, saca más unidades también, vemos ahí a los Zellots, y bueno, también podría intentar ese drop con DT, pero bueno, hemos visto que la rama tecnológica escogida, pues no va, no va necesariamente por ahí, está buen Side Storm, pero muy poquito, sigo diciendo muy poquito, ahí está, le bajaron, casi, casi, buen Side Storm, tío, qué bien jugado, ahí está, funciona, le ha pegado muy bien, le ha pegado a todos los Mutas, y también a la Idras, y mira que Larva, Larva se va a contraataque, Larva está preparando en su round, por todos los lados del mapa, mira, mira mi mapa, cómo va a engullir todas las unidades del Protoss, por detrás, por abajo, tiene que tener un poco de cuidado por aquí, porque todavía no llega a las unidades de arriba, ahí, le tira una buena salida, que está otra vez en Lurkes y varias Idras, y Larva está, creo que cortando refuerzos, con esas unidades, porque están un poco en medio, sin hacer nada, entiendo que están esperando un momento, para poder engullir las unidades del Protoss, y también para cortar refuerzos, y bueno, Snoke todavía no ha plantado la cuarta base, pero vamos a ver por qué Larva, Larva no sé muy qué hace con esas unidades fuera del mapa, no está realmente ni cortando refuerzos, ni haciendo absolutamente nada por ello, me preocupa un poco, me preocupa un poco, porque Larva, estoy en la mitad de frente ahí, sin hacer absolutamente nada, no se puede dar ese lujo, no se puede dar ese lujo, vamos a ver, porque ya intenta salir, sabe que es, tiene poco High Templar, así que eso es importante, y eso es creo que lo que quiere cazar, no se me ocurre otra cosa, ahí, no está haciendo nada con esas unidades, y no estás, no estás para darte ese lujo, ahí está, vemos que se lanza el ataque, y bueno, tiene esa posición, va a tener que retornar, y vemos construyendo algo, o algo tiene ahí también nuestro amigo Snoke, a las, a las, tipo 5 en punto, tiene ahí un bloque amarillo, no sé qué será, y cosarios en el grupo, ¿no? Sí, que deberían estar, ahí en la 9 en punto, porque están reventando los mutas, la cuarta base, así que nada, vamos a ver que se lanza con absolutamente todo Snoke, le van a rodear, le van a rodear por arriba, ya está rodeado por abajo también, Larva que, parece que ha conseguido lo que proponía con esas hidras, que es molestar aquí un poquito, y las dragones que van a ser atacadas, incluso por los lurkers, Larva que reposiciona a las hidras, que está en la parte superior, Snoke está cayendo mucho en pole, aquí quiero decir que está mejor, ya que, realmente, vemos como no paren de cara a dragones, que son las unidades caras, cuando lo que buscas es que te maten los siloti, mientras luego tratar de aguantar con las storm, intenta utilizar el high ground a su favor, el proto, sí, parece que Larva se tiene que retrasar, pero, creo que haya perdido muchísimo, muchísimo, y Snoke aprovecha ahora que para poner esa cuarta ya, o si no, ah no, son cuatro silo, son cuatro silots, o aprovecha ya para poner la cuarta, o si no, mira que Larva ya tiene tier 3, tenemos triple evolution chamber, 9 hatcheries creo que son en total, va a poner ahora la quinta base también, y Snoke ahí ya por fin pone la cuarta, pero Larva sigue con ventaja, además, 2 más 1 del Zerg, contra creo que era el más 2 a la armadura, más 2 al ataque también por parte del protos, pero bueno, creo que si Larva mantiene esa quinta combi, que bien le va a cancelar el Snoke, que bien, que buena jugada por parte, con esos tres silo sacando un buen daño, no sé si lo consigue hacer o no, porque Larva también tiene alguna unidad ahí, parece ser que por muy poquito, va a poder defender Larva por muy poquitín, tenía que atacar el hatchery ahí, tenía que atacar el hatchery, con los tres atacar el hatchery lo cancelaba, pero no lo hace, así que se pierde esa oportunidad, nuestro amigo, nuestro amigo Snoke, tiene que cuidar esa cuarta, importantísimo ahí, siguen saliendo los high templars, y ahí está, Cheryl también, va a intentar hacer el ataque con el Cheryl, vamos a ver qué tal le va, porque no tiene tanta energía, va con una sola bala, pero bueno, vamos a ver qué tal le va por el lado izquierdo, puede hacer ese daño, hemos visto que con el Observer, ha estado viendo, que la main está un poco desprotegida, está, bueno, Scystor, 8 de parte de Larva, se lanza con todo, entonces en la parte central, no, solamente está, solamente, ahí está, miren eso, va, tirar tanto al absoluto en Chamberlain, como en The Fireman, o bueno, un montón de trabajo, y Larva tiene Overlord, o no tiene Overlord, sí, 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 lo tiene, qué rápido ha estado, solo se ha perdido dos drones, le va a tirar la pull, lo más rápido que pueda, y le va a intentar hacer el drill ahí, Larva, con los drones, a pesar de que pierde unos cuantos, porque perder la pull en este momento, significa, no puede hacer Marceline, que son la mejor unidad que tiene Larva, casi casi ahora, una fía tiene Adrenal Glance, porque aprovecha mientras Snow, para matar el medio del mapa, ya que Larva había mandado varias unidades para atrás, y aquí Larva necesita sacar Scorch, o si no, le van a estar bailando aquí, en la base principal, todo lo que quieras, no hay más, vemos ahí como vuelve a levantar, y bueno, con esto ha ganado bastante, bastante tiempo el Protoss, y bueno, Larva eso es verdad, que sí que tiene la quinta base terminada, pero, creo que Snow con esa jugada, ha conseguido, el control del mapa, que era lo que le hacía falta, y bueno, Larva, va a tener Defiler, va a tener Tier 3 de Cerperos, con 4 bases, ya te puedes permitir el lujo, de empezar a sacar quizás algún River, de volver a hacer varios drops, con Satell Speed, y de esa manera, puedes intentar, hacer que poco a poco, hacer vaya perdiendo economía, con tus drops, mientras que tú mantienes un poco el mapa, con esos River, que son tan fuertes, y nada, por ahí cuidado, porque Larva se lanza, y Snow quizás le falta alguna unidad extra, veo muchísimas hidras ahí, tiene varias Stor, tiene varias Stor, parece que aguante ahí, el DT podría alcanzar a la quinta de Larva, para Larva. No, no, llega a tiempo, llega a tiempo, tiene el Observer ahí, sí, o sea, decíamos, que este iba a ser un juego largo, de hecho, se fueron rapidito a Tech, pero, bueno, esto le conviene, mientras Larva sigue expandiéndose, de esa forma, está parejo para ambos, todavía van a tener las mismas posibilidades, pero sí, a Snow le falta unidades, está muy cerca, muy pegadito en unidades, a nuestro amigo Larva, y tiene que hacer el Mix, no, no puedo olvidar, vemos cómo ha caído, Mimica rápido, han caído esos Archons, así que tampoco se puede confiar, y Larva, tratando de cortar el mapa, parece que el plan de Larva, es que este juego sea largo, y pueda cortar el mapa, de esa forma, y tendría más bases, y por ende, ganar la partida, así que vamos a ver, qué tal le va, vuelve con ese drop, vuelve a bajar los DTs, o bueno, los Celots, al parecer ya no hay DTs, se ha lanzado el ataque, él a Main, y tiene que aprovechar también, alguna, alguna acción más, se lleva los Celots, ahí está, así que está haciendo que Larva, porque es que le está bailando, le está bailando, porque otra vez aprovecha, la que te molesto, para te pillarte los Lurkes, de prevenidos y solos, y en cuanto viene el Cel, se va a aparatar otra vez, está haciendo, un poco la elástica, de ataco por un lado, ataco por otro, otro lado, otro, aquí otra vez, vuelve a dropear, y es que necesitas ya, los Skulls, no tiene mucho la Larva para sacarlo, pero como mínimo, una, dos parejas, y mira cómo le están cayendo, todos los trabajos de Larva, que no le dan multitasking, está jugando a 400 APM, le están reventando, todos los trabajadores, vaya carnicería, que le están haciendo Jan, Jan, le han matado ahí, casi 10 trabajadores a Larva, con solo dos Silots, y el Noke está empezando a pasar por encima, el Noke podría pasar primero a este grupo, macho, cuando creo que, o sea, no digo que no sea Varo, pero, primero, primero del grupo, no sé si estarían muchas apuestas, la verdad, y no, y ahora le van a poner más, y me parece que con el doble Sanken, va a poder, va a poder defenderlo, Larva no está fuera todavía, pero, el Noke está empezando a jugar mejor el LK, si está jugando bastante bien, está haciendo daño, tiene que mantener ese daño, para poder ganarle al Gran Larva, o sea, de todas maneras, tiene que hacerlo, ahí está aguantándose un poquito, tanqueando con los Silots, atrás los Arkon, necesita las mejoras también, 2-1 para el Zerg, ahí esperando también, como ese DT, que se lanza el ataque, va a caer, muere el DT, ahí está, y ahora sí, nuevamente, contra los Lurkers, limpia muy bien, está jugando con el multitasking de Larva, que genial, o sea, tal cual, como hizo con Kord, ahora está haciendo con Larva, Snow jugando bastante bien, bastante, bastante bien, está haciendo, una jugada, sí, vamos a ver, consume un Overlord, le va a meter la plaga, vamos a ver, no se ha dado cuenta, no hay plaga, no puede ser, 22 minutos, no creo que no, ahí está Darson, y el Pilar del Spire, un poco, un poco raro ese Darson, un poco muy raro, y bueno, parece ser que no pasa, ya he visto que Larva ha entrado en modo pánico, y empieza a pasar, y luego que está empezando a reventar todo el centro de Larva, ese Darson tenía que haber ido un poco más al centro, donde están todas las unidades, todos los Lurkers de Larva enterrados, y el nuevo que ha aprovechado, que no está bien posicionado ese Darson, para entrar con absolutamente todo, y vamos a ver si Larva es capaz de sacar otro segundo de Fire, y quizás aguantar con Lurkers de Larva, que le dajo el Darson, porque por ahora sin Darson, atacar ahí a 6 Arcontes, más Storm, más Dragon, parece muy complicado, los Arcontes son de la mejor escena del juego, lo único que realmente le para un poquito, son las Hydras y el Darson, pero las Hydras, en cuanto le estira 2-3 Storm, son muy muy difíciles, que se mantengan ahí bien, y bueno, parece ser que no está pasando, y Larva están problemas, es chichi, es lo que pasa, GG, tenía ambos una base más, no, 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 esto es un Best of Three, y no, no, Ah, verdad, verdad, perdón, perdón, me emociono, me emociono, pasa, yo te entendía, pasa la mitad del mapa, pero, ya lo he visto, no, 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 tienes toda razón, vaya partidón, sí, vaya partidón, bien jugado, como te digo, lo que se nota ahorita, es que mientras Snow, pase a Middle Game, y lo mantenga ahí a Larva, le va a ganar, sí, hemos visto, lo exponencial que fue contra Effort, y me ha gustado mucho esa jugada, sí, el drop, ese drop con celos, es algo que no se ve, levantar el celos, llevártelo, multitasking, es increíble, pero Snow llega horrorosa, los 350 de APM, y, 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 obviamente, le saca, pero, Snow es uno de los jugadores que tiene más APM efectivo, y vemos que tal, sacándole el jugo a esos, a esos 250 promedio, 300 de APM que tiene, haciendo muchísimo daño, y al mismo Larva que es buenísimo con multitasking, lo ha vuelto loco, igual que con Effort, ambos son buenos jugadores para el multitasking, y bueno, ahora Larva pues tiene que ponerse más serio, vamos a ver, mapa Ultimate Stream, Snow ganando en Ascension, que bueno, tiene algo de sentido, porque los Chunk Points al final, son más convenientes para el Protoss que para el Surf, y, y eso que Larva ha aguantado bastante con los Lurkers, pero bueno, esa cuarta, importantísima para Snow, pues la permite, la permite tener, y vamos entonces rapidísimo a Ultimate Stream, segunda partida, segundo set, segundo round, entre estos dos grandes jugadores, que juegan el Winners, esta vez. Efectivamente, pues ya tenemos ahí en pantalla Larva, en la parte inferior izquierda, Ascension con punto de color naranja, arriba a la derecha, tenemos a Snow, al Protoss de color amarillo, y bueno, tenemos aquí a Im Hongyu, contra Yang Yunshol, Larva contra Snow, Snow que va 1 a 0 arriba, después de, ese buen juego en la primera partida, sobre todo creo que, ha empezado a darle la vuelta con el multitasking, como tú bien comentabas, con esos drops, obligando a Larva a mirar varios sitios, y aprovechando en cuanto a Larva, a mirar a otro lado, para colar otra unidad por otro, y bueno, al final, Larva, incluso se vio con el propio Defiler, estaba un poco despistado, porque Larva estaba mirando varios puntos a la vez, y Larva está jugando a 405 APM, es el mid-lake, o sea que Larva es rapidísimo, pero, vemos como Snow, pues ha conseguido muy bien, el utilizar ese recurso, que mucha gente no entiende, que el StarCraft, aparte de los minerales y el gas, ha habido otro recurso muy importante, que es la atención, es un juego muy mecánico, en el que la atención es fundamental, y bueno, Snow creo que fue quizás el mejor, el gestionando ese recurso, para el gastar menos atención que su rival, y poder atacar justo donde no miraba el ETH, así que perfectamente jugado por parte de Snow, la primera partida. Nine Pulls, Nine Pulls para Larva, y este mapa, es el que tiene la tercera lejos, ¿te acuerdas? es el mapa de la tercera lejos, claro, la tercera es un poquito lejos, es un poquito complicado, poner esa tercera, y vamos a ver, porque eso también, al ser, bueno, lo complica un poquito, ¿no? Vamos a ver, esta llega Snow, la parte baja, está haciendo el gas, Streak Larva, vemos ahí, un, un Pull super temprano, y vamos a ver, porque, se lanza ahí, a buscar, se lanza a buscar Larva, vamos a ver que tiene pensado, posiciones lejanas, así que Forge primero, no lo encontró ahí, Forge primero, y vamos a ver, también sale por el lado izquierdo, Snow, a ver, igual, si está a las 11 en punto, el enemigo, tiene que tener cuidado, y bueno, va a llegar a tiempo, va a llegar a tiempo, con el Prof, de la parte inferior, y la posición cruzada, pues le ayuda muchísimo, o le va a salvar un poco la vida, porque ahí ya salen los Sairlings, ya está. Bueno, va a haber justo, yo creo que a tiempo, vamos a ver si hace el Cannon, al toque, la Natural, como bien comentado, está un poco lejos, ahí va a plantar el Cannon, buen timing, y bueno, tened en cuenta, que también tenemos aquí, bueno, ahora le va a pegar, pero con un Drone, es imposible matar el Cannon, puedes ayudar a que luego, le tenga que pegar un poco menos, pero es imposible matarlo, tiene que tener 3, y el, el probe, como veis ahí, se pone en medio, haciendo el Body Block, y buscando que la arma le ataque, para que pierda tiempo, y el tema que hay aún así, es que en este mapa, hay una rampa, entonces, es difícil penetrar en esa, en esa Natural, por muy lejos que esté, de la base principal, si sacan bien los trabajadores, si defienden la rampa, va a ser muy difícil, para los Cielos subir, porque, porque tiene, mira otra vez como busca el bloqueo aquí, Snow, va a intentar retaponar, tapona perfectamente, doble caro terminado, y nada, no que, ese opening, deja atras, atrasadísimo el largo, tío, pone la tercera, y nuevamente lejos, se le encuentra, y lo va a pasar mal, 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 ahí, Snow sacó doble canon, Snow sacó doble canon, así que, no pienso que esté tan tan mal, eh, mira que acaba de la gate, todavía estar en mitad, es decir, obviamente que va por detrás el Snow, os digo, perdón, el larva, pero, el segundo canon, hace que el timing del proto, se retrase también bastante, y el Corsario, por ejemplo, en vez de meter a Star Aguila, al 415, lo vas a meter al 445, muchas veces, por haber tenido que sacar, si solo hubiese un canon, y hubiese conseguido defender el Snow con un único canon, sí que estaría muy, muy mal para el larva, porque entonces ahí te quedas muy por detrás, con el segundo canon, está por detrás, pero, dentro de lo que cabe, tampoco es una catástrofe tan grande, como, como si solo hay un único canon, porque el proto también se ha retrasado mucho, haciendo este, esta jugada, vemos que estamos ahí con la core, y no se va a terminar ni de broma, al timing normal, sino que, lo ha tenido que retrasar un poquitín, por el tema del, de su nuevo canon, y el larva poniendo la tercera, en vez de cerquita de su base, que se le da 6 en punto, la pone en otra base principal, y ya sabes lo que significa esto ya, porque con cualquier otro cel, podría ser cualquier cosa, pero con larva, significa que vamos a ver miles de shankens, vamos a ver miles de lurkes, va a jugar con un gradés de melee y de armadura, y va a tratar de ir al tier 3 súper rápido, mientras que pone la cuarta base arriba, a la derecha, y vamos a ver si el no tiene alguna receta para esto, se le va a encontrar, se le va a encontrar, se le va a encontrar la tercera, sabe, lo conoce muy bien, y va a ver que está ahí cuidando, va a tratar de meterse como sea, y lo ha visto, lo ha visto porque va con el celot, algo se huele, ahí está, ve el swarm, ahí está, ya está, listo, vio la biomateria, que no me acuerdo, el creep, ahí está el creep, y se lanza con el celot, sabe que hay solamente 3 serlings, así que va a comenzar el asedio, sale ya el segundo también, segundo celot, hacia la tercera, ahí está, sacrifica al bruv, pero, ahí está, vemos que saca, bueno, había un drone ahí, así que se lanza el ataque, va atrás de la línea de mineral, esperando que llegue el otro celot, lo sabe bastante bien, larva que manda más serlings, por la parte inferior, y bueno, ahí va a esperar el snow, en este, en este, en este huequito, que tiene ahí detrás del mineral, ahí está, vamos a ver, bueno, gana, gana algo de energía también, y bueno, snow va a bajar, va a bajar con ese, con ese celot, se enfrenta nuevamente, ahí está, tiene 4 serlings, están heridos, así que le cubren, justamente esa zona, hace el micro, trata de buscar el espacio, lo bloquea el drone, y nuevamente, tiene que organizarse, la larva para atacar, con el que más energía tiene, mientras que va saliendo, ya el primer corsario, sigue haciendo las molestias, cae ya, ya sobrevivido, dan sobrevivido los serlings, lo malo es que, claro, la lateral tiene una, es una, es una parte alta, ¿no? es un high ground, entonces, eso es un pequeño, es un pequeño detalle, ¿no? que hace muy difícil, que podamos tener, ese tipo de rampa, y que ya hemos visto, que la base mucho, con los serlings, con un timing temprano, y, con los serlings, ahí está, y velocidad, ¿no? ahí está, pone ya el hatchery, también, y nuevamente, tenemos, un, unas, una base, pues, una base muy cercana, se ha expandido, de nuevo el largo, que locura, lo malo es que aquí los ser, suelen salir a hatchery, hatchery, hidradengas, y la hora hacer es hatchery, 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 tres de ellas, en vez de solo dos, luego entiendo que pone el gas, y trata de parar el primer push, con mutas, como he visto en la partida anterior, ahora pone el gas ahí, no ha puesto la tercera todavía, ahora ha amagado, no se va a poder expandir, porque le están matando los overlords, pequeño detalle, que está cometiendo, de nuevo lo mismo, como decíamos, como la partida anterior, mira eso, sale justo los dos, los dos corsarios, salen a hacer mucho daño, retorna ahí, que podría hacer algo más, sale también ya en su casa, no, ahí está, sale a la casa, me parece que están los scourches, así que bien pensado, por parte de nuestro amigo, larva, se lo lleva, ahí está, se lo lleva a los scourches, por el medio del mapa, también los mutalix, y un poquito, un poquito parecido a esto, a lo que vimos ya anteriormente, pero Snow cambia hacia, ese robotic facility, y también se mete, se mete ahí, hemos visto la mejora, también está por terminar, de ataque aéreo, para nuestro amigo Snow, el protox, bueno, tiene buena pinta este juego, se manda con los celots, también, por la parte inferior, ahí están, son cuatro, pero también hay bastantes unidades, y además también, algunos mutalix, me parece que perdió un corsario, ¿no? Sí, ha perdido creo que un corsario, y el otro le han pegado un toque, no, 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 no ha perdido ninguno, le han pegado un scourche a uno, el larva que ya por fin pone, a la base arriba a la izquierda, vuelve a sacar mutas, un poco la repetición, de la partida anterior, pero, cuidado porque en este mapa, no creo que vayamos a ver prácticamente, hidras por parte del larva, excepto, lo que si me encanta, alguien que por fin hace la support bait, ya, es que me gusta muchísimo, es inteligentísimo, tío, quizá no sea el jugar más rápido, creo que el larva es más rápido y demás, pero, es que he tomado unas decisiones espectaculares, y por fin alguien que le juega al larva, con un river rápido, y con una sattel, porque aquí, el Zerg, su defensa se basa netamente, en que va a poner shankens, en la parte delantera, de las dos naturales que tiene, y defenderte ahí, pero si tú le dropeas, varios hilos, como más uno, DTs o cualquier cosa, le vas a reventar, y ahí está DT, le van a cancelar la cuarta larva, y Snow jugando inteligente, y cuidado porque, Snow está viendo perfectamente el juego al larva, vamos a ver si le intenta cancelar la hatchery, o si por el contrario, espera que salgan los drones, y trate de matar quizás un poco a esos trabajadores, ambas opciones son buenas, la de esperar a los trabajadores es un poco más arriesgada, pero, creo que está esperando quizás a que se termine la hatchery, para que el larva tampoco la pueda cancelar. Sí, sí, tal cual, tal cual, porque si no el larva lo que hace es la replanta, es bien arriesgado, pero ahí está, vamos a ver que es lo que hace, ya ve que se termina, y no tiene ningún overlord ahí, vamos a ver, porque también esperas a veces la producción de drones, primero, y luego el overlord, así que ahí está, vemos que hace la guardia, y jugándole bastante bien, esta vez tomando la decisión distinta, cuidado con los corsarios, pierde a uno de los corsarios, le ha visto el river también, se lanza con el DT, y no hay nada que hacer ahí, vemos que llega también, vamos a ver si se da cuenta, la posición, la vista no le da, no le da la vista, y bueno, podría ir, ya comenzar a hacer algo de daño, se acercan ahí, las unidades aéreas, tiene que tener cuidado, porque le pueden cazar a alguno de los celos, que también podría ser la carnada, no, vemos también moviéndose por el mapa, uff, ahí está, hay sanken, así que tiene que salir, a cobrar, mira eso, que se da cuenta, la posición, sí, 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 al toque, se da cuenta, increíble, y en una zona, en la que pues no está tan sencillo, ahí podría atacar también los, ahí está, sale el overblock, se tiene que ir, se tiene que ir con el DT, y si es que sobrevive, ahí está, cae, se puede lanzar el ataque, debemos ser el river también, parece que es el segundo river, es el segundo river, ¿no? es el segundo river, también, y creo que va a salir a como, con unos nueve corsarios, con más un ataque, y una satelle con velocidad, hacia el reverse, y esto es una maravilla, porque si me quieres ver, es muy complicado, el matar el river, porque lo único que tiene prácticamente, hacer para matar, es el, son los mutas, y si los matas con los cosas, no hay ningún problema, entonces aquí ya, está presionando, antes de que la larva llegue al tier 3, que es lo que está buscando, ¿no? la larva está buscando, llegar a ser, ¡cuidado, cuidado la satelle! casi se la ve, casi se la deja, menos mal que está rápido, porque ha estado ahí, un centímetro de perder, la unidad más importante que tiene, vemos ahí como, le han matado la mayor parte del José, cuidado porque aquí los mutas, podrían volver a poner problemas, pero parece ser que no, en vez de dropear, va a intentar atacar, por la parte delantera, con el river, tratando de matar toda la muralla, cuidado porque ahí, no debería, creo que meterse con los hilos, tan a muerte, parece que va a intentarlo, con los rivers ahí, va a matar la espora, para poder micrar ahí, la satelle a placer, como si va a matar a un, un nur que reja y demás, también vemos ahí, como va a caer la sanke, pero un river podría morir, ahí cae el primer river, y creo que no se ha, ha estado un poco impaciente, ha entrado como con todo demasiado rápido, en vez de aprovechar a ver los rivers, y le ha matado a ambos rivers, aunque vemos aquí como el DT, mientras está haciendo mucho, mucho daño, en la cuarta base del jugador Zer, si no, no ha podido ser algo más ahí, y tampoco tenía observer, así que se ha ido, se ha ido un poco a lo loco, si a lo loco ahí, está también, se lanza con los celots, hay un solo archon, vamos a ver que intenta hacer, nuevamente está el ataque, llega el overlord ya, con bastante velocidad, va igual matar algún, mira eso tío, que bestia para hacer daño con ese DT, y bueno, estas cositas de las que hemos visto, que ha estado siendo Snow, en las últimas partidas, está jugando bastante, bastante bien, sí, pero no se ha estampado, se ha estampado en ese ataque, tenía que haber jugado con más paciencia, y se ha estampado, entonces la verdad, vemos ahí como, si le dejas un ratito, al tener 6 hatches tan rápidas, va a sacar muchísimo drones, va a tener las mejoras, de melee y demás, y va a llegar rápidamente, al Defiler, y esto es muy peligroso, porque no, todavía tiene la tercera, y está jugando fenomenal, con los mutas, Larva, y ha perdido la mayor parte de los corsarios, ya no solo el rival, sino que ha perdido la mayor parte de los corsarios, entonces ahí como Larva, empieza a matar trabajadores, y se está paseando un poco, por la base del protos, va a intentar tirar ahí, el corsario, parece que, bueno, consigue matar uno, pero los mutas tienen que marchar, no, mató el Shire, sí, 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 y ya la población de Larva, está por encima de Snow, 10 por encima de población, y está, tal cual como decías, mira eso, todo, full, full, lurkers, todo, cubierto, y con esa sexta hatchery, protegidísima, pues lo tiene, complicadísimo, y Snow, Dark Harkon, Dark Harkon, para proteger el maestro, es una buena jugada, la verdad, porque, los corsarios, ya están siendo muy caros, y necesitas ahorrar un poco, el Dark Harkon, es un poco más barato, lo esconde ahí, ha visto como la escondí, izquierda, derecha, para que no le vea los mutas, y bueno, esto, si no te han visto el Dark Harkon, significa que, cuando luego vengan, quizá venga con los mutas, más juntitos, le tiras al maestro, y te lo alcanzas a todos, cuidado porque el Dark Harkon, está cerquita de pegarle, otra vez migrando Larva, genial, Larva está migrando con los mutas, pero como los ángeles, o sea, es que prácticamente, ahí le va a matar a Arconte, si quisiera poder matar a Arconte, vuelve también ahí con el Dark Harkon, pero, bueno, el tema es que ya Larva, como veis, tiene muchísima, todavía no está en tier 3, lo único que me preocupa, que no ha empezado a hacer la colmena ya Larva, es un poco lo que le hace falta, para poder seguir con su plan, parece que, justo la va a empezar ahora, y nada, se da Dark Harkon, que ya está listo para tirar el maestro, ya tiene los 100 de mana, casi está en 95 de mana, Larva, que la he visto siquiera poder intentar separar los mutitas un poquito más, para que quizás no sea tan fuerte ese maestro, pero, bueno, Snow que tiene que matar a tercera, y no ha hecho nada, es que no ha hecho nada, es que Larva ha jugado a placer, a placer en el mid game, y el que está en problemas es el Proton, porque cuando inviertes en ese ataque, es para hacer daño a Cerja, antes de que tenga tantísimas unidades, y de que tenga el tier 3, y, bueno, no va a intentar hacer otro ataque aquí, pero no sé qué tal será ese Dark Harkon, porque vemos ahí como está sufriendo muchísimo, ¿no?, con los Corsarios, y, bueno, ha estado a punto ahí de perder varios de ellos, ¿eh? Sí, sí, ahí vemos las bases súper protegidas, cuidado con eso, Cheryl, ahí está, casi, casi, están en la misma trayectoria, cuidando el mapa, el medio del mapa, con los Mutalix, no se expande todavía, Snow, 14 minutos de la partida, ahí está, le van a cancelar el, ahí está, el Next Command Center, estoy diciendo, y ahí está nuevamente, con los Mutalix, ahora sí le puedo hacer daño con esos Corsarios, se lanzan también los Zerlings, a cancelar ese Cannon, y, nuevamente, tiene que ponerlo ahí, la economía larga, pero tremendísima, ahí vemos más de 1000 de Mineral, se expande nuevamente, no, ¿qué es lo que hace? Ah, pone ahí un Pylon, para protegerse, aquí también pierde un Corsario más, nuevamente le cancelan la base, ahí está, tiene que cancelarla, y, bueno, sufriendo aquí Snow, eh, y se lanza el ataque también a la 6, esta partida, muy, 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 muy bien, le tiene que salir de ataque a Snow, y que prácticamente es SG, pero vamos, tiene una ventaja brutal, Arba, pero brutal, está por encima por la acción del rival, tiene el tier 3, triple luteo en Chamber, miles de Lurkers, todo bien defendido, cuatro bases contra dos del Protoss, y bueno, muy complicado, por aquí vemos ahí como intenta cazar un Corsario, consiga matar uno de ellos, el Zerg ahí que entierra a todos y cada uno de los Lurkers, y tampoco veo casi ningún Sajunic Storm ahí por parte del Protoss de color, le van a cazar al Darkarcon, bueno, bueno, el de cazar al Darkarcon tira, el Maestro Storm ahí un poco a lo loco, pero mirad ahí que hay un montonazo de Lurkers, ¿no? Un montón de Sankers también, el River que va a intentar aquí atacar, pero en este mapa justo creo que es un pelín peor, ya que la rampa le molesta un poco al River, ¿no? para poder ver, y ahí se tiene que meter demasiado, así que en Alarva para perfectamente el ataque, que se está en Alarva que va a venir a rodear esto, y tiene pinta de que aquí va a terminar ya con la partida, vamos a tener empate a uno, no, están matando a Chichi, partidón de la Arva, partidón, y nada, 1-1 se pone, me voy a llamar mi pana o algo, porque me dicen por aquí, la gente se ríe por el chat, que dice que de repente dices tío, y que se te pega el acento aquí español, pues como juega este pana, es como parte pana, no, lo que pasa es que acá en Perú, este, se dice tío a, como, como si dijeras chico, ¿no? chico, y qué sé yo, pero si viene obviamente, viene de España, y es por eso, no tío, no, como no man, ¿no? algo así, es una, bueno, es una cosa que decíamos en el colegio, al menos yo, con mis amigos, así que va por ahí, no por el español directamente, si no lo diría, pues coño tío, o una cosa así, ya que eso es otra cosa, claro, claro, no, no, va por ahí, no me acuerdo, o, si, no me acuerdo de dónde exactamente, y somos 497, sí, hemos llegado hasta 510, hemos llegado a pasar los 500, así que miles de gracias chicos, por el apoyo, y nada, Larva que está, demostrando que puede, voy a mutear un poco la música, perdón, está demostrando que, que tiene lo que tiene, está jugando fenomenal, con los mutas, el muta de micro de Larva, está siendo, lo que sinceramente, le está haciendo ganar estas partidas, es que, hace 11 mutas, y lo mantiene con vida, toda la partida, pero toda la partida entera, matando trabajadores, matando corsarios, matando Arconte, matando Templar, matando Rivers, o sea, es una auténtica máquina este hombre, y vamos a ir con la última partida, de este winner match, el que gana aquí, pasa a la siguiente fase de grupos, mientras que el que pierda, será, tendrá que ver, entre el que gana, entre Effort y Bisu, así que aquí perder, significa prácticamente, sentencia de muerte, casi, casi, porque, detrás te están esperando, otros dos jugadorazos, y nada, Polar y Rhapsody, va a ser el terreno de juego, tenemos arriba a la izquierda, cuidado para que se cae el no, a ver si vuelve, no, se cayó, se cayó, bueno, 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 este, estamos acostumbrados a esto, cuando a Larva le tocó una decisión, de la última partida, al inicio, recuerdas, desde la ISL, 4, lo que hace Larva, es pone, siempre hace un, un chisito, y listo, pero bueno, el último chis que le vimos, fue contra Light, no sé si te acuerdas, que en el mapa Optimizer, hizo este, 4 pull, ¿no? un 4 pull, madrugando completamente, pero esta vez, es un mapa de dos posiciones, así que, vamos a ver que, como abren, ¿no? Como abren ambos jugadores, hemos visto que había un tema técnico, se acercan ya, los, la gente técnica de Africa TV, a ver que es lo que ha pasado, con la conexión, felizmente, antes de empezar, y que es lo que es, ¿no? Que se vea, mejor que pase nada, que metan las partidas, que luego es el plan de, no, no, o sea, y si es un tema técnico, imagínate, podría haber pasado, que si seguía la partida, dos, tres minutos más, teníamos esto, un minuto más, y sería terrible, una etapa tan avanzada. El PC, la computadora de Nero, se ha quedado fría, es un chiste malo, porque se llama. Empezamos, 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 entonces voy a volver a poner, este sonido, y ahora en cambiar posiciones, tenemos ahora abajo a la derecha, de color azul, lo tenemos a Larva, a In Home U, y en la parte superior izquierda, de color amarillo, tenemos a Snow, a Yang Yunshol, el Protoss, a las 5 y a las 11, respectivamente, ambos jugadores por ahí, Rhapsody, mapa de dos posiciones, y bueno, el que gane aquí, Yang, se proclama el vencedor del grupo, la muerte, y que no es poco, que no es poco, yo la verdad que no esperaba, no esperaba aquí, esperaba a Bishu, y creo que va a pasar Larva, mi impresión fue Larva, primero Bishu y segundo, y voy a ver si no, todavía, todavía puedo acertar, todavía puedo acertar, pero, sí, sí, está buena esa, está buena, sí, yo creo que, o sea, effort, lo veo difícil a effort pasando, no lo veo pasando, y Snow, esto no está jugando bien, tío, está entre Snow y Bishu, o el segundo lugar, está entre ambos, pero vamos a ver, no por experiencia, por todo lo demás, Bishu debería ser el segundo en pasar, pero bueno, nada está seguro, gente, no se olviden de compartir, estamos viendo, el grupo de la muerte, el grupo C, de la ESL, gente, y además, esto recién es la ronda de 16, pero el nivel, es pues, el más alto que pueda haber, así que, no se pierdan, este genial torneo, gente, estén muy atentos, suscríbanse al canal, no se olviden de eso, ahí está, tenemos TheGastTrick, por parte de nuestro amigo Larva, y vamos a ver, qué cosa hace, sale ya Snow, al primer gateway, también, mapa pequeño, así que va, a intentar hacer las molestias, se escapa a la izquierda, para que no lo vea, el Overlord, sabe muy bien, sabe muy bien el timing, así que eso es lo que va a buscar, y bueno, vamos a ver, por qué, esto va a ser rapidísimo, un acoso rápido, y vamos a ver, por qué esto, nuestro amigo Snow, contra Dynford, hizo este bloqueo, del Hatchery, no, vamos a ver si esta vez, también se pone un poco, un poquito más giviri con eso, sale ya el Drone, también, ahí está, se encuentra en el primer impacto, desde parte del Zerg, ahí está, lo va a molestar, yo creo que esta vez, se va a animar, a ponerle el Pylon, porque el Larva, ha sido mucho más, mucho más atento, que nuestro amigo Dynford, se aleja, ahí está, y perfecto lo que hace el Larva, perfecto lo que hace el Larva, nuevamente, le gana, en la posición, ahí está, ve los Zerlings, vamos a ver cuál es la acción, porque sales ya rapidísimo a Gate, así que tiene que quedarse en la base, si, mientras que sale el tercer Drone, a poner ese Hatchery, tiene que poner la Forge, tiene que poner también, tiene que sacar más elor, para defender, y tal vez algún oberedo, vamos a ver, porque el Larva se lanza con todo, y acá también podría, esto terminarse rápido, está saliendo más al lado, está muy feo para una oeste, normalmente, cuando sales a Gatewood primero, te gusta que arriba salga a Overpool, o a Hatchery, y ya salía una Inpool Larva, por lo tanto, te obligan a poner la Forge, antes que el Nexo, que para eso era mucho mejor, la base de la Forge directamente, y bueno, aquí el Noh se va a quedar por detrás, se va a tener que poner el Cannon, vamos a ver si intenta hacer el Nexo, y luego el Cannon, siendo muy greedy, para tratar de rascar algo, dentro de que ya está la cosa un poco fea, pero, yo creo que estaba contando, cuántos Zerlings hay, el prueba está ahí justo, donde veis, para ver cuántos Zerlings salen, si veis que no hay más Zerlings, creo que no, directamente a por el Nexo, y es una decisión arriesgada, porque si te llegan más Zerlings, te revientan, pero, parece que le está saliendo bien aquí al jugar Protoss, la decisión, y con esto más o menos, tratas de igualar la partida, aunque aún así sigue estando por detrás el jugar Protoss, ya que el Nexo, si lo tienes que poner después de los dos edificios, es un desastre, si lo tienes que poner detrás del Callón, ya es muy 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 malo, pero bueno, dentro que cabe, no ha conseguido poner ese Nexo antes del Cannon, y bueno, va a mantener un poquitín, parece ser el, la partida más igualada, así que nada, todo bien, Larva también molestando, obviamente se ha quitado la presión, cuando te salen con el primero, lo normal es que el Protoss te esté molestando a ti, y vemos como Larva es el que está, él apretándolo un poquito aquí al Protoss, y yo creo que va a salir ya un poco al ataque, el jugador Protoss, y nada, gracias a MapSX1 por los 10 globitos, muchas gracias chicos, y gracias que ya estamos 509 personas aquí viendo el directo, infinitas gracias, y lees rápida por parte Larva, y el nuevo que sale al ataque con dos Ylod, sé, vamos a ver qué hace aquí el Protoss con estos, con estos dos fanáticos. Es que nadie se puede perder este grupo C, vemos que sale con los dos Zellots, no lo he visto, pero algo se huele, al parecer, nuestro amigo Larva, no, sigue, sigue cuidando el puente, mientras que los dos Zellots, llegan ya a aparecer el ataque, sobre la tercera base de Larva, ahí está, como podemos ver, se suma el Protoss también para retrasar, para hacer la pausa, llegan ahí seis Zellots que se acercan, hacia la tercera, para defender la Lair, para nuestro amigo Larva, ahí está, se cubre todavía, se cubre Snow, y, bueno, ya sale el primer Cannon, viene el Transfer, hacia la segunda, así que sí, un poquito por detrás, nuestro amigo Snow, y a estas posiciones, pues Larva le sabe sacar bastante bien el jugo, ¿no? O sea, se mete el Protoss, sí, sí, le está viendo todo, le está viendo todo, le ha visto la Lair, le ha visto todo, Larva que mantiene, y los Zellots para poder engullir esos Zellots, en cuanto pueda, el Protoss que vemos ahí, que está teniendo el Stargate, segundo Gas también, todo bien, todo bien, pero bueno, el Protoss creo que ha conseguido, bueno, pues esforzar bastante Zellots de Larva, no sé cómo van a caer los Zellots ya, una vez por todas, ahí le están pegando con varios, al de la izquierda, que ya está puntito de cara, y cae, y le rodean al otro perfectamente, y nada, no, que ha mantenido ahí esos Zellots, Zellots se podrían intentar meter con un Rambai, tiene, tiene creo que, más de 12, debe tener unos 16 Zellots en total, y como el Protoss ha dado con más Zellots, y se deja la puerta abierta, podríamos estar un poco, ante lo que le pasó a Visu, creo que fue la partida, en el que el momento en el que salió el Protoss al ataque, le quisieron entrar rápidamente, en la base principal, y podía tener problemas, y nada, Larva que parece que, que va a jugar un poco como ha jugado antes, con el, con el Hatcher y Extra, con los Muta, vamos a necesitar planta 6, o planta lo más estándar, que suele ser 5, y luego la Hidraden, ahí está plantando la quinta, y ahora ya es un poco el momento en el que vemos si planta Hidraden, o planta la sexta, como ha hecho en todas las partidas anteriores, y nada, Snow que ya lo va a ver todo con el Consario, todo bien citado también, así que nada, partida estándar, y bueno, tiene pinta de que, de que estamos viendo la repetición de la partida, pero recordad que, es una partida en la que se basa prácticamente, en que Larva, me cree, como los Ángeles, los Muta, para que Snow, cuando tenga 9 Corsarios, no le machaque todo, es que ese balance, es muy difícil de hacer, el migrar a Hidro Mutas, para no perder los 3, es algo muy muy complicado, y no creo que vaya a ser algo, que por muy micro que tengas, pueda garantizar hacer todas las partidas, y esta vez de Snow, que parece que no se va a llevar los 2 Overlords, es ya importante, ya que en las otras 2 partidas, se llevó esos Overlords, del jugador Zerg, y esta vez parece que no le da tiempo, a llevarse 2, quizás solo mate 1. A ver, porque tenemos ahí, al Pro, mira como bloquea, bloquea ahí con el Pro también, y Larva que iba a intentar el Runway, cuidado porque el Pro no sé cuánto dorar, mira que rápido ha estado, tío, que velocidad, y vamos a ver si consigue enganchar ahí, y le pasan, le pasan, vuelve, vuelve, si necesita cancel el cano, va a mandar más, si pero ha matado la mayor parte de los Zerlings, eran casi 16 Zerlings, y ahora ha quedado unos 6, y ha perdido varios ahí, como veis también, contra los contraataques, y Larva estaba manteniendo aquí un poco a protosocupado, que bonito ese canal, ese principal, eso cancela prácticamente todo el daño que te vayan a hacer, y bueno, es nuevo que creo que le ha atendido la trampa a Larva, y Larva ha picado, Larva ha picado, así que nada, si, mira la polvo, porque ahora, claro, eso, ese es el problema, ahí está, comienza a proteger también la tercera, pero bueno, tiene Mutalix, así que buen remedio de parte de Larva, ahora lo malo es que va a invertir mucho en protegerse, mira la cantidad de drones, Larva es que es muy difícil de hacer tío, o sea, sacar esa cantidad de drones, arriesgarte a lo que te pueda pasar, saber o tener la certeza que vas a poder cubrir, y ahí se lo va a notar, se lo va a notar, se lo va a notar, listos en cuanto a Larva, y seguramente los Mutalix hacia la tercera, yo no sé cómo no plantar una segunda Sanker, ahí Larva, tiene, tiene, un valor brutal, es verdad que ha hecho un buen bloqueo, ahí no, ahí por fin planta la Ydraven después, está, la verdad que las, los Sin Cities de Larva están siendo muy premium, o sea, muy muy bien pensados, en todos los mapas, y, pero aún así, el problema es que, ya veis, te he tirado otra vez, otra vez los Mutas, los Scourge, para poder parar a los Corsarios, pero creo que esta vez de Snow, se va a lanzar directamente al Dark Arcon, me extrañaría ver tantísimo Corsario, parece que va a volver, pues yo creo que un Dark Arcon, por ejemplo, aprovechando ese objetivo, y eso ha sido algo que quizás podría sorprendir un poquito más a Larva, aunque también es verdad que la partida anterior, no, con el Dark Arcon, no consiguió hacer absolutamente nada, porque se lo mataron ahí prácticamente, pero creo que el Dark Arcon es un poco más fuerte, en este momento de la partida, en la que Larva siempre solo tiene Mutas, y casi casi no tiene ninguna Hydra, pero bueno, parece que va otra vez por la ruta del Corsario, más que esta vez el Proto, sí que consiguió darle escaza, porque en las partidas anteriores, veíamos como Larva, conseguía bajar mucho ese número de Corsarios, y nada, el DT ya no va ahí dando vueltas por el mapa, intentando cortar cualquier tipo de Zedling, ataque, de ganar visión en el mapa, dónde están los Mutas y demás, y Larva que parece que incluso quiere ir a presionarle, ahí la natural al Proto, pero, el Nudo está viendo absolutamente todo con el DT. O sea, como ese Mutalix ya lo vio, sí, el DT está sirviendo de Observer, y en los mapas azules es donde se ven más clavitos los DTs, así que, obviamente Larva también haciendo la velocidad del Overblur de ahí, para que no lo vayan a complicar, sabemos que, uy, se regala un poquito, se regala un poquito con esos Mutalix, y tiene buenos Sims series, así que Larva también debería estar pensando en expandirse, en cualquier momento, 10 minutos de la partida, vemos ahí el DT, haciéndole a Observer, salen ya los Hyderlings, y bueno, Snow sigue a dos bases, sigue a dos bases ahí, bueno, ahora ha sacado un montón de Gateway, vamos a ver, si hace algún cambio, qué es lo que hace, porque ya salen los Hyderlings, a ver si no va a esperar nada, pone el Canon ahí, y también tendría que tener un poquito más de High Templar, vamos a ver qué tal le va con eso, un montón de Zellots, me parece que Larva está teniendo un muy buen antídoto contra Snow, bastante bueno, mirad, es de los Replay, exactamente todo, sí, pero es muy delicado, como digo, el equilibrio que mantiene aquí Larva, depende, como comento, de que tengas un micro, casi de las Muta, perfecto, y como te despistes un poco, han visto que le ha metido 2-3 ataques, se le ha dejado a los Muta a mitad de vida, y eso ya es algo que suma, en el siguiente ataque, los Muta van a estar a mitad de vida, y no es algo fácil de hacer, aquí creo que además Snow podría intentar tirar una Storm contra los Scorch, que puede parecer una locura, pero es algo que quizás le daría un poco el dominio de aire, que es lo que necesita, y ahí cuidado, porque otra vez le vuelen a pegar Larva, pierde un Muta, así que, como comento, Larva está jugando con fuego, con este tipo de juego, solo con Muta, le matan otro Muta más aún, ahí tiene un Templar que puede intentar cazar, no se ven porque Snow no la ha escondido, ni Larva tampoco la ha querido atacar, y parece que Snow se va a lanzar a por la tercera base del juego, Orcer, que bueno, intenta colar la Isla a Sideras, creo que Larva ha puesto una cuarta de Hatsiri ahí, al lado de la Minara Loli, y bueno, cuidado porque el Proton, mira que bonita esa Sankin Kibil, la ha puesto ahí Larva para que ataque, prácticamente antes de que Silo, que esté entrando, para hacer un tapón, y que el Proton no va a pasar tan fácilmente, Larconte creo que no cabe por esa zona, con esa Lurk herejia y Larva, intentar rodear absolutamente todo, cuidado porque aquí Snow se podría volver a meter en una trampa, a ese Larva que le tiende la trampa al Proton, y mirar todos esos Silo que no va a tener escapatoria, bien jugado por parte de Larva, y acá han cerrado al Proton, esos Silo ya tienen que entrar o morir, vuelve otra vez a atacar con los Scourge, y lo que va a hacer Snow es tratar de matar todo lo que pueda en la tercera, ya que si intenta salir los Lurkers le están esperando, consigue Larva meter otro Lurker más, Kala Sanken, pero vemos ahí como están cayendo también todos los Silo y Larva, que está perdiendo alguno dolor aquí también, pero parece que incluso mata también a un Corsario con las Hidras, y vaya jugador de Larva, vaya encerrona que le ha hecho, vaya cerrojo que le ha hecho, y mirar la población de nuevo, ha caído en picado, y ahora Larva ya casi le está igualando, y Larva tiene la cuarta puesta, Larva ha puesto la cuarta mientras paraba el ataque, así que si no tiene algún problema muy importante, ahora con, bueno ahí parece que quizás la tiren, no tiene que tirar esta cuarta, Larva tendría muchísima ventaja. Sí, pero no tiene, tampoco tiene, no tiene Observer, vamos ahí también, está haciendo bastante daño con los, no parece, pero está haciendo bastante daño, uh, cuidado con ese Lurker, tiene que tirar el Hatcher y ya mismo, y va a retirarse, pero va a perder todo, mire el ataque de los Lurkers, dirigido el ataque, perfecto el ataque, sigue perdiendo algunos Overnor por ahí, y Snow no se expande, nuevamente está haciendo lo mismo, tiene mineral acumulado, pero no le da la mano, no le da el multitasking, ahora sí se expande a B100, sigue haciendo daño con los Zellots, debería mantener la presión, como vemos ahí, 370 de APM para Larva, saca más unidades, ahí se ha retrasado un poquito, pero bueno, se ha expandido, mire la cantidad de Gates, ¿no? tiene ahí un montón, básicamente, 8 Gates, en la parte interna, y nuevamente, cazando los Overnor, ha sido bastante daño, está, lo deja, el block, estaba muy por detrás, esta jugada ha sido, esta jugada ha sido mortal, esta jugada ha sido mortal, son 4 o 5 Overnor, los que ha cazado, esos son, 400 o 500 minerales, menos para hacer, es más de una Hatcher, y estaba muy por detrás, pero con esa jugada, la verdad que igual, es que ha cazado 5 Overnor, gratuitamente, sin perder ni un solo Corsario, no sé cómo va, poder con el Draon, probablemente matar, quizás es alguno de esos Scourge, consigue salvar todos los Corsarios, y bueno, si Larva, va a poder replantar los Overnor, pero, mientras esto hace que la, la base de las 12 en punto del proteste, totalmente defendida, Larva no puede sacar más unidas, hasta que no, hasta que no resaque todos esos Overnor, que ha perdido, y bueno, está haciendo alguna cosa real, con los otros Larva, están andando de aquí para allá, parece que ya por fin tiene la cuarta, de nuevo, vuelve a poner otra vez la Sanke, muy diligente aquí Larva, en la defensa estática, como siempre, tiene todo muy defendido, y aquí otro, uff, que bien es nuevo, en esta partida, como están encontrando daño con los Corsarios, esta vez sí que está sacándole el jugo, y esto es un poco lo que le faltaba antes, a no, no perder todos esos Corsarios, en el primer ataque, contra los Overnor de Larva, y poder mantenerlos activos, tanto para que Larva, no pueda sacar mutas, como para que obligara, un poco a quizás, alguna espora o algo, y cuidado, porque encima aquí cuela, incluso el DT, le cuelan el DT, mientras ataca a la tercera, es no, que está haciendo un partido, en esta partida, y bueno, mirad, ahí el DT, porque va a empezar a matar, probablemente no se duca en el combate, pero abajo de la derecha tendría, ese número de kills que tiene, ese DT, ya son tres, se podría expandir, se podría expandir ahí, también la cuarta, la una en punto, sigue matando el DT, tío, se dio cuenta, se dio cuenta Larva, tiene que enviar, pero igualito, no le importa nada, sigue haciendo el ataque, descuida a los Lurkers, vemos que se acerca por la parte central, no arriesga todo lo que, todo lo que tiene, bien jugado, los Corsarios matando, y matando, a los Overnor, van a cazarlo, vamos a ver, lo deja con nada de vida, ahí, casi, casi, se baja ese, ese Corsario, pero lo deja vivo, se arrepiente, nuevamente, nuevamente sacrifica, es que no quiere perder los Corsarios, porque esta vez, los Corsarios han sido, lo que en la partida anterior, han sido los Mutalix del Larva, vemos la diferencia de población, 60 de población por encima, hay un solo High Templar, vamos a ver qué es lo que hace, llega el Observer, cuidado con el, el Scorch, ahí está, se nos va a bajar, muy bien, y se queda ciego, de momento es nuevo, así que Larva para, con las justas, este ataque, pero bueno, Snow, no aprovechó, no se ha expandido todavía, vamos a ver si ahora, Cabeza Fría se expande, la una en punto, tomando realmente ventaja, porque vemos que tampoco, ha sacado muchas unidades, tiene ahí, el mineral, 900 mil de mineral acumulado, está medio, o dinero ahí, poder expandirse, pero va a preferir, también sacar algunos canos, vemos ahí que sacrifica, esos High Templar, no se ha dado cuenta, y bueno, gran daño ahí, de parte de Snow, en este, en este Overhaul, desde el ataque en sí, o en San Storm, ahí, tiene que cuidar, esos High Templars, y esta vez, como decía, Deathfade justamente, tal como decías, no ha sido tan prolijo, el manejo con los Metalics, no ha tenido la misma, pericia, de la partida anterior, y eso es lo, que vemos que le está pasando, un poquito de factura, aunque está a cuatro bases, así que, de momento, está bastante bien, tiene que mantener, nomás las unidades, nuestro amigo Larva, produciendo, para estar por encima, muy cerca, muy cerca, en todo caso, Snow, y Snow tiene que hacer lo mismo, porque ya, al expandirse, también, complica bastante, la posición de Larva, ahí está, se lanzan los Mutalix, muere el Observer, nuevamente, así que, retrasando el ataque, de nuestro nuevo Snow. Efectivamente, y creo que, lo que más que incluso, por el hecho de los Overlord, que hayan muerto, y demás, es que Snow está podido poner, la tercera y la cuarta, a tiempo, porque no tiene, 11 Mutas ahí, reventándole todo, que es que, es que la partida anterior, los Mutas le han cancelado, varias veces la base, y vuelve a atacar otra vez, de nuevo, ha rechado unos cuantos, pero, aquí ya, tiene la tercera y la cuarta, es verdad que, bueno, mata un par de Templas ahí, sacrifica un par también, el Noga y Malos, pero, una vez que ya tienes aquí, varios Canons, no es nada fácil, para hacer, el poder matarte, estas bases, y bueno, ahí tiene unas todas, vamos a ver, porque quizás, otra vez sería el momento, de sacar, que muy grazo, tío, que maravilla, que maravilla de Larva, ahora sí, lo he dicho, no lo vimos en la partida anterior, estas veces no, están cuatro contra cuatro bases, o cuatro contra, sí, cuatro bases, Larva todavía no tiene ni la quinta, así que están igualados, la población también muy igualada, o sea, que tampoco es que Larva esté muy mal del todo, pero, el tema es que, bueno, el Protoss también tiene buena economía, mientras que las otras partidas, está prácticamente cerrando bases, y bueno, le va a intentar tirar directamente, de la gateway, con los Mutas, ahí vemos como le quitaba, todos los puntos de escudo, y un poco de vida, y se lanza Larva al ataque, tenemos ahí la pata, vamos a concentrar un montón de la del Protoss, pero, cuidado porque los Lurkers, se han ido prácticamente a melee, a tanquear ahí, los Sirotes de la parte izquierda, van a reventar muchísimas Hydras, y bueno, parece que, que Larva va a poder ganar, en la parte de la derecha, es nuevo en la de la izquierda, Larva que, tendría que seguir atacando, siempre y cuando no vea ningún Templar, y cuidado porque son Mutas, siguen reventando todo, lo que sale del Protoss, nada más que salga, va a intentar atacar con todo, Larva que ve que no hay Storm, por lo tanto, sigue manteniendo un poco el push, hay buena Storm encima de dos, tres Lurkers, y nada, la partida que continúa, y la verdad que Larva, se está poniendo por encima su play, cuidado porque aquí, no está poniendo todas las unidades, recuerda que los refuerzos, de no que salen, estaban siendo cazados, por los Mutas de Larva, por lo tanto, es por lo que vemos, que hay tan poquitas unidades de color amarillo, porque la mayor parte, las ha cazado Larva, con esos Mutaliscos, la base principal. Si, Larva se pone por encima de población, lo que te dan esas cuatro bases, si Snow, o sea, Snow también parece que ha descuidado, un poco la producción de unidades, y bueno, lo tiene complicado, es por eso que vemos eso, no hay tampoco Observer ahí, llegan los Corsarios también, para hacer las molestias, pero Larva bajándose también, ese High Templar, lo deja sin High Templar, no hay Observer, así que no tiene como, poder hacer el ataque, y también poquitas unidades, tiene poquitas unidades, vemos ahí, Larva encima de población, por encima de población, que nuestro Mutasnow, sale con los Zelots, le van a bajar la cuarta, tiene que tener muchísimo cuidado, lanza nuevamente ese Scystorm, así que rompe el puente para meterse, sale con obreros, nuestro mismo Snow, que no quiere perder la cuarta, también podría protegerse ahí, pierde el High Templar, o sea, porque con eso tendría que ir a defender ya mismo, para que no vaya a perder esa base, cuidado con el Observer también, y bueno, esa transición, esa transición, hacia la cuarta de Snow, es la que vemos que le está pasando factura, tiene que tener cuidado con esos Corsarios, y bueno, se lanza con todo el Larva, con todo hacia la base, de la 1 en punto. Va a plantar también otra base, parece ser, y cuidado porque Larva ha conseguido cortar un poco ahí, los refuerzos del Protoss, ahí no hay Storm en esa base, por lo tanto, las Hidras entran totalmente a placer, los Lurk están y esa rampa, Larva está jugando el mapa, una maravilla las posiciones que está teniendo, va a atacar ahí esa base, mata a todos los canos, va a perder la cuarta, Larva se pone por encima en población, y Larva que está con una ventaja, era muy muy importante, que hay canto de los probes de Snow, se los intenta llevar el Protoss, pero directamente es que van a morir todos, si no es contra las Hidras, caerán contra los Lurkers después, y nada, sigue manteniendo ese High Grau, Larva que va a tirar la cuarta del Protoss, al menos el Protoss con unos cuantos hídeos de la parte baja, ha conseguido denegar la quinta del Larva, pero el tema es que Snow se está quedando sin pasta, mirad la base natural, no hay un solo trozo de mineral, en la base principal tampoco hay demasiados, y en Snow solo le queda la base de las 12 con mineral, Larva que ya está a 30 por la por encima, Snow que no puede contra todo lo que tiene, el Hichichi, vaya partido del Larva, que pasa primero en este grupo, tío, vaya grupa, qué jugadorazo, cómo va a mejorar Larva, tío, vaya partido del Esteo, totalmente, totalmente, hemos visto Larva que está, o sea, no ha estado en la misma posición anterior, cazando los High Templars y demás, pero económicamente ha jugado bastante sólido, la cuarta base se la bajaron, la volvió a poner, ha hecho exactamente el ataque, sabiendo que el enemigo se había expandido, así que llega en un buen timing, complicando muchísimo a Snow, y bueno, ahora tenemos a Snow, y bueno, tenemos a Larva pasando primero, y a Snow esperando, esperando para esa, esa siguiente partida, ¿no? Al final match, luego jugar a Snow, y lo más probable es que lo haga contra Bisu, pero bueno, vamos a ver, todavía falta ese Bisu effort, y Larva pasando primero, es que tenemos Bisu effort, bastante bueno, sí, y el que gané contra Snow, es que qué espectáculo el grupo, no me extraña, que estamos 541 personas aquí viendo esto, muchas gracias chicos por el apoyo, estamos, estamos superando el stream en inglés, sí, sí, MAPSE, que puede enviar otros 10, para el globit, además llevas 30 ya, muchas gracias MAPSE X1 por el apoyo, y nada, Larva ahí, que es el, es el héroe, no sé si tienes el stream en inglés, para traducir la entrevista a Jan, que le van a hacer a Larva, así que, dale, partido de Larva, vaya micromanejo de los mutas, espectacular, ¿cómo puede sacar consistentemente Jan, todas las partidas, 6 Hatchins antes de la hidraden, sobrevivir, y ahora sí, bueno, mantenerte con vida, espectacular lo que hace Larva, contra protos, contra protos, pucha que difícil, bueno, felicitaciones Larva, el, el clasificado, el primer clasificado del grupo, el primer jugador, en alcanzar cuartos de final, en este grupo, ¿cómo te sientes Larva? ¿cómo, cómo te fue en el juego? ¿cómo sientes que te fue en el juego? este best of three fue, fue demasiado, Larva, tu micro, el mutalix, tu multitasking, fue insano, fue loquísimo, fue bueno, se nota, tu experiencia, en este año 2021, o sea, como una madurez, ¿no? a ver qué dice él, los castors preguntan, sobre tu preparación, bueno, yo, 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 yo tengo confianza, en que puedo, en que podía ganar, he tenido, he tenido también, muchos juegos con viso, juegos de práctica, con viso, cosa que, ¿no? así que, estaba feliz, le gané a viso, el primer juego, eso me puso, bastante feliz, y yo había, practicado bastante, entonces, lo pude, lo pude llevar a cabo, Y sobre Snow Hiciste nuevamente los Mutalix Y estabas por todos lados ¿Cómo es que tomaste esa decisión? De repetir, ¿no? Si, ahí dice, bueno, estaba perdiendo algunas unidades Así que tuve que ir por esa opción Confiar en mi match ¿Qué se siente haber pasado esta gran barrera De ganarle a Snow y a Visu En este grupo dificilísimo Y irte primero Bueno, Larra dice que Es que ha tenido muchos, muchos fans Apoyándolo Motivándolo muchísimo, ¿no? Lo que dice Larra también es que Sabe que tiene que prepararse mejor Continuar Preparándose Para Hacer sentir feliz a sus fans Y se despide ¿Cómo jugaste, hombre? Qué jugadorazo Qué jugadorazo Siento si me quitan la cámara Pero estoy aprovechando Un poco la entrevista Para comer algo Que son las 2 y 20 De la tarde aquí en España Y tengo más hambre Que un perro Tío Así que Sí, sí, sí Bueno Larra primero, eh Larra primero, Jan Y no Ya no solo que Larra haya pasado primero Que Que bueno, que era algo que se podía Prever Yo previé Yo previé esto Que Larra iba a pasar primero Sino que Que ha pasado primero, tío Jugando fenomenal Escapasabrío jugando Fenomenal Fenomenal, eh Cuidado porque Larra A punta maneras Esta Esta SL Creo que le va a arrebatar El título a Soma Y la presentará Que no es capaz de abrir la lata Cuidado porque se acaba Empapar entera Y todos ahí Que le dan al Tío, que nos envíen Un hot chicks ahí Hay que decirle a Chris Que con las chaquetas Nos envía ahí un Una lata de hot chicks Hombre, para hacer aquí La puli también Uy, verdad, ¿no? La rellenamos De otra cosa Durante cast Entre los casteos Sí Pero decimos que hot chicks Y ya está O la tomamos al final Pues, ¿no? Ah, no, ¿qué? O que sí, ¿no? Si la tenemos O que se puede malvegar eso No sé, no sé Ni idea, ni idea Pero está bueno Está buena, buena idea Buena idea Este Sí Eh Qué buena Guau Qué bestia gente Qué bestia gente Guau Por aquí ya me preguntan Que si sabes coreano A ver, chicos No se estáis enterando un poco Ya lo que hace Es que ve el stream De Nayuken Y Scan Scan es coreano Lo que pasa Que estoy en Estados Unidos Y por lo tanto Sabe mucho inglés Y entonces Que son los de Starcast TV Perdón En inglés, ¿vale? Starcast TV No solo está en español Sino que también está en inglés Entonces Está el equipo En español Que somos Jan y yo Y está en el equipo En inglés Que son Nayuken Y Scan ¿Vale? Así que lo que hacemos Para las entrevistas Ya que el nivel de coreano Todavía no nos alcanza Es Meternos el stream De inglés Y traducirlo en inglés Por eso a veces Por eso a veces Veis que Jan Está traduciendo Lo que dice Slow O quien sea Y todavía Y Jan No había hablado Hace un rato Pero porque va Con un poquito Más de retraso Claro Claro Va por ahí Y como les digo A veces El mismo coreano De Nioken O Nayoken Es como Medio Medio Así O sea Se traba un poquito Entonces Lo malo es que Cuando está respondiendo La La Entrevistadora Ya está preguntando En coreano Entonces ahí Se nota que se crashea Y totalmente ¿No? O sea Se entiende Así que Va por ahí I love Barcelona Es Scann El que traduce El problema es el inglés De Scann Es más que el coreano De Nayoken Scann es coreano Y entonces se traduce La entrevista Entonces Scann El problema es que El inglés que tiene No es muy alto Entonces el que traduce La entrevista es Scann Y claro El inglés que tiene De vez en cuando Se le nota como que Le cuesta Ahí traducir Pero no es porque Tenga mal coreano Sino porque Tiene mal inglés Ah Yo pensaba Que era Nayoken No, no Ahora es que tienes razón Si dices Tiene sentido que Scann Se al que traduce La entrevista No ya que es coreano Tiene todo el sentido Claro, claro Bueno, además Estuvo cuando está Esta SL Si mal recuerdo Estuvo En la primera fase de grupo Sí, sí Claro Me había olvidado Pero completo Que Scann Estaba en ese En ese casteo Ahí está Ahí me parece Que hay alguien De Corea En el chat Ahí vamos a saludarlo Años Aseo Ahí está La gente Vamos effort Y bueno Tenemos un effort Bisu Que genial Partidísimas Partidísimas Geniales Que se vean Y ojalá Que sea un best of stream En definición De última partida También sería algo Muy, muy, muy genial Bueno, vamos a disfrutar De esta genial partida Entonces que se viene Gente Jan, sabes que no vamos a pelear No con esta partida Porque ya sé que tú Que tú vas por effort Pero yo voy por Bisu Así que Ah, sí, sí, sí Tu corazón Yo creo que gana Bisu, eh Tú crees que va a ganar Bisu Pero si sé que Effu es tu ojito Claro, claro O sea Yo hasta el final En el stream Voy a decir Que admiro demasiado A effort O sea, lo admiro demasiado Me gusta mucho su juego Es un jugador referente Para mí Ahora que no está Jedron En competencia Para mí effort Es inclusive Para mí más importante Que Zero Pero es gusto Nada más, ¿no? Es un tema de gustos Pero yo sé Que va a ganar Bisu O sea, yo creo Que va a ganar Bisu Este best of three Pero igual Permíteme esa emoción Por favor Veamos, veamos Que esto termine, ¿no? Y me gustaría un 2-1 No importa quién gane 2-1 Estaría genial Genial De ver estos jugadores Enfrentándose Bueno, y tenemos Mapa Eclipse A la 1 en punto A effort De color tipo mostaza Y bueno Bisu, una granja A las 7 en punto ¿No? Ahí está Así que vamos a ver Qué nos traen Estos genios En esta partida De losers Que también Hubiera podido ser La winner Tranquilamente Bueno, bueno Así es Así es Esto Y hemos visto El nivelón Nivelón Que nos ha mostrado Larva Poniéndose Poniéndose muy fuerte Y viendo ¿Cómo le va ¿Cómo le va? Y si es que podemos verlo En una primera final De ellos ¿Sabes? Que sería genial Ver a Larva En una final De estas Creo que merecido Para el trabajo Que parece que ha venido Siempre Me extraña Empeciese con el Proof No, va a poner Gateway Primero Gateway Primero Por parte de Bisu Que quiere ir Apretar un poquito Y E4 Que sale con Overpool Así que bueno Es una parte igualada El Overpool Contra el Gateway Primero Suele ser Más o menos Igualado Y depende todo mucho Del micromanager O del control De la unidad Sobre todo por parte Del Protoss Porque el Zer Muchas veces Últimamente Lo que está de moda Es sacar tus primeros Cuatro Zer Indirectamente Hacia la base Del rival Dejar dos juntos Con los drones Para intentar parar El Siloth Y tratar de obligar Al Protoss A mirar en varios sitios A la vez Lo que pasa Que es que delante Tienes a Bisu Que si no es el mejor Protoss Con multitasking Del mundo Pues está muy cerca De Zer Yo creo que sí que lo es Y nada Ahí vemos ahí Como Bisu Va a intentar Bloquear un poco Se pelean aquí Viene Foray Le pega tres toques Ahí Y vamos a ir Porque la bloquea La hatchery Y nada Le pone el pilón Es Bisu Que le pone el pilón Y obliga a Eford A llevarse el drone Y nada Eford ahí Va a sacar Los seis primeros Zerlings Y bueno Entiendo que Que va a intentar Aparte de tirar el pilón Mira, mira Como ha dejado el drone Ahí escondido Porque lo que busca Es que ahí Eford Está buscando Que cancele el Pyron Ahí justo En el último segundo Lo cancele Entonces Eford Va a poner la hatchery Claro Porque poner la tercera Al otro lado Es pero regalarse Con todo y moño ¿No? Se puede poner Se puede poner Pero Tiene Tiene varias consecuencias Primero es que no ha visto Lo que está haciendo Bisu Y Bisu podría estar En doble gate Y segundo Que Obviamente se defiende Mucho más fácil En ese En esa natural Entonces Si sabes que el rival Te lo va a cancelar Y que Los mineros Te van a llegar Más o menos justo Si has sacado Loverpool Porque te está sacando Zerlings Pues siempre con mir Y vemos ahí Que como Bisu Directamente En vez de agresión Con el silo Te está jugando Pasivo Sabe que Bueno Ha conseguido retrasar A durar un poquito Con ese Pylon Y Va a intentar defender Pero no Cuidado porque no ha puesto Uh No ha puesto No ha puesto Nexo No ha puesto Nexo Bisu Bisu ha salido Agate Forja Y se le va a colar Y se le va a colar Efor Vamos a ver con cuántos Pasa Pasan dos Y nada Sinceramente Creo que Bisu Sabe a poner atrás Con esa jugada Aquí cuando sales Agate primero Jan Como digo yo A otra gente En mi canal Tienes que echar Un par de valores Al asunto Y poner el Nexo Antes de la Forge Por mucho que te tiente No poner esa Forja Primero Y creo que cancelar Ahí la hatchery Durante nada 10 segundillos No compensa El haber sacado Tú mucho más tarde El Nexo Así que bueno Vamos a ver Porque creo que Aquí Bisu Se ha equivocado Tenía que haber intentado Bloquear la rampa Poner el Nexo Y luego el Caron después Esta ha sido la mejor De los Hyderlix Va a ir rapidito Va a ir rapidito Con un push de Hyderlix Si, si Si es lo que va a hacer Y no ha visto Me parece No ha visto si hay tercera Que raro eso Está raro Y Efor Pues nuevamente Paseando en la base El enemigo más Que haciendo daño Hasta un drone Un prof Lo puede matar Nuevamente Sin casi nada Nada de drones Para minar Bueno Bisu no ha puesto Canon Y Efor está Yendo a fastidrive Si, si, si Super fastidrive Porque apenas Tenía esos 150 de gas Los ha utilizado Así que Lo va rapidísimo No hay tercera Esto es un Esto es un All in Pero totalmente El poker acaba de Empujar la ficha Se ha dicho All in Y bueno Vamos a ver Porque ahí le bloquea Muy bien el silo Intenta Que no gane Tanta superficie Bien bloqueado Por parte de Bisu Que consigue sacar Justo un tributo Porque el canon sale Nada, pero Bisu ha defendido Vamos a ver si bloquea Ahí con la rampa No, no consigue bloquear más Si consigue Que solo pase un silo De ahí va a llegar Todas las hidras Y ya puede Sacar Trabajadores del gas Bisu Y empezar a poner 70 canons Porque vamos Le van a venir Estas hidras Mira ahí como está Migrando Efor Como los ángeles también Vaya maravilla De micro De por parte De Cer Que no ha perdido Ni media hidra Y luego va a matar Con los refuerzos Está matando Todos Todos los Se ha perdido Todos los canons Mirar el gas De Bisu Vamos a ver Si ya mantiene Alguno Parece que ha mantenido Como mínimo Un trabajador del gas Y bueno Ahí está El protos Que Efor No ha perdido Un tron Todavía Que maravilla Vaya defensa Lo que pasa Que Bisu Tiene 4 canons Y está poniendo Un quinto Y están muy retrasados Los canons Estos son peores Contra 1-7-3 Porque te van a matar La muralla Pero son muchísimo Mejores contra Un hidrabás De este tipo Porque es imposible Que las hidras Te lleguen a pegar Sin estamparse Contra la muralla Entonces Creo que Este tipo de jugada Del Del Cer Los callos de Bisu Está muy bien posicionado Vemos ahí Como ni va a sacar El consario No lo necesita Lo que necesita Son más cañones Por ahora Ya que Efor No tiene prácticamente Economía atrás Mirad que en la base natural Hay un drone solo Y bueno Si Bisu consigue Poner unos 8 canons Creo que podría parar esto Va a tener que sacar Trabajadores Yo aquí no me la jugaba Sacaba 5-6 trabajadores Y bueno Cuidado porque Salsa Efor Pero parece que Bisu está preparadísimo ¡El pilón! El pilón, tío GG GG Claro Ya no hay sentido, ¿no? No se lo va a bajar el pilón Y ha hecho un super all-in Como en el póker, ¿no? Tal cual Así que tenemos El 1-0 Se lo lleva Nuestro amigo Bisu Efor se lanzó Super, super all-in Haciendo Intentando hacer un juego Con el Hyder Bass Tal cual Y bueno Bisu pues Lo leyó Lo leyó bastante bien Con ese ataque Justamente Tuvo los Celots Metidos en la base Haciendo mucho daño Los Hyderleaks Y al final Pues esto se termina Rapidísimo Así que tenemos Un 1-0 Rapidísimo Como es a veces Entre los grandes jugadores ¿No? Esta vez no hubo link No hubo nada de eso Bueno, no hubo Digo Proxy Ni nada de eso Tuvimos netamente Un 1-0 Por parte de Efor Y bueno Así es que se termina Efectivamente Y bueno Ya he visto ahí Que le has dicho a Cruises Que no mande Hot 6 Sí, sí Ya está Tira un minuto por encima Ahí en plan de Me lo tiro todo Por encima Te mande dos Te mande dos Yo luego lo voy a rellenando Voy a lavar la lata Y la voy a rellenar De otras cosas Porque obviamente Intenté comprarlo aquí en España Por internet Y demás Porque sé que no Bastante En cualquier tienda Y no lo venden por internet Mi única chance De encontrarlo Sería yendo a la tienda Esta de Aquí se llama De Chino Porque son chinos Normalmente los que Los que lo llevan Pero que tienen un montón De cosas de Asia Y alguna vez Encontra latas Ahí de Refresjos con Pokémon Y cosas raras Y a lo mejor ahí está Pero No sé si lo llegará a encontrar Pero un día me pasaría Y si lo encuentro Me traigo ahí Me traigo 24 latas Y Y me monto ahí El El Hot 6 Y bueno Va a ser que la siguiente partida Ya en Polar Y Raps Iba a ser el mapa Ahí lo tenemos ya en pantalla Y tenemos en la parte Suprema izquierda De color marrón Tenemos a Kim Tejiong A Bishu Abajo a la derecha De color verde Tenemos a A Kim Jong-woo A Efford El mago Contra La daga Contra el Contra el Primer dragón Contra el primer dragón Y bueno Bishu que Está cerquita De poder jugar Contra Snow Y a ver quién pasa Porque aquí Creo que Efford El early Le está fallando Le está fallando el early Y hemos visto ya Como prácticamente Que bueno Que era muy fiel A su estilo Siempre Después del lanzarse Muy agresivamente A estos ataques Pero Creo que Le están pasando O sea Están jugando Demasiado Demasiado Agresivo Y parece Como que Los protos Han practicado Bastante Contra este tipo De buses Los cañones De Bishu Están perfectamente Posicionados Y bueno Vamos a ver Porque el mapa Es por ahí Rhapsody Y Bishu pone el pilón Sale por ahí Rápidamente Y tiene sentido Porque lo normal Cuando en un mapa De dos Pones el pilón Sales a pelar Si ves una hatch De primero Por parte rival Pones tu nexo Si ves una pulpría Pones la forge Y de esta manera Siempre consigues Una partida En la que O estás un poco mejor O estás igualado Así que bueno Vamos a ver Porque Como bien comentabas Antes Vuelve a esquivar El overlord También esto Hacen todos los protos Como veis Siempre esquivan El overlord Nunca pasa por el puente Y trata de andar La vuelta Para que el rival No pueda ver Ese prof Y no ponga Directamente la pull Y parece que Efford va a salir A hatch Primero Y Bishu Va a estar ahí Esperando Para poder bloquear Este tipo de jugada Si está Y va a obligar Ese dos de pull Ahí está Uy Efford No le ataca Recibe dos Así que se va a tener Que retirar Con ese drone Porque hasta Lo podría perder Sale ya Y debió hacer Lo que hizo el alba Con los dos Pero bueno Ha sido algo tarde Ahí está Lanza los escupitajos Y bueno Que te cancelen Esta segunda Pues es complicado Así que vamos a ver Si pone Si pone No pone nada Es más Y no va Por la Y no va Por la natural Ahí está Va a caer ya Cancel el pylon No lo dejó Dejó el pylon Dejó el pylon Escapa Y nada Planta la base Al final El jugador Cerge En la parte inferior Y aquí hay que dejarlo Ya porque el cer No tiene Cerling para bloquearte El O sea Para matarte El pylon Y tiene mucho Mucho mineral gastado O sea Acumulado Para poder poner Esa gacha Entonces Le obligas a poner La pull Pero luego Va a tener 300 minerales Y si canceles El pylon Te va a poder poner Esa pansión Mientras que se lo mantienes Realmente Tú no estás en peligro Visio ha salido Con esa forge Y en el nexo Tiene todo bien Y probablemente Te desmantará Justo el canon Y como vemos Ahí Ford Pues va a tener Que estar ahí Pegándolo un poquitino Al pylon Sin ningún problema Visio Un buen bloqueo Tiene un par de agujeros Y la forge Y también a la izquierda Y nada Ahí mirar como Le pone la hatching Ahí estás obligado A hacer eso Yo es que creo Que estás obligado A hacer eso Que está haciendo Si retrasas Mucho más la hatching Al final Te quedas sin larvas Y bueno Es verdad que Ford Puso el gas Y demás Pero El piloto Se lo van a matar Y luego Lo bueno es que Sí que ha dejado Un callcito Para luego poder poner La hatching En la posición correcta Pero también ten en cuenta Que esta hatching Que ha puesto de Ford Luego no le va a salir Para el Sin City Porque obviamente La pondrías en la parte superior Bloqueando la entrada Hacia la rampa Así que ya Visio Ha sacado mucho Mucho mejor Ventaja en el Lee Simplemente con esa tontería De enviar el probe rápido Dar la vuelta Por donde el puente Y se le pone de cara La partida al Protoss Por esa pequeña Y otra vez Hidra en rápida Por parte de Ford Aunque esta vez Podría ser 9-7-3 Sí Si Vemos ahí Que es lo que va a hacer Y bloqueando también La entrada Para que no lo vea Le va a encontrar En la tercera También Que es bastante Obvio Por todo el retraso Que le ha causado Cuatro minutos Sigue vivo Ese probe Increíble Con prácticamente Nada de vida Y hasta se puede retirar Si gusta Ahí está Vemos Hidra Vast Listo Se baja El mineral Y el gas Así que Comienza la mejora De los Hidralinks Y claro Necesita aquí Ese Hatcher Ya vemos Que sale La natural Y lo que hace Es bueno Tiene esa posición ¿No? Tiene esa posición Que le va a permitir Hacer mining En dos o tres De los minerales ¿No? Hasta ahí Ahí está También lo envía Lo envía Para hacer mining Ahí lo ha mandado Al medio Que raro Pero bueno Bueno vamos a ver Listo Y si está minando lejos Ahora si los acomoda Nuevamente Viene ahí el sellout A hacer las malestias Está forzando Está forzando Con el pro En la parte derecha Que los zelings Estén ahí Mientras que el silo Se cola por la parte izquierda Por lo tanto Los zelings Ahora no van a estar A tiempo Para defender El primer drone Que puede escapar Obviamente Si es rápido El protos O sea Para hacer con él Vamos a ver si escapa Efford O no No está a tiempo Y emigra por parte Y consigue un drone Simplemente por ese momento El protos Va a conseguir ese primer drone Efford puede haberlo salvado Si hubiese estar rápido Pero bueno Pierde el primer silo Y cuidado Porque van a ser Bastantes sidras Van a ser Bastantes sidras Ya sale el canon Sí, sí Ya le vio Justamente salió una Cuando mató al celos Así que ahora A canear Ahí está Si doble canon Al toque Al toque Aquí hay que poner Un total de 6 canons 6 canons Es el número mágico 4 es el Esto Si con el corsero Ves que siguen saliendo Hidras Tienes que tener más Un total de 1 canon Por cada 3 hidras Es un poco el número Correcto Hasta un máximo De yo que sé De 8 canons O de 9 canons Y bueno Aquí el cer Vamos a ver Porque tiene la opción Económica Que es solo sacar De 5 a 12 hidras Como máximo Para matar la muralla Y ya está Pero el tema Es que en esta posición De abajo arriba Es muy difícil Matar a esa forge Porque estás obligado Prácticamente a matar A esos 2 canons Que están pegados A los 3 canons Que están pegados Y creo que no va a poder Cancelar el más 1 El cerja A pesar de que De que tenga estas hidras También a buen timing Por la posición Y bueno Ahí ataca Con todo effort Sale dame con los turning Pero hay suficiente canon Por parte de Bishu Y si la gate Creo que sí Que la va a poder matar Pero la forge Es prácticamente imposible Que la mate Imposible Porque Tienes No está de izquierda A derecha Si fuese de izquierda A derecha Podrías intentarlo Pero aquí Tal y como está Arriba abajo Están rodeando el canon Por todos O sea La forge Por todos los sitios Con canon Y le va a tener Al overlord Va a sacrificar Un poquito de vida En el que consario Pero es una buena baja Deja su playblock Aquí al jugador Zerg Y nada de force Sacando Si está Está complicadísimo Es más Ahorita no puede sacar nada Está supply block Así que Tiene complicado Esa parte Pone ya el hatchery También No lo quiso poner Tan pegadito Ahí está Y bueno Vamos a ver Porque Bishu También haciendo ya Bastante gate La velocidad de Celots Definitivamente Y bueno Ahí tendría que hacer Lurkers Para salvarse Básicamente Effort Si no No lo va a contar No sé si tiene Me parece que ya En la main No No lo he visto Ah Está el Lair Sí Tendría que Va a tener que jugar Con Lurkers Porque Como intentar jugar Con Hidrash Va a salir Bishu Y lo va a reventar O sea Porque Bishu Está preparado Bishu en un minuto En menos de un minuto Al 8.30 Va a salir con 12 Si los comprobarcimientos Y más uno Bueno Incluso a ver si sale ya Sale Sale Ya se ha plantado 7 canons No le llega la pasta Es por si El dinero aviso Para tener la velocidad Es imposible Hasta el 8.30 No voy a tenerla terminada A lo mejor sorprende ahí Cuirón muy rápido Creo que es la que ha terminado La velocidad Mira como corren La velocidad Como ha conseguido Saca la velocidad Termina 7.45 Plantando 5 canons O sea vaya máquina Vaya máquina Y cuidado porque aquí No tiene ni sangre Ni nada Si acá lo va Acá lo va a terminar Acá lo termina 8 exacto Y llega Y esto no lo puedes parar No hay forma Y no hay Lurker Te juro que no sé Como Bishu Tiene la velocidad Y el más uno Y los 12 fanáticos Terminados Habiendo plantado 5 canons O 6 Ahí Ford vemos Como intenta sacar A un Lurker Para entretener Y fastear un poco La guía de los rivales Vamos a ver porque Ahí va a intentar Boca la rampa Con los Lurkers Para intentar minimizar La superficie Que tiene el jugador Protoss Pero de verdad Que le falta a Nidra Sé que le falta a Nidra Porque creo que este pool Lo esperaba ahora Saliendo de la base El rival Y Bishu ha llegado Un minuto casi antes 45 segundos antes Y bueno ahí están Los Lurkers haciéndose Pero Ford está ya De izquierda a derecha Corriéndola para otro Aquí Bishu si quiere Puede atargetear La hatchery Directamente para matarla O también los trabajadores Y está por todas partes Bishu está por todas partes Los Lurkers además Han caído ahí Como encerrados Y no salen Y le están haciendo Una carnicería brutal Esto ya Lo siento ya Pero Ese fin de Ford está S&M Bishu Lo acaba de dejar Bueno si vas a ver Hasta DT ¿Y el DT? Como tiene un DT también Pero de dónde saca la pasta Bishu en serio Yo no me lo explico Tío No me lo explico No me lo explico Te lo prometo Que no sé De esa cantidad De dinero Tío A ver si La cantidad De corsarios Y de gates Solamente tiene Dos gates Adentro Y con eso Le ha gastado Muy bien Me hizo corsario Claro Me hizo corsario Eso es Eso es Uno Uno Y encima Que hizo Bastante Pero hizo El Starling Y sacó un corsario O sea que sí Que al menos Hizo uno Pero Pues entonces No me lo explico Solo uno Y con esto Porque Vaya pusazo Es que Ford No se lo esperaba Yo creo que Ford Que es un progamer Tampoco se esperaba Este timing De Bishu Debe ser que sacó Cita del antes Que la Debe ser que sacó Cita del antes Que Que el Stargate Porque La Cita del Estaba desde antes Por eso te digo La velocidad iba a salir Iba a salir antes Porque igual Demue a 180 segundos Me parece que es la velocidad Demue un montón Ahí está Ya tiene velocidad De Overlord Y Es increíble Como puede sobrevivir Pero bueno Simplemente Alargar el tiempo Alargar el tiempo De vida Que tal daño Esto Ese tema Es un tema De Pathfinding Pero tiene que ver Bastante con la posición De como había puesto En su tercera Los Hatcheries Y todos los obreros Han muerto Así como A manera de Splash Que horrible Terrible Es algo que También le han jugado Ahí en contra De Ford Pero bueno Es parte Parte de ahí No se dio cuenta Porque ahí Ya se veía La Digamos que Lo ve Lo ve Lo ve Lo ve Vamos a ver Porque está No sé qué Eso les dio En High Templar Tío Vamos a ver Que baja Ahí Un Siloth Para recibir a la Hydra Y va a tirar una Storm Ahí en la cabeza En plan A ver cuántos caen Ya está Uff Qué bueno Ahí da por las sidras En vez de a por los trabajadores Sabía que era un daño Asegurado Ha matado a los trabajadores También en el proceso No me parece mal La verdad Porque si al final Te matan los dos DT Y no matas absolutamente nada Luego te quedas Los dos Hay de High Templar Si no matas nada Te puedes quedar un poco Ahí con un contraataque Del rival Y el tema es que Como tú bien has dicho Efford Ha sobrevivido Pero sobrevivir No es No es vivir No es A las justas A las duras penas Y el problema es que Se ha llevado un montón De ahí en la mata Todos los trabajadores De la tercera Y Efford está Pues haciendo como siempre Como es Efford Magia Para intentar Váterse la partida Pero es que Bisú Ha hecho un ataque espectacular Y Efford ahora Bueno vamos a ver Si consigue con Lurker Hydra Va a cazar los Templar Va a tener que cazar Varios Templar Para poder volver a la partida Porque Bisú Tiene creo que cuatro Ya afuera Y bueno Vemos ahí los corsarios Ahí preparados ¿Tiene algo dentro De los Overlord? Parece que sí, ¿no? ¿O está haciendo un fake Otra vez? Es otro fake, ¿no? Sí, sí, es un fake Para poder atacar Y cuidado porque Ahí están los Templar Que comentaba Cuidado porque Vaya Stor Que la tiraba allí Otra durísima Encima de los Burkes Otra más Nada, no le ha funcionado A la ataque de Forny Mucho menos Y parece que no ha picado Y parece que no ha picado con el fake Demasiado aquí Bisú Le mata unos cuantos Templar Pero ha tirado buenas Encima de los Burkes En varias de ellos Ha cazado a dos Y bueno Aquí se repliega El puente El Protoss Que bueno Tiene que retrasar su Poilín Pero ya está saliendo Todas las unidades Que está en la base principal Por si acaso Había algún drop Y bueno Efor Debería hacer el drop O sea Debería hacer el drop Tej Tratar de meter un par de Burkes Detrás de cada base A ver si de esa manera Matas trabajadores o algo Porque Tiene que jugar sucio Aquí Efor Tiene que jugar sucio No puede jugar de cara a cara Porque le están sacando 50 de Pobla Y él tiene 60 Así que tiene que hacer ese tipo Jugar Lurken por aquí Lurken por allá Molestia Te dropeo por aquí Cuatro unidades Te meto el dedo en el ojo Te tiro arena a la cara Antes de empezar la pelea Porque No tiene una pelea Justa aquí Está muy por detrás Y tiene que Tiene que hacer Todas las 30 posibilidades Porque podría intentar Tirar tercera con las hidras Se va Se va a atacar La natural Pero ahí está Y esto es el fin ¿No? Esto es el fin del juego ¿Dónde está? ¿Dónde está Vuelve Ahí volviendo Eso es Vuelve Vuelve Ahí está Ya está Terminado Y bueno Bisu Se le va facilito Facilito 2 a 0 Rapidísimo También Ya está Hasta aquí Llegó Efor Vamos a ver entonces Ahora El Bisu Snow Así que vamos a ver Qué tal Qué tal se han preparado Ambos jugadores Han tenido menos matchup Así que iba a ser Mucho más duro De hecho Esto Y ahora vamos a tener Pues esa Ese mirror ¿No? Y bueno Tanto como contra el Serge Ahora les toca Contra el Protos Ahí está Nuestro amigo Efor Qué bueno Lo han complicado Muchísimo Creo que era De esperar Que Efor Queda el último A pesar de que Es un jugadorazo Todavía le queda Le queda bastante ¿No? Por recorrer Después de haber vuelto Del servicio militar Bisu Volvió antes Y se le nota Que está mejor Y Bisu Es de los mejores De Protos Sergio Es que como juega Como se sacan Los ataques De la manga Porque bueno En esta ganó Mucha ventaja Con ese pilón Y demás Pero el timing Que hizo al 740 Con todo lo que ha sido Espectacular 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 Ahí las decisiones Son buenísimas El tema De no sacar Tanto corsario Ya no era necesario Reducir las gates Eso me parece También algo Bastante Bastante arriesgado Y buenísimo Te protege Obviamente Con los canons Así que el gasto Que hace con los canons Ya no lo Digamos Lo administra Bien Administra bien Los bienes Que tiene Un gran juego Realmente Bisu Muy Muy sólido ¿No? Que se ha hecho Se ha quedado Como si Realmente Había pateado Completamente Completamente A effort Ha sido algo así Se nota el nivel Hay que reponerse Obviamente Hemos visto También Bisu Volvió Volvió A la ASL Y también Se va adaptando Poco a poco ¿No? No es tan sencillo También Y vemos Bueno De repente De aquí A 12 ASL Veamos un buen Nivel de effort Todavía De momento No Y bueno Ojalá sigan Habiendo ASL También dicho Sea de paso Creo que Gracias a ustedes Compartiendo Dejando su like Viendo Estas partidas En vivo En vivo Con nosotros Ayudan También Un poquito Un poquito Es un granito De arena A eso Y bueno Nada Nada La verdad Que Bastante Bastante Superior El nivel De Bisu Nivelón Nivelón Realmente Así que Bueno Eso es ¿No? De eso se trata También La idea O sea Tener a los mejores En las mejores instancias Y eso Es justamente Cómo está el formato De este torneo Que lleva A que eso sea realidad Así que Acercándose Bisu A ese ansiado Pase Es muy probable Que eso pase Ayer cuando pensaba Un poco En las En quién pasaría Quién no pasaría Estaba viendo eso ¿No? Decía La gente decía Bisu Larva Bisu Larva Yo decía Claro En el corazón Todos queremos Que pase Bisu Larva Pero hay que ver Cómo están En el nivel Y hoy día Lo han demostrado ¿No? Clarísimo Larva Pasando primero Realmente Reventándolo Todo Y ahora Bisu También Soberbio Soberbio Sober effort Que realmente No ha tenido Oportunidad ¿No? Básicamente Ha estado Sobreviviendo En ambas partidas Y bueno Vamos entonces A ver la definición Este best of three Que se viene Efectivamente Efectivamente Partiazas Partiazas Bisu Contra Snow Creo que ambos Tienen un win ratio En prototos Es espectacular Creo que el de nueve De los mejores Y el de Bisu Está ahí ahí también Porque tenemos 63% Si mal recuerdo Haber visto Cuando ponía las estadísticas Y bueno Me encanta la decisión De Bisu De Es que Sabe muy bien Cómo jugar Lo tiene muy bien En la cabeza Y de Retraso el corsario O sea El stargate Directamente El stargate Ya no es No saca el corsario Es Paso el stargate Pongo la cita Del más uno rápido Luego pongo el stargate Saco el El corsario Para que el rival Piense que Que no tengo el timing Y es que Me ha sorprendido a mí Que bueno Que yo soy un caster Y Tampoco es que Eso Pero es que Ha sorprendido a effort Es que effort No se esperaba ese ataque Effort Estaba Esperando el ataque Un minuto más tarde Y un minuto más tarde Hubiese tenido Los lurkes terminados Y hubiese podido defender Con muchísimas más garantías El ataque Pero es que Es muy Pero que muy Muy bueno El jugando con la mente El rival Molestando Vimos en la primera partida También contra la larva Cómo le forzaba Con la cita Al primero los silots Y luego cuando el rival Sacaba mutas Entonces sacaba Doble stargate Para poder Contrarrestar perfectamente Los mutas Que le iba a hacer El arma Bueno Lo que pasa es que El arma Se coló bien Con los tenis Al principio Y creo que por eso Ganó la partida Pero también La estrategia Era Era muy Pero que muy Muy buena Y bueno Me gusta mucho Porque ya Por fin Estamos viendo un poco Brillar a los protos Que ya era hora Que en esta S.L. Por favor Ya los protos Hicieran algo Porque es que Tanto Best Que leímos en la ronda 24 Jugando fenomenal Como Vishu Como Snow Están jugando Muy pero muy bien Han mejorado muchísimo Muchísimo Juego Muy pocos fallos Y bueno No me extrañaría Ver a dos protos Por ejemplo En las semifinales Porque están jugando Realmente bien También es verdad Que quedan ahora Los Terran También Que bueno Tenemos ahí un rush Que todavía tenemos que ver Que tal está haciéndolo Pero Los protos han mejorado Muchísimo comparado Con la temporada pasada Están dándolo todo Y bueno Está siendo una S.L. Maravillosa Pero maravillosa Y recordad que mañana Tenemos el grupazo La muerte Mañana tenemos a Royal y a Sorri O sea Pero a Royal y a Rush Que son un poco Los dos Terran Revelación Un poco Tomando el testigo De Flash Bueno mañana Es el martes Perdón En el siguiente día Y bueno Estoy emocionadísimo Emocionadísimo Qué juegazo De ambos Y Eford Tiene un 70% Buen ratio Contra Protos O sea Que no es un tío No es un tío cualquiera Que campana Es que Eford Juega muy muy bien El Terran Protos Y Bisu Lo ha matado En 15 minutos En 15 minutos Habla prácticamente A Eford Así que Muy muy bien jugado Por parte del Protos Y ahora vamos a ver Quizás De los Protos Protos También de mayor nivel Que podíamos ver A día de hoy Bisu Que es una auténtica Máquina Migrando Contra Snow Que dicen que es el que mejor Sar el River tiene De toda Corea Va a ser también Una maravilla Y a ver Quién consigue pasar Aquí como segundo grupo Ya que Larva Larva sacó la primero Larva también es otro Que me ha sorprendido muchísimo Yo esperaba que pasara primero Pero sinceramente No esperaba que ninguno Jugara al nivel Lo único que ha jugado Más o menos al nivel Al que esperaba Era Eford Pero sinceramente Snow, Bisu y Larva Los tres me han sorprendido El Lo bien que están jugando Los pocos fallos Que están haciendo Y prácticamente Las partidas Se deciden por Por minucia Como de repente Cuelos y Zerlings Y no he puesto El taponcito En un segundo Son fallos pequeños Pero que En este nivel Se consideran fallos gigantes Porque es la diferencia Entre ganar o perder Así que bueno Espectacular Espectacular Y estamos a dos minutos De la última partida De la última partida del día Y nada Pronóstico Que yo siempre pregunto Pronóstico ¿Quién crees que se la lleva? ¿Se la lleva? ¿No? ¿O se la lleva Bisu? Bisu 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 Entonces estamos Yo creo que Bisu y Larva Están en la siguiente Están en la siguiente Ronda ¿Qué bestia? Estaba viendo ahorita La cantidad de juegos A los que aporta Africa TV Voy contando 10 Continúa ¿Qué bestia? 11 Tienen 11 Starleaks Y 16 torneos Un poco más pequeños 11 Juego número 11 Warcraft 3 Valorant Pug Starcraft Starcraft 1 Starcraft 2 League of Legends Hearthstone Y juegos que ni conozco Y nunca he escuchado Qué bestia Qué bestia Cantidad de juegos Que apoya Africa Qué genial Qué genial Y qué afortunados Somos de que De que ellos Son los que Pues trabajan Durísimo para este día O sea Qué genial Qué genial Wow Gente por favor Compartir Se viene el Final Match Muchas gracias también a todos Por estar en vivo La verdad que sabemos Lo que cuesta Levantarse súper temprano Para ver estas partidas Acompañarnos en vivo Así que nada Les agradecemos un montón A todos los que están en vivo A lo que estén viéndonos Muchas gracias por estar No se olviden De dejar sus likes Suscribirse al canal Apoyar Realmente es valiosísimo Para nosotros Esto es para las estadísticas Y para que esto Continúe Continúe Dándose Así que nada Gracias a esas Casi 500 personas Qué genial Que hemos llegado a estar 550 aproximadamente Creo que son 547 El pico máximo Que hemos llegado Así que muchas gracias Y también a los que Estoy dejando globitos También que Que ya sabéis Que Africa TV Cuenta pues Espectadores Likes Y globitos Así que Muchas gracias Pues esa es la manera De apoyarnos La mejor es que Entréis aquí Y reventemos el stream Creo que estamos ganando El número de visitas Al stream de Starcast TV En inglés Voy a mirarla ahora Estamos En inglés Hay 361 Y nosotros estamos Con 500 personas O sea que Estamos ahí ganando También al stream En inglés Y bueno Vamos a ver Porque Estamos a la última partida Ya Y además ahí en Perú Ya son buenas horas Es las 8 de la mañana Ya prácticamente Así que Dentro de nada Vamos a tener ahí Al Al A todo Perú También aquí Apoyando a Visu O a Snow Todos los protos de Perú Tienen que estar ahí Despiertos seguro Para ver el Para ver estas partidazas Cuidado porque Se viene otro Best of 3 De infarto De infarto Sí Sí Un super Best of 3 Y bueno Visu todavía Luchando por subir Y meterse En el siguiente grupo Ahora lo va a hacer Contra Snow Africa TV Dice que llegó A 20.000 personas 20.500 en vivo Qué diferencia Nosotros 500 500 Ahí Hay que ser realista También Ser 20.000 personas Es muy complicado Porque además Hay mucha gente De China También Y demás Que también lo veo Ahí en Africa TV Entonces Y de la propia Corea Obviamente Entonces Eso nunca vamos a llegar A esos números Y más a estas horas 23.000 Ahí las tenemos Sí Biting Spirit Banea a Visu Y Ultimate Stream Banea a Snow Así que tenemos Hidden Track Por ahí Raps y Ascensión Sí Ahí está Bien Banea a Fighting Spirit Una partida menos Que Castellón Fighting Spirit Bien Hay gente En el chat Dice que Vamos tres horas De stream Ya Guau Y tal cual Como comentaban Ahí Ni se siente Con estas partidas Así Ni se siente Vamos Hoy se ha hecho corto Hoy se ha hecho corto La verdad Y bueno Vamos Además Yo me he comido un queso Estaba que el otro día No comí nada Y tenía hambre Así que hoy Ya que he comido Pues estoy además Allí a tope de energía Y tenemos a Yabishu Tenemos a Yabishu En pantalla Es el Protoss De abajo a la izquierda De las 5 en punto Digo perdón De las 7 en punto Y abajo a la derecha Tenemos a Snow A las 5 en punto De color rojito Kim Tekjion Contra Yang Yunshol Protoss Contra Protoss Mapa Hidden Track Como veis ahí Y bueno Protoss contra Protoss Yang ya sabe Mirror En el Mirror puede pasar cualquier cosa Esperemos no ver mucho Mirror del Win Me gustaría ver aquí Un duelo de River Contra River Sinceramente Para mí me parece Lo más bonito que hay Cuando empiezan a hacer el cortejo Esto que llamo Del River Contra el River Que han mandado La Satelli Empiezan a dispararse Y justo cuando le va a pegar Levantan el River Y luego lo le va a bajar Y se empiezan ahí A tirar cara Sin hacerse nada de daño Y bueno Snow es de los mejores Migrando el River Creo que es el mejor Pero bueno Bisu Bisu A mí me maravilla Bisu tiene algo hipnótico Que no tiene Yo lo siento por el Snow Porque me parece Que es muy buen jugador A día de día Es posible que sea mejor que Bisu Pero Bisu No sé Cuando le vais a hacer Alguna jugada Es Te deja la boca abierta Es como se te cae la mandíbula Y dices Por esto me he despertado Por esto me he despertado A eso se llama A eso se llama Ser un fan No lo puedes ocultar No puedes ocultar Así como yo no puedo ocultar Ser fan de Hero Por ejemplo Este Me acuerdo que tú decías Creo que si no me Si no me recuerdo mal Tú decías que Que Bisu jugaba Otra raza Que no jugaba Proto Ser Jugaba Otra raza Que hacían Cosas muy diferentes Que los demás Proto Bueno Por eso inventó Bisu Cuando todo el mundo Estaba pagueñando Contra hacer Llegó Bisu Y se sacó ahí El Bisu Y le metió Al mejor jugador Del momento que era Seguro en aquel entonces Le humilló 3-0 En la final O sea Es que Es que Bisu es Bisu O sea Bisu Piensa fuera del recipiente ¿No? Pues dice Think outside the box ¿No? Piensa fuera de la caja Outside the box Ajá Y pues Bisu Piensa diferente Y bueno Vamos a ver Porque ya tenemos la partida Tenemos Gate Gatecord por parte Ambos Es muy muy raro Ver a los coreanos Jugando con Doble gate Fuera de Corea Se ve mucho más Pero los coreanos Son especialistas El otro día vimos como En el Showmatch Contra Snow Intentaron hacerlo En doble gate And Snow Y Bueno Fue una lección magistral De cómo parar Simplemente con Dragoons A una gate Miquilando O sea Espectacular Y bueno Tenemos aquí ya A ambos Por ahora En el punto en el que Hasta aquí Te es todo igual Y pueden empezar A ver los cambios ¿No? De Meto Robo Meto Citadel Vamos a ver Porque por ahora No tenemos el Dragon Rage Por parte de ninguno Y ahí está Dragon Rage Por parte de Snow Y Bisu Que debería empezar A hacer la hora Ya que le ha sacado El Siloth Y parece que no Va a hacer Citadel Ahí está Pues Bisu Que va a salir Con el DT rápido Mientras que por ahora Snow No sabemos qué va a hacer Porque puede hacer triple gate Podría hacer también Doble gate robo Si sale con robo Tendría ventaja Que es la salida más estándar Pero Si decide salir Con varias gateways Podría poner Tendría problemas En defender este DT Que va a venir de Bisu Bastante bastante rápido Vamos a ver Si Bisu Ahí colocado bien el Siloth Porque no sé muy bien Porque lo tiene ahí Parece que Ah que iba a sacar No sé muy bien Porque ha dejado ahí el Siloth Pero parece que quiere Quiere sacar el dragón Y nada Con esto va a impedir Que el Profe Le vea perfectamente La Citadel Y bueno Esto es la primera parte importante Que no te vean la Citadel Que no te vean el HB Templarios Pero bueno Vamos a ver la base De Snow Porque aquí si De repente pone la robo Que sea lo normal Robo bate Tiene que ponerla Tiene que ponerla Tiene que ponerla Tiene Ventaja para Para Noe Aún así No tiene que tener cuidado De no sacar muy rápido El observador Porque muchas veces Aquí los coreanos Te mandan el observador A la base del rival El DT está casi ya en tu base Y cuando ya El DT llega Tu observador está En la base del rival Y si está viendo que hay DT Pero tienes ya un DT encima Y hasta que sacas El siguiente observador Puede pasar un rato Por lo tanto A pesar de que la ventaja O el Veloz del Win Sea para Para Snow Todavía podría poner Viso en complicaciones Aquí al protor De color rojo Si no tiene mucho cuidado Snow En cuando sacar Su observador Y también en bloquear La rampa También para que el DT No consiga pasar Así que bueno Vamos a ver porque Ninguno ha perdido el Proof Mira como están migrando Los Proof en mitad del mapa Cada vez que viene otro Se escapan Y ninguno ha perdido el Proof Y ya van a salir los primeros DT Solo tiene Solo tiene una única Viso Esto es raro Normalmente suele plantar Doble gate Y vemos ahora que Viso Pone el Nexo Mucho antes Y solo va a sacar Un único DT Por lo tanto Bueno Ha invertido un poquito Menos en el DT Cosa que no iba a funcionar Porque lleva a sacar El rival observador Pero También le hace un pelín Más vulnerable Contra ataques del rival Interesante decisión Es de las pocas veces Que vemos que los coreanos No sacan doble DT Sino que sacan solo uno Si La verdad que Viso Simplemente Aleja ahí el peligro Bueno Vienen ya Vienen los Dargoons Vienen con ese Proof Acompañándose Y bueno Tiene lo suficiente Está Chao Chao Proof En un solo golpe Está 20-20-20 Se acaba la vida Se acaba la vida El Proof Sale el Shiro Hasta Shiro Primero Para el Shiro Snow Hasta el Littin Hasta el Littin Ya no ha sacado observador ¿Qué bien bloquea tío? ¿Qué tal el bloqueo tío? ¿Cómo gana tiempo? Carne de dragón Ahí está Y esto es lo que decíamos Cada segundo Que no haya observer Es un Proof Que va a morir Ahí está Se termina Y se lanza el ataque Ufff Debió seguir atacando Y se lanza con todo Pone los canons Y bueno Vamos a ver Por qué tiene que ocultar Ese DT Ese segundo DT Está para que Si se te lanza El rival con todo Tú consigas Colar el segundo DT Ahora tendría que Intentar colar el DT Más que defender con él Ese DT segundo Lo que evita Es que el rival Puede atacar Hasta tener doble observador Y creo que Bisu Lo está retrasando Desgraciadamente Ahí si llega a pasar Con el DT Hubiese hecho Que Snow Tuviera que darse la vuelta Lo que pasa Que Snow Parece que quiere entrar Por la rampa alta Y Bisu lo está viendo todo Cuidado por qué le ven el DT Y bueno Snow que Podría tener problemas No sé muy en qué hace Bisu Porque le ha visto No la ha visto ¿Cómo no la ha visto? Qué buena Pues no la ha visto Sí, sí, sí Ahí está Ahora sí Pero Qué buena Qué buena jugada Tío Y sacaba los props Genio Genio Ambos genios Y el DT No hace nada Está sin hacer nada El DT Está bloqueando también Snow Aquí ya Y cayó A Bisu Pensaba que lo había visto Bisu ahí Pero no Debe ser que justo Estaba en la genita Y nada Han tirado dos templar Por lo tanto No tiene stone Que es lo que buscas Para el ataque Y el No Que se cuela Y bueno Error por parte de Bisu Sinceramente No hace nada con DT Si llega ahí con el DT La base principal de Snow Podría haber evitado Que el Protoss Atacara tan fácilmente Y a lo mejor Obligado a darse la vuelta Al observador Y demás Pero aquí ya Snow tiene la ventaja Y aquí ya Es una ventaja de Bisu Mira la cara Que tiene el problema Que bien jugado Geniazo Snow Para sacar Es una jugada Geniazo Geniazo Viene con Atacar con Pro Con todo lo que tiene Ya no hay Ya no hay Está perdiendo demasiado La población Al doble Y si La población Al doble Y bueno Genio 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 Y esta jugada Podría ser Determinante Ya sabemos El primero que gana El Best Bueno En un best of three Best of five Best of seven El primero que gana Las partidas Generalmente es el El que se las lleva Y hay rigor también Así que Este tema Ya lo hemos visto Con effort Sobrevivir Es simplemente eso Sobrevivir Y quien diría Que tendríamos Ahora visto En esta posición Bueno GG Terrible Terrible Y la cosa se pone Cuesta ver Ver a Visu Y bueno Relajazo Y que gran decisión Se ha equivocado a Visu Que raro macho Se le ve pocas veces Hacer este tipo de fallos A Visu Porque El segundo y tira Claro que lo tenía que mandar A atacar Porque Porque Si no le iba O sea En defensa no va a hacer nada Porque el rival Se ha llevado al observador Y en ataque Obligas a que O a meter problemas Y que el rival Siga atacándote Y demás O a que se dé la vuelta Y te tienden para el ditico Lo que ganas tiempo Y luego parecía Que había visto En el high ground A las dragones Ahí dropear Pero debe ser que no Que justo está fuera de rango Así que el resultado Es que Que nada Que no se coló ahí Muy pero que muy bien Y nada Buen detalle De Snow Ahí colándose En la parte alta Intentando pasar Intentando pasar Por encima De los cañones Que tenía ya Bisu Para poder Bueno Pues maximizar Un poco La efectividad De sus dragones Y nada Por muy poquito No lo vio Bisu La verdad que aquí Me gustaba Cuando muchas veces Te ponían la replay Un trocito de replay Te ponían la cámara De uno y otro Para ver Por qué Por qué Pixel no ha visto Bisu El drop de Bisu Ahí O sea perdón Bisu no ha visto El drop de Snow Porque ha sido Vamos es que tiene A dragón prácticamente al lado Muy bien jugado Por parte de ambos Pero No es el que ha cometido Menos errores Bisu comete dos fallos grandes Con el DT Y luego también Sin poder ver Esos dragones Y Snow Que sea la primera partida Y nada Ya vamos Y entonces ahora Por ahí Rhapsody 1-0 A favor de Snow A favor de Jang Y un Chol Y Bisu Que pende un hilo Bisu Que pende un hilo Y este mapa Es un mapa Para River Es un mapa Para River Así que Podríamos tener A Bisu Fuera Increíble Increíble Bueno vamos a ver Entonces Inicia ya Esta siguiente partida Y bueno Eso también Un solo get No hizo tanto daño Con el DT Y luego la jugada Maravillosa Con ese Cheryl Tenía el DT No lo vio No vio completamente Y pues Es que tampoco Tenía tantas unidades Como para hacer Mucho daño Ahí Y además Ya había Observer Nuevamente se cae O se pausa Por algún motivo La partida Así que Vamos a parar De un ratito Esto Le dio Ahí la Ah bueno De repente Eso puede ser Como la partida Pasada Vamos a ser Un poco Cabalísticos Digamos Y esto Cuando se paró La partida Snow La perdió Así que Nuevamente Se para La partida En la máquina Snow Vamos a ver Que onda Que pasa ahí Bueno Tiene un problema Con eso En ese PC Pero vamos Tiene pinta De que es la partida De la partida Esta vez pasa Que tú creas La partida Y te echa Todo el mundo Pues esto pasa También en la SL Chicos Y bueno Ahora entiendo Que requeran rápido Y volvemos a la partida Directamente Como ha pasado antes Así que bueno Podría ser la última partida Podría ser la última partida Si aquí gana Snow Si gana Vishu Tendríamos otra vez Infarto Total En este grupo C de la muerte Que no ha defraudado Sinceramente Creo que han sido Las partidazas Todas las partidas Las que ha jugado Las más Espectaculares La partida Esta de Ford Contra Vishu También ha sido También buenísima Si Esta primera partida Entre los dos Protos También muy muy bonita Teniendo en cuenta Que es un error Y obviamente Pues tiene también Sus limitaciones Pero muy muy buena Partida Y bueno Vamos a ver Porque Snow Que podría pasar Segunda Y Vishu Que podría caer Otra vez En el round 16 Y volver otra vez Ahí un poco Pero claro Es que realmente Perder contra Snow No es algo Que sea Bueno O sea Perder contra Snow Es Perder contra Snow O sea Snow Junto con Best A día de hoy Se los considera Quizá los mejores Protos Del momento Entonces Bueno Que difícil Que difícil Es un programmer coreano Porque es que La competición Es la más dura La más salvaje Y en cuanto Te relajas Un poco Macho Te comen Vamos Te come la jauría O sea Espectacular Espectacular Esta competición No ha defraudado A este grupo Y mañana Perdón El martes Tenemos otro grupazo Otro grupazo Con los Terran Dándolo todo Con Rush Con Light Con Royale Y con Hero Ahí Intentando Sí Rush Sí Sí Ahí está Hero Ese día voy a estar así Con mi corazón Con Hero Que yo creo que ya Pasa primero Sin duda Bueno no Tiene a Light Light Rush Ese grupo va a estar Pero Pesadísimo Ese sí puede durar Unas 5 horas También Vamos a ver Porque el grupo B Es el que duró 4 horas 42 ¿No? Y habían dos Taranje Y Sharp Sí El martes pasado Fue un parto El martes pasado Duró Claro Fue un partido Pero se hace un poco Largo 4 horas O sea Creo que 4 horas De casteo Es lo máximo Que debería durar Cualquier cosa Porque ya Ya no solo para el caster Que bueno Nosotros ahí aguantamos Ahí lo que va a falta Sino para el espectador El espectador al final Es como las películas Las películas las hacen Más o menos de 2 horas 2 horas y media De duración máxima Porque ver una peli De 5 horas Pues al final Se te queda Se te queda El trasero Pues plano Se te queda ahí Que parece que tú Lo has moldeado ahí Con plastilina Como cuando la aplastas Y contra la mesa Entonces es importante El que no dure mucho Pero también es verdad Que normalmente Las partidas que más duran Suelen ser muy épicas También Y la verdad Que el martes Fueron partidas también Y bueno A ver porque Todavía parece que Siguen los problemas técnicos Antes volvieron ya A la partida Ahora siguen ahí Hablando Vamos a ver si vuelven ahí A hacer las hot 6 Le vuelven ahí A enchufar ahí Sí Sí O sea Están Están nuevamente Bueno Creo que este Este corte va a durar Más que la última partida O sea Que la última Vamos a ver Porque Wow Hemos visto a Visu Pero súper serio Creo que estas partidas Contra el Ford Lo han relajado un poquito Vamos a ver si Esta vez Se va un poco más serio Porque si no En esta partida Se va a Visu No puede ser No puede ser Que se vaya Y el papi Visu Como le dice Todo el mundo Así que nada Vamos a ver entonces A que se solucionen Estos problemas técnicos Que todos estamos Ahorita como que Prendiendo Nilo Esperando El desenlace De estos 8 de la mañana Ya después de aquí Más de 3 Y ahora Empalmo con la Bombastic En el grupo Bombastic Tenemos también Tres Terran En el grupo F Con el osito Con Goso Con Goso Pero bueno Por suerte En el grupo B Hay tres Cerros O sea que Las gallinas que entran Por las que salen Como se dice El Cerro suele ser corto Y el Terran Terran más largo También es verdad Que creo que el Terran Terran fuera de Corea Suele durar algo menos Ya que Se cometen más fallos Y por ejemplo Hay varias ocasiones En las que la partida Debería alargarse Y alguien gana ventaja Porque es un poco mejor Que el rival Creo que hay más diferencia De nivel fuera de Corea Entre los jugadores Que entre los coreanos Sobre todo en este grupo Por ejemplo Hemos visto que ambos están Todos Los cuatro están muy cerca De Fork Quizás un pelín más bajo Mientras que fuera de Corea Sí que se nota que hay un jugador Que es bastante superior a otro Porque bueno Hay más desigualdad Por desgracia No tenemos ahí Un ASL Con 80.000 dólares Ahí de premio Nos estamos acercando Con varios torneos Pero bueno Hoy tenemos también Bombastic chicos Yo me vais a ver hoy Hasta la sopa Ya prácticamente Vuestras mujeres Van a decir Que quién es ese hombre Al que no pare de mirar Pero bueno Lo siento chicos Pero es que El StarCast llama El StarCast llama Y bueno Sí caballero Caballero de hecho ¿Cómo, cómo? Con la conexión ya Que ha pasado aquí Con el PC de Snow No sé Recién había comenzado La partida Podrían reanudar La recordemos Que hay cuatro PCs ahí Bueno Simplemente tendré que Cambiar los periféricos De Snow Y ya Si es que hay una demora Tan grande Pero bueno Nosotros ¿Qué sabemos? Ellos deben estar ahí Obviamente Viendo esas opciones Y parece que Si están haciendo Para que no pase esto Ya Se tiran a Norasa Para intentar Que no pase nada Esto Chequeando que todo está lleno Así pasan estas cosas Por supuesto Porque ellos son los primeros Que saben que este tipo De parones No hace ningún tipo De bien a la competición Y al directo Porque lo largan Porque frían Porque da un poco De mala imagen Aunque no parezca Da un poco de mala imagen El ver que las cosas Porque parece como que Como que no está bien preparada Entonces Ponen muchísimo esfuerzo De Africa TV En que esto no pasa Y así pasa Porque bueno También es verdad Que el StarCraft A pesar de que lo hayan remasterizado Es un juego Que ya tiene mucho tiempo Y a veces Pues Pues no se llave demasiado bien Con las nuevas tecnologías Y bueno A ver si ya huele la partida Porque ya veo Como que están mirando mucho La cámara del centro A ver si ya dice Oye Que volvemos Que volvemos Y es increíble Mira En este parón Tenemos 566 personas Hombre Porque en Perú Son las 8 y cuarto Y hay muchos que están ahí Con las galletas Con las galletas Viéndonos ahí Con el vasito de leche Bueno En Perú Yo desayuno de leche Normalmente con galletas O cosas así ¿No? O cereales O soy más de como Los americanos De tostada Con un huevo frito ¿Qué desayunos en Perú? ¿Qué desayunos en Perú? Leche Con galletas O tostada y huevo frito O ambas cosas Pucha Te diré lo que yo Desayuno Yo desayuno Quinoa Quinoa Avena Generalmente Quinoa Avena Bueno Y pan ¿No? Acá se come muchísimo pan Pan Le llamamos pan francés Y este Eso es básicamente Básicamente Pan francés 10 y 13 Dicen en Argentina Y mate Y me dicen Con Q No sé si has visto Es una marca De un viejito Con un sombrero Algo así Pues es la marca Aquí en España Se llamamos Leche con galletas Básicamente O con cereales Leche con algo Normalmente no te metes O tost Si es una pan Es tostada Es decir Un trozo de pan De molde Este de pan bimbo Que llamamos aquí Porque es una marca Se llama bimbo Y la tuestas En O sea Le pones calor Para que se tueste Por los dos lados El pan Y luego le echas Por encima Mantequilla y mermelada O cosas así Pero El estadio americano De huevos fritos Con bacon Y tal No somos demasiado Yo al menos Por la mañana Me cuesta mucho Tragar algo Que sea así Un poco contundente Porque me sienta fatal La verdad Me sienta fatal Si también Café 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 Y bueno Volvemos Ya no falta Que hablamos de comida Perdón Porque ya Vamos Hablando de comida Vayamos a las tortas Vamos a ver Tenemos abajo A la derecha A Bisú En las 5 puntos Arriba A la izquierda De color rojito Tenemos a Snow A las 11 puntos Por AirRap Si parece que ya han regalado Los problemas Y bueno A ver que A ver que pasa ya Porque la partida anterior Hemos tenido un Billordel Vamos a ver si en esta Tenemos un Mirror Que me gustaría mucho Ver un River Contra River La verdad Y ver ahí Quien es el Uy ya tenemos a Nova Ahí poniendo el picante El asunto Va a hacer un proxy Va a hacer un proxy Sale rápidamente Con el trabajador Y va a querer meter Un proxy Doble gate Si abajo a la izquierda Doble gate va a ser Va a ser el pilón Al 9 creo que aproximadamente Y luego va a meter Doble gate Al 10 o al 11 Así que bueno Vamos a ver Porque como veis ahí Ya está Con 114 minerales Y va a meter ahí El piloncete Ahí está Nueve población Y va a meter el proxy Ahí está Ya Si Doble gate Bueno Entonces se acabó La participación de Bisu En esta Pero como puede ser Que le da por perdido Por un doble gate Hombre Ya Pero es Bisu Es que luego El otro B de Bisu Tiene más 10 de vida Los dos son coercial Ah ya Esa no la sabía Ahí está Primer gate Ahí está Y vamos a ver Tiene que esperar un poquito A ver la vuelta Ahí Nueve pilón Nueve gate Nueve gate Ahí está Y Bisu Va a sacar el gas ¿No? Bisu va a sacar el gas Ahí está Ah ¿Te imaginas ahora Que utiliza ahí El El spider sense El speed Y va hacia la izquierda Tío Se llama Maravilloso Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Huevos Tío Así que cancelar el gas Cancelar el gas Miren mi mapa Chao gas Chao gas Ahí está Bienvenido doble gate Perfecto Vuelve a la partida Bisu Que grande Tío Que grande Por eso Dejas tu like En este momento Gente Para eso Te levantas temprano A ver estas partidas Para ver a genios Jugando Genios jugando A ver Bisu sale A la Es más Shield battery Y le va a poner Es que va a poner su propio Shield battery Snow también Porque el pirón Es hasta Para que arriba de la rampa Te cabe un Shield battery Y lo quiere matar Aquí Bisu Para que Para que no salga El Shield battery Porque sabe que puede tener problemas Si también el rival Tiene Shield battery Ahí está A ver dónde pone Shield battery Ahí se va a terminar Y Snow va a poner encima De la rampa A un Shield battery Además creo que lo quiere poner Encima no Lo quiere poner ahí arriba A tope Y bueno aquí ya tenemos Siglos contra Proof El problema es que el segundo Siglos de De Snow debería salir Un pelín antes No pues ahí lo pone abajo Lo pone abajo Aquí se está jugando El passive Que se está jugando ¿Cuántos dólares cuesta esta partida? Ya creo que son 800 dólares La partida Creo que es una cosa No más No más Ya estamos en mente A ver te digo A ver te digo Dale Dale Mira como están Hay tres hilos Contra tres hilos Ahí izquierda derecha Bailecito Se termina también La batería de escudos Del protot De color rojo Que rápidamente Procede a curarse De la vida Y vemos ahí como Bisu pone ahí La barrera La muralla En el alto de la rampa Y bueno Ahí está Forja también Tío Le va a meter 900 dólares 9 dólares O sea El ganar y perder Esta partida 900 dólares Le va a meter Canon Le va a meter Canon Mira como ha escondido La forja A la izquierda Para que Bisu con los hilos No pueda verla Y le va a meter Canon Y creo que Bisu sí que está Intentando techear A dragoons Que es un poco Más normal Vamos a ver Vamos a ver Porque está la partida Muy en el aire Bisu que ya Está empezando a tomar Un poquito de gas Todavía como ahí No ve la forja Obviamente Y tampoco ha visto Su segundo pilón Ahí consigue el pilón El segundo pilón Es sospechoso Muy muy sospechoso Entiendes que van a ser Canon Sobre todo si eres Alguien como Bisu Que conoce la raza A la perfección Y forja el toque De Bisu también Para contrarrestar Tío Como Qué partido Qué partido Prepara la suya Porque lo vamos a sacar Prepara el desfilador Porque ahí está El primer canon De nuestro amigo Snow Y mira ahí Como tiene todo El tapón en la rampa Bisu Que va a intentar Entiendo sacar el canon Cuanto antes Está esperando que me pruebe Para que en cuanto Se termine la forja Se pone el canon Canon Vamos a ver si le da tiempo Y le pone el gas Ahí No entiendo ese gas Lo siento mucho Pero no entiendo el gas Vale, vale Págame Porque si no No cabe el probe Entre el pilón Y el asimilador Vale Al poner el asimilador El probe cabe entre medias Del pilón y el asimilador Mientras que con el gas Ocupa un poco más de espacio Y no cabe Entonces por eso Apuesto el asimilador Y bueno Cuidado porque sube Con todo el protoc De color rojo Bisu Que tiene que sacar Todos los hilos Ahí El que tiene que aprovechar La batería escudo Ese es el Bisu Ese que la tiene cerca Vemos ahí como también Se ha cagado un trabajador extra Está haciendo una batalla Muy loca Bisu que tiene que aprovechar También para poner su canon Ahí se debe terminar El primer canon Pero se intenta con el Snow Bisu que no le puede dejar pasar Le va a intentar tirar el canon Es un importantísimo Mantener ese canon con vida Para Bisu Que vemos ahí como parece Que para el ataque De Snow y Snow Que está en problemas Ese es de Polamero Vamos a ver si Bisu Miquela viene en la línea de mirar Si le empieza a pegar también Al silo del rival El canon que se mantiene con vida Bisu que tiene doble canon Por ahora Y tiene un poquito de gas Aunque vemos que Snow También está plantando Su propio gas La Polación 8 Va encima para Bisu Pero no va a ser fácil Tampoco para el Protoss De color azul El salir de su base Con ese doble canon Aunque si consigue De alguna manera Que el silo test te muera Va a poder Quizás hacer el canon Y que no haya contraataque Porque bueno Si consigues plantar el canon En la parte superior Y el otro no tiene Bisu no te lo pueden ver Vemos ahí como Snow Da vueltas Y Bisu que Parece que por ahora Ha pasado lo más peligroso Pero bueno El problema es que No daría una ventaja a Bisu Para decir Bueno Bisu ha ganado la partida Ni mucho menos Bisu está con la partida Más hombres igualada Ahí está poniendo Incluso otro canon más En vez de la core Mientras que el que está poniendo La core es el otro Snow Qué bueno Ahí hace el daño Con los canons Que están en la parte inferior Por el Cybernetic Score Y sí Hay un poquitín De ventaja Y ahí Bisu Tal vez El engineering ¿No? Ese Bueno yo siempre le digo Engineering Entonces Battery shield Sí, sí El si el battery Justo Está Bien, bien, bien Ahí está Bien haciéndole a Bisu Tiene que retroceder Un poquitín Y ese battery Pues que no tiene tanta energía Quiere salir Tiene que esperar un poquito Está Pero el torcede también El ataque de los canons Y a Snow No le ha ido tan bien Con esto No le ha ido tan bien No me lo ha costado Para los trabajadores En el early también ¿No? Para poder hacer ese proxy Y Bisu Entonces ya casi Tiene más ventaja A Bisu Por eso Que por otra cosa Y ahí Entiendo que aquí Tienes que ir a River Macho ¿No? Porque hay canons Hay silots Tienes que ir a River O sea Dragon y River Obviamente Ahí están haciendo Los dos El Dragon range Bisu no está atacando Más probes Bisu no está atacando Más probes Vamos a ver Porque seguro que no Si que lo está haciendo Ya que tiene menos Pero Sale ahí Doble Dragon ya Y también tiene su propio Dragon Bisu Están casi casi igualados No está No está nada claro Bisu ahí está perdiendo Algo está pasando En la base principal De Snow Que nos estamos perdiendo Porque creo que acaba De perder el propio Bisu Allí En la base principal De Snow Sí Ya lo perdió también Sí Y qué música más tensa Justamente La del El juego 600 personas Ya nada más Viendo esto 600 personas Estamos aquí en África Gracias chicos Creo que acabamos de batir Un récord En la ASL Con las 600 personas Infinita gracia Vemos ahí como el silo Jader no muere Por lo tanto Ahora tiene la ventaja Alejandro Sale sale Y parece ser que Bisu Lo va a aprovechar Para tirar ese molesto canon Con las dragones Aunque no hay Dragon range Y vemos como ahí Se tienen que pegar muchísimo A los canons de River Para matarlos Que al primer canon Va a quedar el segundo canon De Snow Y problemas para Snow Que una vez que pierde esos dos canons Le pueden matar el pilón También desde la parte alta En cuanto esté hecho En Dragon range Y luego así El batería obviamente Se va a quedar sin energía Así que va a ir todo Cuesta abajo Para el protot de color rojo Están saliendo con triple gate Con triple gate Bisu Y con cuádruple gate Snow Que va a ir todo a unidades Y mirad ahí como Va a caer la batería de escudos Jan Y Bisu Que bueno Por ahí va a ser muy difícil Que le pasen Con tres canons Más batería de escudos Parece casi imposible Que le suba la rampa Lo que creo que pretende No es mantenerle ahí Encerrarle Y que le cueste mucho Pero ahí está por fin La robo de Bisu Que podría ser quizás El principio De la victoria Del protot de corazón Zola que era esta partida Si probablemente Vamos a ver Porque también No sale Y creo que se ha expandido Snow Vamos a ver Sale algo ahí De la base Me parece que No sé que cosa Creo que Pues los gate Que había puesto Está acá el pylon Ya no hay nada Que lo detenga Podría separar Va a intentar salir Saca los suelos Así Va a salir Va a salir No me gusta nada Todos los dragones de Bisu Están ahí atorados En la rampa Y esto es lo que contaba Snow Pero bueno Parece que aún así Sigue teniendo más Bisu Tenía muchísimos siluos Y consigue salir Ejan Vamos a ver Si mantiene a dragones Con vida o no Porque además Muchos están quedando Ahí atacando a la forge Atacando al pylon Y problemas para Bisu Acaba de poner un montón De dragones ahí Si consigue con los siluos Dar la vuelta Porque tiene tres de ellos Pero mirad ahí Como hay cuádruple Recuerda que además hay cuádruple gate Por parte de Snow Mientras que Bisu So tiene tres Así que hay un dragón más Saliendo de Snow En cada ciclo Mientras que Bisu Pues está sacando solo tres Que no son pocas Tiene dragón Pero va a tener que esperar Al river Y bueno Bisu que ha intentado salir ahí Pero no ha funcionado Y Snow Que mantiene ahí Al prototipo azul Lo encerrado ¿Dónde está el river? Es el river Sácalo ya Sácamelo Lo recién va a poner Robotics Ahí que es eso Robotics Ahí está Lo recién lo pone Pero bueno Está todavía un poquito Adelante de Snow Y bueno Snow va a tener que quedarse Con algunos reruns También en la principal Haciendo bastante daño Y hemos visto que Snow la ganaba Una vez con Proxy Y tal vez quiere llevárselo De esta forma así Poniendo nervioso Aviso Esa salida Tal vez podría Esperar un poquito más Igual No ha logrado Recuperarlo Si subió El rumor En Zelloth Y No sabe qué hace Está Baja el Zelloth Acá lo está esperando Ahí está Le ponen Pylon Snow Para poder ver Qué es lo que va a hacer Súbelos Algunos Y se los va a ver Se los va a ver Ahora mismo Ahí está La escalerita Y se va Va a ver Que tiene Que tiene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La pone el Pylon Los ve Los ve Los zelloth Así que Esto es un aviso De que ya Hay Cheryl Y bueno Esta secuela Lo vio También Adiós El Prof Y tiene que A vender La rampa O a sacar El mismo número De unidades Como el mismo Que ha visto Por lo tanto Ahora con el River Va a tener Muchísimas más opciones Visu Y juega por parte De Visu Como divide la atención Evita que Solo pueda mirar Un sitio El Proton De color rojo Porque el River Y la rampa Es muy difícil Que se pose Consigue pegar un Pelotazo Y tiene que volver A bajarlo La rampa Pero No es nada fácil Y consigue Ya por fin Bajar Visu Y la población Igualadísima Ya Igualadísima La población Y Visu Que está tratando De esconder Las 4 a 1 Pero vienen Por todas partes Ahí va a tener Que Miquela Contra las 4 arriba Y tratar de Moverse hacia arriba Mientras que Le están persiguiendo Así que Visu Tratando de matar La mayor cantidad De dragoons Antes de perder Las suyas Consigue cambiar 2 por 2 Pero ahí ya está Pierde 4 Él Solo pierde 2 Snow Y Visu Que intentaba Quizá matar El Pirón De la izquierda Pero no dar tiempo Y bueno El River Ya está fuera Pero Snow creo que También tiene a Robo Y ahí está Con su propia Sante Si la partida está Exactamente igual De población Para ambos Exactamente igual 55 para Snow 54 para Visu Doble Rear de Visu Y bueno Aquí Snow No creo que Debería de atacar Todavía no tiene su River Cuidado Cuidado Madre mía Qué cerca está esto Está Jan El enfriado Por favor Porque está cerquísima Aquí vamos a ver Si consiguió tirar el pilón Ahí lo va a tratar de tirar Y parece ser que Por fin va a matar Ese Bueno Ese tipo de cosas Es importante Bajar su playblock Aquí al protocolo rojo Vemos aquí Tiene su propio River También Visu Para defender ahí Consigue atacar o no Se le buguea La escala Vino a atacar El pilón que lo mata Y a último toque Ahí está Consigue dejar su playblock A Snow Y cuidado Porque se lleva La Sater Barrio Y tiene Sater Speed Ya tiene Ya tiene Speed Sí Ya tiene Speed Vamos a ver Tiene que hacer el daño Con ese Ya lo sabe Snow Porque no lo alcanzó Viene también El Targun Por la parte central Se va directamente A hacer el ataque Pero ahí hay Un Kano Y un River Así que River War River War Esta se mete Se mete Se mete Lo vio Lo vio Lo vio Hasta el infinito Más allá Sí Hay que bajar Hacer el ataque Vamos a ver Si está Primer ataque Nuevamente Otro más 6 Kills Vamos a ver Otro Uno No No le funcionó Y acá Adiós Adiós Cheryl Ahí lo puede sacrificar Por un disparo No lo salva Se lo lleva Tiene que sacar Otro Cheryl Ya se expande Bisu también Y viene ya El Cheryl De nuestro amigo Snow Vamos a ver Porque comienza a hacer El ataque Se lanza Está muy bien Muy bien Ahí está Caen todos los Celots Todos los Celots Bajan los Rivers Ahí La población Por debajo Un poquito Nada más No Los Rivers Tío Los Rivers De nuestro amigo Binsu Ya casi va Tiene que atacar otra vez No pues han perdido todos Bisu que se va Bisu que se va Está huyendo con la Sattel Rápidamente Pero Snow Ha aprovechado Bisu que creo que Ha sido un error El expandirse Porque tenía Ventaja económica Sobre el rival Y Le había matado Varios trabajadores Ahí vamos un poco En la danza Pero El next era Totalmente innecesario Creo que tenía que haber Intentado ganar Ventaja económica Con la Sattel Mientras que trataba De mantener La parte alta De la rampa Que era la que Defendía fácil Y Y bueno Ahí le ha ganado Bastante Bastante ventaja No está todavía Del todo fuera Bisu porque Tenía una ventaja Al principio Pero A cambio De las tornas Totalmente No va a ser Que debería Poder expandir Y Bisu va a tener Que sacarse Algún milagro Con el micro De River O algo Para poder dar La vuelta Esto Y con una Sattel Que está A nada De vida A tres disparos Así que va a ser Difficilísimo Para Bisu esto Guau Que partida 14 mil Tiene que hacer Pero la Ahí la La danza Del Del River Hace cosa para Es que saber Que ya prácticamente Es Perderse River Te va Prácticamente Así que Snow Cercando Los Nargums También Cercando Por todos Lados Ahí está Vemos Que sale Bisu No Exactamente Y se nos va Bisu Con los Dos Rivers Perdió Los Dos Rivers Sin Chichi Ah Bisu está Muerto Chichi Bueno Tenía que apostar Tenía que apostar A algo Increíble Se la lleva Después de que le vean el proxy Se la lleva Después de que le vean el proxy Y Bisu Que queda fuera Tío Guau Bueno Tal cual Era Impredecible Era impredecible Esto Y es lo que tenemos Bueno Así es la idea Ser gente Es así El nivel Y bueno Pues lamentablemente Tenemos a Bisu Fuera Una pena La verdad Una pena Porque parecía que venía Fuertísimo Y Snow le gana Dos a cero Dos a cero Sí, sí, sí Snow dos a cero a Bisu Y con contundencia Con contundencia Porque Bueno El A Juan Muy bien Pero creo que Creo que Snow ha estado Un poco más Más ágil En las decisiones Creo que Bisu Se ha equivocado En la primera partida Volviendo con el segundo E.T. En vez de intentar Contraatacar Mientras que le atacaban Y en esta última Se ha equivocado Creo que con la expansión Cuando ibas a casa Telespici Podía hacer mucho año Entonces Realmente iban a estar Igualados Y subir la rampa Para no era prácticamente Tipos con el triple canon Más la batería De escudos Y demás Entonces bueno Parece ser que Que no pasa Y tenemos ya ahí La entrevista Que no sé si Has aportado Sí, ya no Sí, sí, sí Dale Fenomenal Dale A tope Bueno La ISL Te felicita Por ser el segundo En pasar Si vamos a tener Una entrevista Con el segundo Jugador Clasificado En la banda De 8 Bueno Le dice Te esperaba ser el primero En el grupo C Pero Ahora es el segundo Cuéntanos Cómo te sientes Bueno Me siento realmente cansado Porque Bueno Después de las De las batallas Contra el arma Y contra el viso Claro Su juego contra el viso Ha sido realmente valioso Y ella le decía No Tú dijiste que ibas a pasar Primero Has pasado segundo Bueno No es lo mismo Bueno Bueno En mi juego contra el larva Ha sido bastante Bastante bueno El juego del larva Y también También los jugadores Han estado desgastados No Viso en este caso Estaba a la espera De un ser O un O un Perotos Para él Era lo que esperaba También Los caster Preguntan Sobre Las decisiones Que tomó Para hacer ese elevator Drop En la primera Contra el viso Va a responder esto Se demora Dice que Dice que Dice que se había Se ha preparado mucho En los nuevos mapas Para todos los match Porque eran ser y prot Además Así que Había pensado también Esa posibilidad En ese mapa Así que Se dio Se dio la alternativa Y lo hizo O sea Básicamente Su respuesta es Me prepararon Todos los mapas Bien En estos matchups Así que Era parte Claro Claro Luego dice Que hizo El proxy Contra Bisu Porque Quería jugar Con su desesperación Porque sabía Que si perdía Esa partida Estaba fuera Entonces Hizo Hizo justamente Eso Y le salió bien Dice algo más Tus últimas palabras Snow Bueno Bueno Sabe que Era arriesgado También No Oh Oh También Ha dicho También Dice que También Dijo que Tal vez No siga jugando Las 6-0 ¿Qué dices? Y que va a ser Lo mejor Por sus Y que va a ser Lo mejor Por sus fans Ahora Bueno Dijo eso No me digas eso Jan Sí No sé Necesita refuerzo No que se le vayan Se fue Rail Y todavía le echan De menos Aquí en el chat Como se vaya Arnou Vamos Vamos a tener Vamos a tener En vez de pronto Se va a llamar Las lágrimas De Ayur O algo Porque Sí Porque ha pasado No tiene sentido Si fuera aviso Entendería eso Pero Pero sí O espero Haber escuchado mal Ojalá Haber escuchado mal Sí Bueno Bueno Lo último Lo último que dijo Fue Voy a hacer lo mejor Que pueda Por mis fans Sí Pero sí Me pareció Entender eso De De que O serán Sus últimas Participaciones Ahí tenemos Ahí tenemos A los Que han pasado Mini Janjay Larva Best Is now Ahí está Sí Ahí está A lo mejor antes Del servicio militar ¿O qué? Es posible Porque Él no ha ido Todavía Sí De repente es eso De repente se refiere A eso Uff Sí Eso debe ser Perfecto Sí 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 Esto es el martes Serjan Rush Royal Hero Y Light Los tres mejores Terran del momento Tío En el mismo grupo Vaya carnicería Terran Que vamos a tener El martes Rush Royal Hero Y Light Y bueno Ya sabéis que Rush Royal Y Light Son los tres mejores Terran del momento Pero sin ninguna duda O sea Pero sin ninguna Janjay Podría estar ahí también ¿No? Vale Quizá le metemos Como cuarto Pero vamos Son estos cuatro hombres O sea Estos tres más Janjay O sea Lo top Top de lo Terran Está aquí Esperando en el martes Vuestras partidas Tenemos ahí a Light Como veis Sonriente Y Tenemos también Rush Royal Y Hero Que bueno Hero Al menos habrá practicado mucho El Cerr contra Terran O sea Que algo que tiene Bueno Porque Mientras que nosotros Tienen que practicar El Terran-Terran Y el Terran-Zer Hero Con que practique mucho El Cerr contra Terran Podría quizás Dar la sorpresa Y pasar a un grupo En el que Sinceramente Los favoritos Creo que son Rush y Light Pero Habrá que ver Habrá que ver Sí Va a estar Va a estar Peleadísimo Ese grupo Totalmente Totalmente Así que bueno Va por ahí Bueno estoy viendo El chat en inglés Y no No me parece Que no No es eso Igual le estoy consultando A Curse Para no asustar A la gente Difícil No Pero sí Puede ser Un tema De De servicio militar Podría ser eso Pero Bueno No nos alarmemos No nos alarmemos Sí porque bueno Se ha pasado mucho En su momento De que Flash Iba a retirar Hace ya Como casi dos años En plan de Por el servicio militar Y al final Se va al servicio militar En cuatro días Creo que es O sea que Ha pasado casi dos años Entonces Y bueno Esperemos que Flash Vuelva después Del servicio militar Creo que tampoco Le va a venir mal Para descansar la muñeca Y todo esto Y nada Con esto nos vamos a despedir Y que ya se están despidiendo También los casterai coreanos Así que ya Un placer tenerte aquí Con nosotros Un placer El castear contigo Este grupo de la muerte Este grupo de la muerte Y finitas gracias A las seiscientas y pico personas Que os habéis pasado por aquí A ver Cómo Se daban de tortas Bisu Edford Snow Y Larva Y nada El martes es la siguiente fecha ¿No? Ya martes a la misma hora Sí Tal cual Tal cual Bueno Nada Gente muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Por Pues Apoyarnos Estar con nosotros Todo este tiempo Bien 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 Mil gracias a todos Ahí está A ese en inglés Llevan el canal Lo han cambiado Sí Vamos a ver Nada Gracias 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 a todos Bueno Sí Nos quedamos sin visu Así que La gente dice Me voy triste Pero feliz Ha pasado Ha pasado Uno de los Expertos Bueno Papi Bisu Papá Bisu Bueno se va Así que nada Bueno gente Espero que Espero que hayan disfrutado Estas partidas Tanto como nosotros Y bueno No ha defraudado Al grupo de la muerte No ha defraudado Para nada Gente Bueno Nos vemos gente Y ya saben Seguimos De Dead Fate También Hoy día tenemos Para ti Hasta hecho Tenemos la Bombastic En menos de 3 horas En casi 3 horas En 2 horas 50 minutos Tenemos la Bombastic Y tenemos todos aquí Que apoyar al Osito A Osudark Que se juega el pase A la siguiente fase Así que nada Muchas gracias Nos vemos un ratito Hasta luego Chao chao Nos vemos Chao chao